Me han considerado como un dios demoníaco por una bruja este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 301 El huevo del palacio del dragón y la conquista de tres monstruos marinos de tercer nivel. En las profundidades del mar, después de que el dedo cortado de Marco Anson se alojara de forma autónoma en la magia del palacio del dragón de Ivita, Ivita se centró en el mar donde su magia del palacio del dragón estaba conectada a él. El buitre, la encarnación de la bruja de Archtone, estaba un poco preocupado. ¿Su majestad? ¿Su majestad? ¿Está bien? Al mismo tiempo, Ivita notó que el dedo cortado de Marco Anson seguía cayendo al fondo del lavabo y estaba en la misma posición que los diez peces que hoy dentro del lavabo. Quiere profundizar y entrar en el mar conectado a la cuenca. Pero no sé por qué, justo cuando estaba a punto de entrar al mar al que estaba conectado desde el lavabo, rápidamente retrocedió, como si hubiera algo aterrador en el mar. Al mismo tiempo, corrió rápidamente hacia el fondo del lavabo, junto al enorme huevo que se gestaba dentro del lavabo. Continuamente se introduce en el huevo una enorme espiritualidad. Desde la última vez que apareció Wang Mue, este huevo apareció en la parte inferior de Dragon Palace Magic. Es tan grande como un adulto y es todo blanco. Sin embargo, Ivita nunca ha descubierto qué tipo de huevo es. Ella solo sabe que parece ser capaz de tragarse el alma de los magos para reponerse. Ivita supuso que podría ser un huevo de dragón o el huevo de alguna otra criatura acuática. En resumen, definitivamente no es sencillo. En este momento, el poder espiritual negro que irradiaba naturalmente el dedo cortado de Marco Anson se introdujo continuamente en el huevo. Ivita claramente sintió que el huevo le estaba dando una respuesta satisfactoria, como si este comportamiento estuviera acelerando su eclosión. Simplemente no sé qué terminará eclosionando este huevo. Ivita miró el dedo amputado de Marco Anson y se puso a pensar. En este momento, parece que es bueno para mí entrar en la magia del Palacio del Dragón con este dedo cortado. Eso es todo, después de todo, esta es una oportunidad que la familia Valgino puede aprovechar. Ivita vio el dedo cortado flotando en el agua del lavabo, señalando, un número quinto hecho de gas oscuro en realidad flotó desde allí. Ivita se sorprendió al ver esto. Porque es obvio que las extremidades de Marco Anson en realidad se convirtieron en maldiciones de barcos piratas, y eran del tipo 5. ¿Qué poderoso sería este Marco Anson si resucitase? Pero lo más importante es que este cambio parece indicar que una de las fuentes de los componentes de los barcos piratas, las partes de cadáveres de algunos muertos poderosos en vida, se pueden convertir en componentes de barcos piratas relativamente poderosos. Los componentes del barco pirata son una parte importante de las leyes del Código de los Siete Mares. Ivita entiende que una vez que los piratas sepan esto, puede haber otra tormenta sangrienta. Ivita volvió su mente al mundo exterior, miró al ansioso buitre y dijo, No hay problema, es solo que el dedo cortado de Marco Anson está alojado en mi magia. No sé qué causará esto. La bruja se quedó atónita por un momento y luego dijo, Su majestad, en mi opinión, esto es algo bueno. Según yo, el cuerpo de Marco Anson ha estado dividido durante mucho tiempo en innumerables pedazos, esparcidos en innumerables lugares. Un área desesperada. Usted mira, el puerto de tránsito donde se esconde el dedo amputado no es algo que la gente común pueda encontrar. Entonces, no tienes que preocuparte por la resurrección de Marco Anson, solo úsalo como un tesoro común y corriente. Eso es todo. Ivita asintió. Subamos primero. Después de que el dedo cortado de Marco Anson entré en mi magia, la tormenta espiritual en este mar de tránsito desaparecerá en poco tiempo. Tenemos que aprovechar este tiempo para volar. La encarnación de la bruja de Hearthstone el buitre miró a izquierda y derecha y, efectivamente, la originalmente asombrosa tormenta de rayos de luz espiritual negra había comenzado a desmoronarse después de perder sus raíces, y no pasaría mucho tiempo antes de que desapareciera por completo. Y los muchos peces marinos y criaturas reyes marinos que dependen del rayo de luz espiritual del dedo amputado de Marco Anson como fuente de supervivencia también perderán por completo el entorno del que dependen. O vete de aquí y encuentra un nuevo hogar alternativo, o espera la muerte aquí. Ivita y la bruja de Hearthstone escaparon de la tormenta espiritual y corrieron directamente hacia el mar. Cuando Ivita miró hacia atrás, vio la pequeña mitad del corazón negro hundirse en las profundidades del mar debido al colapso de la tormenta espiritual. Ivita entendió que si podía recuperar el barco, sería muy beneficioso para ella tratar con la familia Valji. Pero el problema es que el barco averiado del corazón negro sigue siendo demasiado peligroso para mí como para conquistarlo. Por lo tanto, sólo puede esperar hasta que su fuerza se fortalezca y su poder se fortalezca en el futuro antes de buscar el barco averiado. Cuando la bruja de Hearthstone e Ivita abandonaron el mar y volaron hacia la costa, se transformaron en formas humás. El gran caballero de la montaña de hierro se acercó apresuradamente y le dijo a Ivita. Señor, ¿se encuentra bien? Ivita asintió, bruja de Hearthstone, por favor repare el hechizo de protección que cubre este mar. La bruja de Hearthstone inmediatamente sonrió y dijo. Está bien, su majestad, en realidad soy un maestro en hechizos de protección. Davina, como usted sabe, mi aprendiz, le enseñe magia de hechizos de protección. La bruja de Hearthstone extendió su mano izquierda y cantó un hechizo, luego sacó algunos materiales mágicos del carruaje, incluidos cuatro corazones palpitantes, algunas plantas mágicas extrañas y pociones mágicas de color púrpura. Cuando la bruja de Hearthstone vertió el corazón y los materiales mágicos en el mar, cuatro pilares de piedra aparecieron repentinamente desde el mar y se extendieron. El mar que se había convertido en un desastre debido al colapso de la tormenta espiritual, bajo la influencia del caballero de la montaña de hierro. Y otros resultó que la calma volvió a estar. La bruja de Hearthstone le dijo a Ivita. Su majestad, este es un hechizo que he fortalecido con el hechizo de protección original. Los cuatro pilares de piedra que flotan en el mar son la base ante hechizo de protección. El nuevo hechizo puede eliminarnos a usted y a mí. Los forasteros nunca podrán poner un pie en esta agua. A menos que rompan cuatro pilares de piedra al mismo tiempo, los cuatro pilares de piedra deben romperse al mismo tiempo. Mientras haya una diferencia de milisegundos, estos cuatro pilares de piedra renacerán. Bruja de Hearthstone dijo con orgullo. Pero el corazón que acabo de tirar es el corazón de cuatro mamíferos altamente venenosos. Aquellos que rompan los pilares de piedra serán envenenados por este tipo de veneno y básicamente morirán. Y Ron Montampning te escuchó esto y la miró de reojo, desdeñoso de los insidiosos trucos de la bruja. Arabi y Juno Fubar miraron a la bruja de Hearthstone que sonrió siniestramente y todos sintieron miedo. Ivita asintió, para que se pudiera ocultar el secreto del corazón negro. Se hacía tarde y estaba a punto de pedirles a todos que regresaran. Se han explorado los diez años de acumulación y riqueza de la familia Vargi en el puerto de Plánsito y el siguiente paso es prepararse formalmente para lidiar con el poder restante de la familia Vargi. Pero en ese momento, tres sonidos enormes vinieron repentinamente del mar. El sonido era como el de una montaña rompiéndose en pedazos. Se vieron tres monstruos marinos de diferentes formas atravesando el mar y llegando frente al muelle. El monstruo marino Minotauro, controlado por compulsión mental, incluso rompió accidentalmente parte del muelle de madera con sus tentáculos. El monstruo marino Minotauro estaba tan asustado que rápidamente levantó todos sus tentáculos, sin atreverse a tocar nada más. Ivita vio otros dos monstruos marinos, uno de los cuales era un pulpo enorme. Cuando apareció, un enorme remolino apareció de repente en la superficie del mar, como la ira del océano. El otro monstruo marino es un manatí enorme. Su contorno básico es el de una vaca, excepto que hay muchas estructuras en forma de cola de pez en sus cuatro pezuñas y su cola no es la de una vaca, sino la de un pez. Estos tres monstruos marinos son todos del tercer nivel. Es solo que son enormes, por lo que, aunque solo son del tercer nivel, todos tienen las características de sangre espesa, cuerpos enormes y un amplio rango de ataque. Solo entonces supo Ivita por qué el monstruo marino Minotauro parecía tan extraño. La parte superior del cuerpo es una cabeza de toro y la parte inferior es un pulpo, resulta que sus padres son un manatí y un monstruo marino pulpo. El Minotauro, leal a Ivita, le hizo un sonido y este rugió como un volcán en erupción. Señaló a Ivita con sus tentáculos. Al mismo tiempo, su madre manatí y su padre pulpo monstruo marino a su lado también le hicieron sonidos a Ivita, transmitiéndole algún significado, e incluso bajaron la cabeza para expresarle su misión. La bruja de Archton le dijo a Ivita, Su majestad, estos monstruos marinos parecen querer refugiarse con usted Ivita negó con la cabeza. No. Creo que deben haber notado mi magia del Palacio del Dragón. Esta área marina ha perdido el poder espiritual de Marco Anson y ya no es adecuada para que estos grandes monstruos marinos sobrevivan. Estos grandes monstruos marinos en esta área marina, desaparecerán. Quieren entrar en la magia de mi Palacio del Dragón como el dedo cortado de Marco Anson. Mientras Ivita hablaba así, el monstruo marino de tres cabezas miró hacia el cielo y gritó, como si confirmara las palabras de Ivita. Ivita se puso a pensar profundamente. Porque dejar que estos monstruos marinos de tres cabezas entren en la magia de tu propio Palacio del Dragón y se fusionen con tu propio poder mágico puede aumentar tu efectividad en el combate, pero deberían absorber parte de la radiación espiritual del dedo cortado de Marco Anson, lo que afectará tu posición en el lavabo. Eclosión de huevos en el interior. Pero pronto Ivita negó con la cabeza. Primero debe fortalecer su poder de combate y lidiar con las cosas que tiene frente a ella. Por lo tanto, debería aceptar a estos tres monstruos marinos que se rindieron por iniciativa propia. Además, después de conseguir los dos territorios vizcondes, tendré más recursos, no será demasiado tarde para encontrar recursos que puedan acelerar la eclosión del huevo. En la costa, Ivita cantó un hechizo. Al mismo tiempo, hubo relámpagos y truenos en el cielo. Debido a que esta vez hubo que admitir tres monstruos marinos a la vez, provocó una gran reacción mágica. Sin embargo, Ivita tenía experiencia previa en aceptar cráneos con cabeza de toro y sabía que su magia del Palacio del Dragón tenía demasiadas interfeis. Además, había investigado algunos hechizos para aceptar monstruos marinos antes, por lo que ahora puede aceptar todos los monstruos marinos a la vez. En el muelle, la bruja de Archtone dijo con cierta preocupación. Su majestad, ¿está de acuerdo con aceptar tres monstruos marinos a la vez? Aunque hay tres cabezas, debido a que todas son monstruos marinos, podemos usar el mismo hechizo para aceptar. Ivita dijo, no es un gran problema. El caballero de la montaña de hierro dudó en hablar. No quería que le pasara nada al hombre al que acababa de jurar lealtad. Pero él no entendía la magia, así que no tenía nada que decir. Arabi y Juno Fulval, por otro lado, miraron a los tres enormes monstruos marinos con tres enormes remolinos debajo de ellos, con los ojos brillando intensamente. Juno Fulval dijo, este maestro, es realmente asombroso. Sólo él puede ser mi maestro. Arabi incluso sacudió la cabeza y retrocedió, diciendo, este es el maestro más poderoso que he visto en mi vida. Mago, él es incluso tan joven. Es un honor para nosotros ser su alumna. Señorita. Juno Fulval la fulminó con la mirada, es un honor para mí y no tiene nada que ver con usted. No es digna de ser alumna del maestro en absoluto. ¿Por qué aún tienes que quedarte aquí? Cuando regrese a Shenzhen y Hong Kong, encontraré a alguien que te mate. Y ya puedo convocar al pequeño elemento agua, ¿verdad? No eres digno de ser alumno del maestro. Arabi suspiró. Respira. No sólo porque no sabía por qué Juno era tan persistente en apuntar a ella, sino también porque llevaba casi una semana aprendiendo a invocar el pequeño elemento agua, pero suspiraba sin lograr el más mínimo progreso. Por un momento, incluso tuvo dudas. ¿Realmente no hay nada de malo en la forma de hacer las cosas de Juno? Juno. Pero después de un momento, Arabi rechazó su idea. Porque sabe que la mayoría de las personas en este mundo son débiles y Juno sólo intimidará a estos débiles. Antes de morir, su madre la tomó de la mano y le dijo que debía ser una buena persona en esta vida, porque sólo las personas buenas pueden ser recompensadas. Si la vida es difícil ahora, debe ser porque aún no ha llegado el día de las buenas nuevas. Arabi miró la espalda de Ibita, juntando sus manos, sintiéndose lleno de ansiedad. En el muelle, Ibita atrajo a los tres monstruos marinos a su lavabo y, tan pronto como los monstruos marinos de tres cabezas entraron al lavabo, comenzaron a combinarse con la magia del palacio del dragón. Las formas del monstruo marino de tres cabezas comenzaron a mutar. A sus cabezas comenzaron a crecer bigotes carnosos como bigotes de dragón, los bigotes volaban en el agua del lavabo y una marca dorada de garra de dragón con cinco garras apareció en sus frentes. Ibita sintió que el tipo con estas marcas había obedecido completamente sus órdenes, pero sólo conservaba su propia conciencia independiente. Y su propio comportamiento de aceptar criaturas en Dragon Palace Magic también provocó un cierto grado de cambio en Dragon Palace Magic. De ahora en adelante, Dragon Palace Magic no sólo aceptará magia de agua, sino también algunas criaturas. Ibita miró el mundo acuático dentro de su lavabo, el agua dentro del lavabo ahora parecía un acuario ecológico. Están los dedos cortados de Marco Anson, huevos de objetos desconocidos, 28 elementos de agua, un hombre pez espíritu de marea, un hombre de goma con cabeza de toro, 9 soldados dragones de agua y un cuerno de segundo nivel. Un soldado dragón de agua con el poder de un luchador. Al mirar a estos tipos en el agua, Ibita también notó que en algún momento se había convertido en una poderosa mala. Al anochecer, un barco destartalado entró en el puerto de tránsito. Uno de los mástiles del barco de tres mástiles estaba roto. Los barcos cercanos se sobresaltaron al ver el barco y cedieron. Es el Capitán Fantasma atracado en el puerto. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el propósito del barco fantasma que llega a nuestro puerto de tránsito? ¿Qué más puede hacer? Se dice que el Capitán Auf en el Capitán Fantasma es un argel, una vez me encontré con ese barco en el mar, y ese barco era aterrador. Se quedó en un día determinado durante 20, 4 horas, es una anomalía en el mar que circula eternamente y no puede salir. ¿Cómo se hizo amigo de ellos el nieto mayor de la familia Vargi? ¿Qué van a hacer ahora que están anclados en el puerto de tránsito? Capítulo 302 Reclutan 200 de tropas profesionales y el Capitán Fantasma, el pirata fantasma en el mar. En el puerto de tránsito, cuando el barco fantasma llegó a tierra, filas de piratas vestidos de manera muy normal salieron del destartalado barco fantasma. Lo que pasa es que todos suelen llevar tricornios y ropas de marinero que parecen tener décadas de antigüedad. Pero no son fantasmas, sino de carne y hueso, y ninguno de ellos es muy guapo. Mientras desembarcaban decenas de piratas, todos en el puerto huyeron asustados, gritando el barco fantasma se acerca. Un niño pequeño en la calle miró estúpidamente a los piratas del barco fantasma que aterrizaban en el muelle y le preguntó a su madre. Mamá, ¿por qué dices que son barcos fantasma? Parecen humanos comunes y corrientes. Son de carne y hueso, como tú y papá. Papá es un poco más guapo que ellos. Su madre lo miró fijamente. Horror extremo, el pirata del barco fantasma caminó hacia ellos y tapó la bota de su hijo. Cuando los piratas se acercaron, una fina capa de escarcha se condensó en el suelo y penetró un aire frío que no pertenecía al mundo humano. El principal capitán del barco fantasma es un joven que lleva un sombrero de tres picos, una cimitarra con mango de oro y un mosquete negro en la cintura. Miró al niño y a la mujer a su lado, y cuando abrió la boca, incluso la neblina de agua en el aire se condensó. Él dijo, Soy el capitán Dardanikok. Dime, ¿dónde están los malvados villanos y guita Augustus que la familia Valjime pidió que encontrara? La mujer abrazó su cabeza con una expresión de horror en su rostro. Hijo, miró miró al capitán del barco fantasma con esperanza y le dijo, Mientras te lo diga, puedes irte, ¿verdad? Escuché que están reclutando profesionales en las calles de allí. Señaló en una dirección. La mujer oró, Al momento siguiente, la cimitarra brilló con una pequeña luz fría. La posición claramente tenía como objetivo perforarla a ella y a su hijo al mismo tiempo, convirtiéndolos juntos en brochetas. El rostro de la mujer estaba extremadamente pálido y lleno de desesperación. En este lugar donde todos habían huido, ¿quién podría venir a salvarla? Pero en ese momento, el capitán del barco fantasma Lardani Croc de repente sacó una cimitarra de su cintura y la usó para sostener la cimitarra en la mano de su primer oficial. El primer oficial del barco fantasma Clark miró a su capitán con incredulidad. Capitán, ¿por qué no me deja matarlos? El capitán del barco fantasma Lardani Croc dijo, ¿Por qué matar a los niños y a la madre? Aunque somos piratas y barcos fantasma en el mar, no lo somos. Diablo. El capitán del barco fantasma Lardani Croc en realidad guardó su arma frente a todos, y luego hizo un gesto sagrado con el número cuarto con sus manos hacia el cielo. Este es un movimiento de oración muy formal de la iglesia occidental del Señor de toda la creación. Dijo como un creyente devoto. Por favor perdóname, Padre Celestial Todopoderoso hoy haré otra mala acción que te enojará, pero esta vez es para ayudar a mis amigos de la familia Vargi, y también para deshacerme del diablo. De lo que habla la familia Vargi. Amentil de Radani miró a su primer oficial y dijo, Destruye todos los pequeños barcos piratas en la costa, destruye los que actualmente están anclados en el puerto de tránsito, y tal vez prestes los barcos al diablo. Todos los barcos de Ivita. Al mismo tiempo, avanzamos hacia la mansión de la familia Vargi. Esta vez, aunque no vamos a destruir al malvado Vargi, queremos rescatar a los miembros de la familia Vargi que fueron secuestrados por esto es lo que hacemos. Las obligaciones de los amigos son también nuestras obligaciones como miembros de la iglesia del dios de todas las cosas. Vamos. Los piratas del barco fantasma pasaron junto a la mujer como un ejército, y la mujer estaba tan asustada se desplomó en el suelo sosteniendo a su hijo. En ese momento, el niño en brazos de su madre vio el reflejo en los charcos de la calle, en ese momento finalmente entendió por qué estos piratas eran los temidos piratas de los barcos fantasma. Porque los reflejos de estos piratas aparentemente comunes en el agua resultaron ser cadáveres de carroña cubiertos de trozos de ropa podrida, mejillas podridas y globos oculares hinchados y malolientes debido a la podredumbre. Sus verdaderos rostros quedaron completamente revelados en el reflejo del agua. El mar es el mejor lugar para reflejar la verdad. El niño se tapó la boca y emitió un sonido de arcadas. Los piratas del barco fantasma ya se habían ido rápidamente y, al final del equipo, un pirata de repente se giró para mirarlo. El niño estaba tan asustado que quiso huir, pero le pisó el pie derecho con el pie delantero y cayó en los brazos de su madre. El pirata del barco fantasma levantó la cabeza y se rió. Sus compañeros, el primer oficial, el contramaestre Hidardán y Krog levantaron la cabeza y se rieron. En el reflejo de los charcos de la calle, había una hilera de cadáveres podridos. Muy raro. Algunos de los piratas fantasmas levantaron sus armas y corrieron hacia la costa. Encendieron antorchas y prendieron fuego a los muelles y barcos, mientras algunos de los piratas fantasmas se dirigían hacia Valjimanor. La fuerza más baja de estos piratas de barcos fantasma es el segundo nivel de caballeros formales, y todos son inmortales que no están ni vivos ni muertos. No es de extrañar que todos los piratas se retiraran tan pronto como atracaron. Junto al puerto de tránsito se hundieron a causa de los incendios barcos pesados de tres mástiles y barcos medianos de dos mástiles. Un marinero pirata miró de mala gana el barco que se hundía. Si la familia Valjie quiere lidiar con Evita, el hombre de la tierra, ¿por qué nos atacan? ¿No es mejor tener menos enemigos? ¿Por qué nos atacan? Indiscriminadamente. El viejo capitán de un pequeño equipo pirata dijo a su lado. Joven, ¿crees que las cosas son demasiado simples? ¿Crees que los espectadores pueden ver el teatro de forma segura? No, en una guerra real, los espectadores serán los primeros en mira a los piratas en esos barcos fantasma, todos atacan selectivamente. Los barcos destruidos en el puerto son todos los barcos de los piratas pequeños y medianos más débiles. Y también hay barcos que son evitan los barcos de los grandes piratas reales, o incluso los barcos que tienen alguna relación con los grandes piratas. El viejo capitán suspiró. La familia Valjie y el capitán fantasma deberían ser temen que Evita y los demás contraten o tomen prestados barcos de los piratas pequeños y medianos en el puerto de tránsito. Lo hacen para reducir la energía que Evita puede consumir en el puerto de tránsito. Díselo a todos en el puerto de tránsito. La gente que mira el programa al margen, pueden ver este programa, pero tendrán que pagar el precio con su vida. El marinero pirata que fue el primero en hacer la pregunta reprimió su sonrojo. Pero esto es injusto, ¿por qué? ¿Por qué? El viejo capitán pirata le dirigió una mirada fría. ¿Por qué? ¿No sabes en qué clase de mundo estás? En el mundo de los piratas, los débiles merecen ser implicados por los fuertes. Si quieres resentirte, simplemente resiéntete por ser tan débil. Incluso si te paras, cualquiera que esté cerca de dos hombres fuertes estará implicado, muchacho. En el primer mercado del puerto de tránsito, Evita llegó al caballero de la montaña de hierro para encontrar a Wilson que estaba reclutando profesionales en la entrada de la calle. Cuando Wilson vio a Evita, inmediatamente la saludó, en ese momento ya había muchos profesionales parados detrás de él que tenían muchas cicatrices en sus cuerpos y cuyos cuerpos tenían evidentes signos de haber sido transformados en mariscos. Evita miró a estos profesionales, algunas personas relativamente honestas entre estos profesionales seguirían a Wilson y se saludarían un poco, pero la mayoría eran rebeldes. El vampiro Wilson le dijo a Evita, señor, he reclutado a casi 100 profesionales de primer nivel al precio que usted pagó por reclutar profesionales en Ambrose. Son básicamente guerreros, y también hay caballeros de primer nivel. Profesionales de nivel, todos los cuales son caballeros de segundo nivel. Sus cuerpos son los más gravemente dañados. Es solo que, aunque la efectividad en el combate a dos tipos puede garantizarse, todos mueren en el montón de sangre. Pero no se puede garantizar la disciplina. Evita asintió, lo que significa que estas personas pueden no ser obedientes. Sin embargo, los profesionales reclutados en este tipo de lugar probablemente hayan sido piratas por un tiempo, y son el tipo de personas que podrían robar a sus empleadores de vez en cuando, por lo que no puede esperar demasiado. De todos modos, la gente del lado de la familia Valjie es solo un poco mejor que la mía. Nadie en el mundo pirata es rebelde. Evita escuchó a los profesionales hablar de sí misma en voz baja, estos profesionales susurraban, incluso cuando los miraba, solo podían susurrar como máximo. ¿Nuestro empleador es tan joven, lo han destetado? Si alguien supiera que estamos recibiendo órdenes de un bebé tan pequeño, mis amigos se reirían hasta la muerte. Es difícil tener un trabajo estable hoy en día. Como pirata, es fácil para el intendente, el capitán y el primer oficial intimidar y robar la parte. Es mejor ser un mercenario. Así que, solo tengan paciencia. Pero es demasiado joven. ¿Cuál es su nivel profesional de mago? ¿Nivel? Evita los miró, pensando en cómo domesticar a estos lobos salvajes desobedientes. Para tratar con estas personas, usar tus propias fuerzas es la mejor opción. Estas personas son las que temen la fuerza pero no la virtud. Cuanto mejor los trates, más arrogantes se volverán estas personas. Después de que Evita pensó claramente en la política, les dijo. Ya que se han unido a mi lado, tengo tres reglas simples que deben cumplir. Primero, no se les permite renunciar a mitad de camino. Aquellos que lo hagan a mitad de camino serán en segundo lugar, no debes desobedecer mis órdenes, de lo contrario serás considerado un traidor y te matarán sin piedad. En tercer lugar, tengo un pequeño pasatiempo, es decir, me gusta para tratar con gente espinosa que no me escucha, así que la tercera regla es bienvenida. Alguien viene a provocarme. Evita la deó levemente la cabeza y los miró con fingido desprecio. Efectivamente, alguien no pudo evitarlo más, y un caballero de primer nivel salió corriendo y dijo. Eres demasiado arrogante. Si estableces reglas así, ¿seguiremos siendo mercenarios? Bebé, déjame decirte, en este mundo pirata en este mundo, ¿a quién le importa si eres el empleador o no, podemos hacer lo que queramos? Aquí podemos hacer lo que queramos. Si no te gusta, puedes despedirme, pero prometiste darme. Se debe pagar el salario de un año. O puedes complacerme y tal vez pueda ayudarte con el trabajo antes de que pudiera terminar de hablar, una figura alta de color púrpura se levantó detrás de Evita, la encarnación de arrojar. Magia un enorme cuerpo de energía, que sostenía el látigo mágico de la bruja púrpura, lo azotó hacia abajo, dejando una enorme marca de látigo directamente en la calle, así como un charco de cadáveres destrozados. Todo terminó antes de que alguien pudiera ver con claridad. Todos los mercenarios de Evita miraron esta escena en estado de shock, porque Evita se movió demasiado rápido y casi mata al caballero de primer nivel al instante. Ni siquiera podían ver con claridad. Algunos piratas estaban incluso aturdidos, solo podían mirar las enormes marcas de látigo y los cadáveres en el suelo y dijeron. ¿Qué pasó? Y los tres caballeros de segundo nivel entre los mercenarios se miraron entre sí con expresiones extremas en sus rostros. Feo. Sabían que si el látigo hubiera caído sobre sus cuerpos, habrían resultado gravemente heridos. Las tres miraron a Evita quien bajaba la cabeza para arreglarse las uñas, estaban horrorizadas porque Evita no tenía expresión en su rostro, definitivamente era una persona despiadada. Ver para creer. Los tres mercenarios de segundo nivel quedaron convencidos de inmediato, sabían que aunque Evita frente a ellos era un poco más joven, definitivamente sería la pequeña señora suprema de este puerto de tránsito. Fue demasiado cruel. Muchos viejos capitanes piratas dirían algunas palabras antes de actuar, e incluso darían algunas oportunidades a los miembros de la tripulación que cometieran errores, pero Evita mató una hormiga con un látigo, acabando con una preciosa profesión. Tres caballeros de segundo nivel se pusieron de pie con decisión, inclinaron la cabeza ante Evita y dijeron, Capitán, soy Nad Nadarevich. Estoy muy feliz de trabajar como su capitán. Por favor cuídeme. Capitán, soy Ambrose Cornel. Mi evaluación anterior de usted ahora parece ser mi fantasía ignorante. No importa. Yo, Capitán, soy Bokar. Alder. Los otros profesionales de primer nivel también quedaron impresionados por la fuerza y la crueldad de Evita. Anunciaron sus nombres uno por uno y sus actitudes se volvieron mucho más respetuosas. Evita miró a estas personas, su comportamiento de ahora puede tener efectos secundarios en otros lugares, provocando descontento en el ejército y provocando problemas ocultos, pero sólo en el mundo pirata, esto debe hacerse. Porque aquí nadie merece la tolerancia y la amabilidad que los demás le muestran. Como ellos mismos mostraron indiferentes a la brutal muerte de sus colegas, simplemente se alegraron de estar bien. Quizás todavía se regodeaban por el hecho de que la persona que enfureció a Evita fue asesinada, pero fueron sabios y no se destacaron. Entonces, ¿por qué los demás necesitan ser tolerantes con ellos? Si un gobernante gobierna a personas normales, debe tener cuidado de que su nivel moral no sea demasiado bajo, lo que conducirá a la desorganización del ejército y a la deslealtad del ejército. Pero para estas personas, Evita sabe que si prestan atención a moralidad, sólo pensarán que son débiles, sólo se aprovecharán de ello. Son ellos quienes se han hecho indignos de ser tratados bien por los demás. Al ver a Evita sometiendo fácilmente a los profesionales piratas rebeldes, el caballero de la montaña de hierro se paró detrás de Evita y asintió levemente, suspirando en su corazón que su nuevo señor no era de hecho un personaje simple. Al mismo tiempo, un hombre con la ropa rota y sangre por todo el cuerpo irrumpió repentinamente en la calle, Evita se dio vuelta y frunció el ceño, porque este hombre resultó ser el Capitán Sam. El Capitán Sam le gritó a Evita. Jefe, ¿hay alguien? No, lo hay, de todos modos, la familia Valgi nos ha atacado de nuevo, esta vez es el barco fantasma. Ahora están atacando la costa y su mansión. El gran caballero de la montaña de hierro tocó las dos espadas en su cintura. Desde que fue capturado por los piratas de la familia Valgi y traído aquí, todavía tiene que encontrar un lugar para desahogar su ira. Ahora la energía maligna en su cuerpo estaba lista para salir, como un tigre que quería comerse a la gente. Como el mejor caballero y famoso maestro del estilo de la doble espada, quiere vengar su reputación. La familia Valgi. Wilson y la bruja de Archtone también entrecerraron los ojos y se burlaron una y otra vez. La bruja de Archtone le susurró a Evita. Tengo la premonición de que los demonios del infierno vendrán a mí recientemente y firmarán un contrato conmigo. Su majestad, es posible que mi poder de combate no sea estable durante este periodo. Evita negó con la cabeza. Justo a tiempo para intentarlo, los mercenarios que replutamos son leales a nosotros, y mi magia del palacio del dragón ha aumentado su poder. Desde que me convertí en mago oficial, no he usado la magia del palacio del dragón para luchar contra el enemigo. Vámonos. Todos eran asesinos. Tenten asintió. Capítulo 303 Componente Tipo 4. Convicción. La mansión Balgi original ahora estaba llena de fantasmas. Las verdaderas identidades de los atacantes se reflejaron en la artística fuente de la mansión. Este es un grupo de piratas no muertos con fuerza e inmortalidad de caballero de segundo nivel. Este grupo de piratas está a punto de irrumpir en la villa de la mansión, eliminar a los profesionales y marineros que Evita dejó aquí y rescatar a los miembros de la familia Balgi que están encarcelados allí. Clark, el primer oficial del barco pirata fantasma, levantó la cimitarra que tenía en la mano y dijo a los piratas detrás de él. Jóvenes, entren corriendo, maten y roben a todos por mí. El capitán Dardani Klock dijo. Mi primer oficial, eres demasiado grosero. Esto no funcionará. Esta es la mansión de la familia Balgi, y prometo devolver todo intacto al propietario original. El primer oficial Clark miró al capitán Dardani Klock. La mitad de su cara. Se reflejó en la fuente, mostrando su verdadera apariencia, un rostro corrupto. Entonces simplemente mata a la gente de Evita. Adelante. Siguiendo la orden del primer oficial, los piratas del capitán fantasma corrieron hacia la puerta de hierro de la villa señorial. La puerta de hierro había sido reforzada y había cuatro adentro. Había un soporte triangular de hierro como soporte y cadena antirrobo, pero aún no era suficiente frente a los piratas no muertos de más de treinta caballeros oficiales. Con sólo un impacto, la puerta de hierro de la mansión ya fue derribada. Los cinco guerreros profesionales detrás de la puerta que sostenían la puerta fueron noqueados. Como resultado, tres guerreros incluso se rompieron los brazos. Los piratas fantasmas levantaron sus cimitarras y se emocionaron. La puerta está abierta. Entrad corriendo. En ese momento, dos sirvientes llevaron a un hijo de Mklauglin Bargi y a la hija adolescente de la familia Bargi hacia la puerta. Estos dos tan pronto como el sirviente vio a los piratas fantasmas, dijo alegremente. El dueño de la familia dijo que vendrías a rescatarnos en este momento, y efectivamente viniste. Aquí soportamos la humillación y pretendemos traicionar a la familia, para que podamos encontrar la oportunidad de llevarnos a la joven y el pequeño con nosotros. El joven maestro salió del calabozo. Dardan y Krog dijo, ¿Dónde está Mklauglin Bargi? Este es el objetivo más importante de su operación. Mklauglin Bargi es un miembro de la familia Bargi. El mayor el hijo es la segunda generación más importante de la familia Bargi. Los dos sirvientes parecían preocupados. No sé qué tipo de magia usaron esos malditos habitantes de la tierra con nuestro joven maestro. Queríamos rescatar al joven maestro de la mazmorra, pero el joven maestro dijo que era inútil. No podía derrotar a Evita. ¿Qué debería hacer? ¿Sí? Todo es inútil, y en realidad se negaron a ser rescatados por nosotros. Entonces, Dardan y Krog parecía impaciente. Basura, dale la oportunidad de irse, ¿por qué no te vas? El primer oficial Clark dijo, luchemos, entremos juntos. Pero cuando estaban a punto de precipitarse, el cielo de repente se volvió denso. Nupes oscuras. Un enorme tornado apareció entre las nupes oscuras del cielo, con un dragón de truenos y relámpagos asomando en él, el aterrador poder de los truenos y relámpagos cayó con la majestuosidad de juzgar a todos los seres vivos, ejerciendo una enorme presión sobre todos los presentes. Todos los piratas del Capitán Fantasma parecían solemnes ante esta aterradora presión. ¿Vamos? ¿Luchar? ¿Cómo puede ser tan fácil? Hoy quiero que no tengas forma de avanzar o retroceder. No importa si estás avanzando o retrocediendo, será igualmente difícil avanzar. Un rayo salió de la boca del dragón del trueno, uno tras otro, cada uno golpeando a los piratas fantasmas en el patio. Los piratas fantasmas, que tenían la fuerza de siete caballeros formales, fueron directamente partidos en dos por Tunder. Los piratas fantasmas sintieron el poder de la magia del rayo dirigida hacia ellos y apareció una rara emoción de miedo. El primer oficial del Capitán Fantasma abrió mucho la boca, miró al dragón del trueno en el cielo y dijo, ¿Cómo podría existir un poder mágico tan poderoso? Según la inteligencia, la otra parte es sólo un mago de segundo nivel. Maldita sea til de los ojos del primer oficial Clark se pusieron en blanco. Estaba dando vueltas, sin saber en qué estaba pensando. El Capitán del Capitán Fantasma Rardani Krog miró al dragón, sacó el mosquete insertado en su cintura y apuntó. No es de extrañar que la influencia de la familia Bargy en el puerto de tránsito sea erradicada, por eso. Disparó un tiro al dragón del trueno. En el momento en que la bala salió de la boca del mosquete en su mano, una luz roja se reunió a su alrededor y luego golpeó la cola del dragón del trueno en el cielo, donde explotó. Un rojo halo. Es tan poderoso que todavía subestime esta magia del rayo. El Capitán del Capitán Fantasma Rardani Krog dijo, este juicio no puede matar de un tiro. Truenos y relámpagos cayeron del cielo como jabalinas hacia él. El Capitán del Capitán Fantasma Rardani Krog levantó su mosquete que rompe el pecado, apuntó a las jabalinas de truenos y relámpagos y disparó cinco tiros rápidamente. Las cinco balas destruyeron el siete relámpagos, debido a que hay dos balas, mata a dos pájaros de un tiro. El dragón del trueno se abalanzó, lanzando a una docena de caballeros fantasmas en el aire. Y Rardani Krog saltó y evitó al dragón del trueno que se abalanzaba. Entonces. El dragón que regresó al cielo abrió su boca y escupió cientos de jabalinas de truenos y relámpagos. Por un momento, envolvió todo el patio y envolvió a todos los intrusos. En los truenos y relámpagos, Ibita lideró al caballero de la montaña de hierro y al entraron Hearthstone Witch, Wilson y un grupo de profesionales. Los dos sirvientes en la puerta de la villa sostenían a su pequeño amo y temblaban, pensaron que iban a escapar, pero ahora parece que todavía sufren un mal destino. La familia Varg y los dos niños miraron a Ibita con odio y miedo mientras ella entraba con sus tropas. Ibita bromeó con los piratas en el barco fantasma. Ya que tienen las agallas para llevar a la gente a mi territorio, ¿por qué irse en un lugar así? ¿Apurarse? Chasqueó los dedos y el dragón del trueno entró en su ojo derecho. ¡Qué poder tan aterrador! El capitán Gardani Croc se levantó del suelo y se quitó el polvo de la tierra de su cuerpo. Exudaba el poder y la majestuosidad de un caballero superior de cuarto nivel. Ya que ya tienes una fuerza tan poderosa, ¿por qué? Debo irme. Y robar las cosas de la familia Varg y. Aunque el capitán fantasma no es el mejor barco pirata, hoy todavía queremos ocuparnos de los negocios entre la familia Varg y usted. Ibita le dijo al capitán Gardani, eso es todo. Estás rebosante del corazón de la Santa Madre. Te sugiero que vayas a la iglesia, que baje la imagen de la Virgen y subas tú mismo. Eres tan generoso y amable, entonces ¿por qué no te importa cuántos barcos mercantes roba la familia Varg y todos los días, o cuántos esclavos humanos vende la familia Varg y a países que creen en el dios de las bestias todos los días? Lo repito, la familia Varg y me debe dos mil condados y tengo documentos legales para demostrarlo. Gardani Croc el capitán se conmovió. Realmente no sabía que la familia Varg y todavía estaba involucrada en el comercio de esclavos con paganos. Es un creyente devoto, pero investigará este asunto más tarde. The captain Danicro dijo a Ibita, si realmente tienes documentos legales, entonces puedo apoyarte y negociar con la familia Varg y, por ejemplo, dejar que te devuelvan un bizcondado para equilibrar los intereses de ambas partes, pero la premisa es que liberas a la familia inmediata. Primero los miembros de la familia Varg y. De lo contrario tendré que tomar algunas malas decisiones. Ibita se burló, y la bruja de Hearthstone se adelantó y miró al capitán Dardanicro que de arriba abajo. El capitán Dardanicro que quedó atónito por la vieja bruja. Mirarme. ¿Qué hacer? La bruja de Hearthstone se burló. Estoy mirando a la persona malvada que se hace pasar por un transeúnte, hablando del bien y del mal aquí, pero con cada boca abierta, hay dientes de caníbal expuestos. Lo que más odio es la gente hipócrita. ¿Qué hay de malo en ser un villano directamente y por qué tengo que encubrirlo? ¿Qué tan bueno sería si dijeras que quieres ayudar a la familia Vargi a lidiar con nosotros? Dardanicro que el capitán apretó la mano y la bruja de Hearthstone se quedó sin palabras. Apretó los dientes y dijo. Por el bien del dios de todas las cosas, no quiero hacer esto. Oficial jefe Clark, traiga a ese hombre y deje que estos terrestres vean las consecuencias de ser enemigos de nuestro barco fantasma. Capítulo 304. Leyes afiliadas a los barcos fantasma. Frente a la mansión Vargi original y ahora a la mansión Ibita, un grupo de piratas no muertos inmortales trepó desde el suelo, y aquellos que habían sido destrozados en varios pedazos por un rayo usaron la parte superior de sus cuerpos para arrastrarse por el suelo y recogerlos. Los fragmentos esparcidos por todo el lugar para ti. Como resultado, Ibita y otros vieron a un grupo de piratas luchando por partes de cuerpos dentro de la mansión en el patio exterior de la villa. En ese momento ya estaba oscuro. La luna está alta en el cielo y resulta que está llena. Bajo la luz de la luna llena, el verdadero rostro de estos no muertos se puede ver de un vistazo. Sus cuerpos normales son todos falsos y sus cuerpos podridos que no están ni vivos ni muertos son su verdad. Vaya, vaya, este brazo es mío, y el brazo más delgado es tuyo. Pedo, perdí tu brazo cuando jugabas conmigo en el barco. Entonces este brazo delgado te pertenece. Dame mi orejas hacia atrás, pervertido, ¿por qué quieres tres orejas? ¿Eres una bestia de tres orejas? ¿Te pasa algo? Los sirvientes que viven en Ibita Manor fuera del complejo de villas presenciaron esta escena desde las ventanas de la casa comunal donde vivido. Todos parecían horrorizados. Estas personas no son mortales en absoluto. Son un grupo de muertos vivientes malditos en el mar. El cuerpo del capitán Dardan y Croc se pudrió bajo la luz de la luna, abrió la boca, que se había podrido hasta el punto de exponer las raíces de sus dientes, y dijo. Landlander, nunca querrás adaptarte al océano. Nunca querrás conquistar el mundo pirata. ¿Crees que entiendes el océano después de pasar unos meses en el mar? No, nacimos en el océano. Murieron en el océano, e incluso después de la muerte todavía se convirtieron en almas inmortales que vagaban por el mar. Al escuchar esto, los piratas del barco fantasma dejaron lo que estaban haciendo y se rieron ferozmente a la luz de la luna. Ja 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 ja, mientras se reían, sacaron en público a un hombre con una cadena de hierro alrededor del cuello. El capitán Dardan y se rió fríamente. ¿Mira quién es esta persona? Ibita vio a la persona claramente, sus pupilas de repente se entrecerraron y al mismo tiempo se sintió extremadamente enojada en su corazón. El gran caballero de Iron Mountain apretó la espada en sus manos y Wilson, el vampiro de cuarta generación, se sorprendió. ¿Cómo es posible, en realidad lo capturaste? El miserable prisionero del barco fantasma que fue capturado por los piratas del barco fantasma y tratado como un mono era en realidad el intendente pirata que anteriormente sirvió a Ibita Dua Greglewski. Dua Greglewski miró a Wilson con torpeza y se lamió la lengua. No es nada. Estos muertos se rompieron en mi residencia y me atacaron de repente. Maldita sea, no esperaba que terminara así. Capitán Dardan y, no serviré en su barco. Puede matarme. Incluso si muero, no quiero convertirme en un no muerto sin sentido y nunca tener la oportunidad de vivir o morir otra vez. A el primer oficial Clark lo aboceteó en la cara, lo que le hizo soltar un grito, lo que le hizo el sudor goteaba de dolor y le arrancaron un diente en la boca. Dua Greglewski jadeó y miró a los piratas en el barco fantasma y dijo enojada. Están en contra de las reglas. Los piratas no pueden atacar al intendente. Esta es una regla tacita. Incluso si son un barco fantasma en el mar, pueden hacerlo. No hagas esto. Ibita miró al capitán Dardan y con una mirada aún más cruel. Parece que la expedición a Cross Island no puede retrasarse más. Mire el hecho de que solo ha estado en el puerto de tránsito durante unos días, y la otra parte está buscando un asesino nuevamente, vino a asesinarlo y luego envió un barco fantasma para atacarlo. Cuanto mayor sea la demora, más podrá la familia Vargi movilizar sus conexiones. Cuanto más desventajoso sea para uno mismo. Es solo que Ibita se dio cuenta de que aunque el capitán del barco fantasma de la Santísima Virgen frente a ella era un poco difícil de tratar, su fuerza no importaba, aunque eran fuertes, todavía podía pensar en una manera de lidiar con ellos. A ellos. La clave está en su inmortalidad. Hoy, incluso si el dios Leo, el máximo guerrero de sangre divina del cuarto nivel, viniera, todavía estaría preocupado por este grupo de muertos vivientes malditos, cuyo tiempo se detuvo para siempre en un ciclo de 24 horas, haciendo los inmortales. Ibita le dijo al capitán Dardan y. Solo porque ha hecho algo por mí, ¿lo vas a arrestar? Dardan y Cloque sacudió la cabeza. Ese no es el caso. Dijiste que la familia Vargi te debe algo y debe devolvértelo, pero este tipo también me debe algo. Todo lo que le hayan quitado al capitán fantasma debe ser devuelto después de un año. Diez veces la riqueza, aquellos que desobedezcan deben servir al capitán fantasma y convertirse en un fantasma en el mar sin gusto, sin olfato e incapaz de sentir la existencia de cosas buenas. Este tiempo tiene un límite de tiempo. Doscientos años, por supuesto que yo puedo elegir no usar este derecho, pero cuando noto ciertos barrenadores, puedo ejercer mis derechos. Esta es la ley de mi barco. La ley subsidiaria dada por la ley del Códice de los Siete Mares. Señor, va, por favor dígale al señor Ibita, dígale la razón por la que quiero arrestarlo. Dua Greglewski, quien era conducida por un barco pirata fantasma con una cadena de hierro, lo miró abatido. Ibita dijo. Señor Ibita, tiene razón, este asunto en realidad no tiene nada que ver contigo. Una vez te dije que mi reputación fue arruinada debido a la persecución de la familia Vargi. Ya no puedo ser intendente, pero ¿sabes cómo puedo hacerlo? Regresó. Ibita levantó la cabeza y miró al capitán del capitán fantasma, ya teniendo la respuesta en su corazón. Dua Greglewski dijo con una cara gris. Así es, debes tener la respuesta en tu corazón. Me hice a la mar cuando estaba en mi punto más bajo y me encontré con el capitán fantasma en el mar. En la niebla blanca, estaba invitado a abordar el barco. Descubrí en la cubierta del barco que su barco aparentemente en ruinas en realidad estaba hecho de oro. Me moví fuera de la cubierta del barco durante un día entero. Un cubo de lingotes de oro, justo cuando estaba a punto de partir. En la cubierta del barco, el capitán Dardani apareció de repente en el barco fantasma vacío y me advirtió que si me llevaba un cubo entero de lingotes de oro, en un año me devolvería 10 barriles de lingotes de oro. Me advirtió que si no tengo tanta habilidad, debería tomar menos. Porque una vez que violó el acuerdo, debo servir en el capitán fantasma durante 200 años. Dua Gregold y Gregold y apretó los dientes y se arrepintió. Yo estaba tan obsesionado en ese momento que pensé que primero obtendría la riqueza y luego hablaría de ello, así que tomé el cubo de lingotes de oro sin miedo. Pero un año después, nadie vino a buscarlo. Yo, pensé esto. El asunto había terminado, ¿quién sabía? Y Vita lo miró y dijo que el capitán fantasma sí tenía la base legal para capturarlo. Y Vita preguntó de forma extraña. ¿Se puede dar a un barco la ley del código de los siete mares, una ley subsidiaria? Dijo sin rodeos el capitán Dardani. Esa es una ley subsidiaria que nació inmediatamente cuando se estableció el mundo pirata. Esta ley subsidiaria se divide en muchas partes, formando automáticamente barcos fantasmas de diferentes tamaños en el mar. Este es un barco fantasma bajo la ley de los siete. Ley del código de mares. Y Vita guardó silencio. Esta ley del código de los siete mares es de hecho una ley a nivel de reino. Incluso si sólo se infringe, todavía tiene leyes subsidiarias como el gran muro marino, puerto de tránsito, las cinco leyes especiales del puerto central y el fantasma. Derecho naval. Me temo que el reino de Alsacia, que tiene más de una ley completa a nivel de reino, tendrá un poder mucho mayor. Es sólo que el barco fantasma frente a él se llevó a las personas que le habían servido, lo que sería un duro golpe para su propia moral. Además, si la otra parte hiciera tal cosa en este momento, me temo. Principalmente estaba apuntando a él y reprimiendo su propia arrogancia. Y Vita no habló durante un rato, pero estuvo pensando en contramedidas. Justo cuando el capitán Dardani sintió que el silencio de Y Vita se debía a la depresión. La bruja de Artstone salió y le dijo al capitán Dardani. Genial, si te lo llevas, podemos pagar 600 libras de oro menos. Él nos ayudó a ordenar la propiedad de la familia Valji antes, pero no le he pagado. Si insistes en llevártelo, jajaja, hemos obtenido ganancias. Gracias, pequeños piratas. Tan pronto como estas palabras salieron, todos los piratas en el barco fantasma, incluido el primer oficial Clark y el capitán Dardani, guardaron silencio e incluso comenzaron a preguntarse si realmente estaban ayudando al enemigo al hacerlo. ¿Cómo crees que están ayudando al enemigo a ahorrar dinero? Dua Grigolewski después de escuchar esto, sentí como si mi conciencia estuviera siendo alimentada a los perros. Aunque él no era una buena persona como intendente, al menos estaba en contra del ataque de Yvita a la familia Barwi. El comportamiento todavía es totalmente apoyado. El caballero de la montaña de Hierro y Wilson del lado de Yvita miraron de reojo a la bruja de Artstone. La bruja de Artstone habló con sinceridad, dejando tanto al enemigo como a los transeúntes en silencio y conmocionados. Después de un período de silencio y pensamiento, el capitán Dardani dijo a los piratas del barco fantasma, vamos. Los piratas del barco fantasma inmediatamente arrastraron a Dua Grigolewski fuera de la mansión. El primer oficial Clark le preguntó al capitán Dardani con incredulidad y dijo, vamos a dejarlos ir? ¿No vamos a salvar al nieto y a la nieta de la familia Barwi que usted quiere salvar? Maldita sea, no. Matarlos. Todo me hará sentir incómodo. El capitán Dardani lo miró, se dio la vuelta y luego le susurró. Yvita, ese mago de la tierra, su magia de relámpago acaba de destruir no solo los cuerpos de nuestra tripulación son tan simples, encontré que la espiritualidad de nuestra tripulación ha sido danada. Para los no muertos, esto es un verdadero golpe. El primer oficial Clark quedó atónito. ¿Qué? La magia del trueno del mago es tan poderosa. Por supuesto que no debemos tener demasiado miedo. El capitán Dardani no entró en pánico. Simplemente no quiero luchar contra él sin conocer su inteligencia. Eso sería perjudicial para nosotros. Si realmente tenemos que luchar, tenemos más posibilidades de ganar, porque después de todo, no somos muertos vivientes comunes y corrientes. Somos fantasmas marinos malditos, nuestro tiempo siempre permanecerá en el mismo día. El día más pecaminoso. Mientras pase la medianoche a la noche, no importa qué tipo de daño suframos, podemos recuperarnos directamente. El capitán Dardani suspiró. Esta es la consecuencia de que blasfememos contra el dios de todas las cosas. Al ver a estos piratas del barco fantasma arrastrando a Dua con cadenas de hierro, Ivita supo que si no intervenía en este asunto, la gente en el puerto de tránsito pronto lo sabría y la ayudaría. Es igual a la muerte. Esta es una conspiración de la familia Vargi. Quieren aislarse por completo. Pero, pero hay una cosa que quiero decir. El señor de Warg le debe 10 barriles de lingotes de oro, por lo que, de acuerdo con las leyes de su barco, ciertamente está calificado para llevárselo. Ivita dijo, es solo que hay una cosa, no es como si fueras el único en el mundo que tiene leyes en tu nave, y nadie más tiene leyes. Así que creo que tomarás la iniciativa de volver a verme más tarde. Será mejor que seas rápido y hagas las cosas simples. El capitán Dardani se detuvo, y los piratas del barco fantasma también se detuvieron. El capitán Dardani miró a Ivita con recelo. Iremos a usted para resolver el asunto. Podemos irnos de aquí directamente. De todos modos, el objetivo se ha logrado. Por supuesto, también puede utilizar a los dos hijos de la familia Vargi a cambio del señor de Warg. Reemplazar 100 años de servicio en mi barco. Vale la pena. Puedo darte 3 horas para pensar en ello, porque saldremos del puerto de tránsito en 3 horas, señaló Ivita detrás de ella. No, no tomará 3 horas. No creo que necesite dos niños para comerciar contigo. Porque acabo de reclutar a casi 100 profesionales de primer nivel, pero ahora solo traigo 10, ¿sabes por qué? El capitán Dardani, el primer oficial Clark y los piratas del barco fantasma miraron a Ivita con los ojos muy abiertos. Y Beta dijo, le pedí a 90 profesionales de primer nivel que fueran al muelle a buscar su barco. En este momento, deberían haber comenzado a remolcar su barco. Creo que si quiere regresar al suyo, es mejor regresar. Señor Duval para mí. La riqueza de la familia Valgi aún no está terminada y todavía lo necesitan aquí. No puede irse por el momento. Los piratas del barco fantasma de repente se echaron a reír. Dijo arrastrar nuestro barco fantasma. Jaja, sería bueno si el barco fantasma realmente desapareciera, pero desafortunadamente eso es poco probable. No importa cómo destruyas el barco fantasma, se recuperará el siguiente. Tal como están las cosas, ese niño en realidad quiere usar nuestro barco para amenazarnos, jajaja. El capitán Dardani sonrió y le dijo a Ivita. Incluso si volteas mi barco en el mar y lo hundes hasta el fondo del mar, siempre que haga sonar un silbato, y automáticamente flotará desde el mar. Joven señor mago, todavía eres demasiado joven, Ivita se cruzó de brazos y cruzó el pecho, mientras que la bruja de Hearthstone al lado él mostró una expresión sarcástica, una mirada esperada. Ivita les dijo a los piratas del barco fantasma. Están equivocados. Ni pensé en destruir el barco fantasma que parecía hundirse, ni fui tan estúpido como para dejar que su barco se hundiera en el fondo del mar. Simplemente dejé que los hombres usan cadenas de hierro para tirar de su barco a tierra. Los piratas del barco fantasma parecían haber sido estrangulados por una mano gigante al mismo tiempo, y ninguno de ellos podía reír a carcajadas. Los rostros del capitán Dardani y el primer oficial Clark se volvieron sombríos al mismo tiempo, sus feroces rostros de no muertos mostraban miradas feroces. El poder del barco fantasma proviene del mar y, una vez que es arrastrado a tierra, pierde la mayor parte de su poder. El movimiento de Ivita es de hecho el mejor movimiento para lidiar con el barco fantasma. Usaron el barco fantasma para vagar libremente por el mar, por lo que se dejaron llevar, pero se olvidaron de protegerse de la tierra. Esta maldita gente de la tierra. Solo a ellos se les ocurriría tal truco. Rugió el capitán Dardani. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer a mi barco? Devuélvemelo. Los piratas del barco fantasma estaban realmente asustados. Landlanders, ¿qué le van a hacer a nuestro barco? El barco es nuestro único hogar. ¿Qué están haciendo? ¿A dónde arrastrar nuestro barco? Eso es demasiado. ¿Se atreven a robar el barco fantasma? Y quiero que tengas una buena muerte. Trae nuestro barco de regreso rápidamente. Un hombre no muerto de mediana edad que sostenía una espada punzante de repente corrió hacia Ivita, con los ojos llenos de locura. Capitán, ya no me importa, debo matarlo hoy antes de que los no muertos pudieran acercarse a Ivita, el caballero de la montaña de hierro lo bloqueó con dos grandes espadas de hierro. No importa cuánta fuerza ejerciera sobre las espadas del caballero de la montaña de hierro, era como una piedra hundiéndose en el mar. El gran caballero de la montaña de hierro les dijo a los no muertos con indiferencia. Sois dignos de estar cerca de Lorivita. Al momento siguiente, una figura de goma con cabeza de toro rebotó en el suelo como una pelota de goma y golpeó a los no muertos. Derribándolo por completo. Los compañeros del pirata no muerto también sacaron sus espadas de caballero e insertaron sus espadas en el cuerpo del minotauro desde ambos lados. Los ojos de los dos piratas no muertos se llenaron de sorpresa. ¿Éxito? ¿Quién hubiera sabido que al momento siguiente, el cuerpo del hombre de goma con cabeza de toro en realidad tendría patrones ondulados, como si estuviera comiendo dos espadas de caballero, lentamente se tragaría las dos espadas de caballero en su cuerpo de goma? Todos los piratas no muertos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Este hombre de goma con cabeza de toro también tenía la inmortalidad. Ivita miró esta escena y pensó. La combinación del cráneo de toro y el elemento agua parece conservar la capacidad básica del cuerpo inmortal, pero se han producido algunos cambios. El gran caballero de la montaña de hierro se paró frente a los piratas no muertos que estaban a punto de moverse y clavó sus espadas en el suelo. El gran caballero con seis órganos extraordinarios exudaba un aura maligna que casi se estaba convirtiendo en sustancia, y era como una alfombra sobre los cuerpos de los piratas. Al ver esta escena, el capitán Dardani no tuvo más remedio que llevar de regreso al señor Duba, que acababa de ser llevado, y caminó hacia Ivita. Está bien, ¿qué vas a hacer antes de devolverme mi barco? ¿A dónde llevaste mi barco? Todavía tengo mi iglesia más preciada en ese barco. Devuélvete a este tipo, tú. Devuelve mi barco ¿a qué vas a hacer? ¿Quieres empezar una guerra total conmigo, una pelea de verdad? Leyes de los barcos fantasma, hablando de los siete barcos piratas legendarios que conozco, muchos de ellos tienen los atributos de los barcos fantasma y debe haber secretos en ellos. Miró al capitán Dardani. Como dijo la bruja de Hearthstone, si el señor Duval desaparece, aún puedo pagar 600 libras de oro menos. Así que no te preocupes. Sigues diciendo que la familia Valji es tu amiga, ¿por qué no me cuentas cómo llegaste? ¿Está en contacto con esa familia? Las personas se hacen amigas. ¿Pueden los fantasmas en el mar también hacer amigos? Tengo mucha curiosidad. Ivita quería descubrir más secretos sobre el barco fantasma, así que dijo esto deliberadamente. De todos modos, ahora que ella tiene a Wanza, ¿qué pasa? Puedes jugar a las cartas. Cuando Dua escuchó lo que dijo Ivita, su corazón volvió a enfriarse. ¿Por qué se siente como si él fuera el herido desde el principio hasta el final? ¿Son tan débiles los intermediarios? El capitán Dardani se quedó atónito por un momento y luego dijo, ¿realmente quieres saber cómo nos conocimos Ray Vargi y yo? Es raro ver gente en el mar a la que le guste escuchar a los demás hablar tanto como a usted. Es perfecto. Estoy lleno del deseo de encontrar a alguien con quien hablar sobre ese día. Este deseo es tan fuerte que todos quieren mantenerse alejados de mí. Parece que no devolverás mi barco por un tiempo. Puedo contarte cómo conocí a Ray Vargi. Ese niño irrumpió en el día en que nos redimimos durante 9081 días y nos despertó de dormir en el océano. Entonces me hice amigo de él, pero antes de eso, quiero explicarles por qué exactamente sucedió ese día y cómo apareció el capitán fantasma. Capítulo 305 Las consecuencias de matar al sacerdote Y Vita pareció sorprendida un día que se repite desde hace más de 9000 días. Un día que duró más de 20 años. Por cierto, en la batalla anterior, la otra parte parecía haber estado enfatizando el llamado día pecaminoso, parece que el hecho de que estas personas se convirtieran en piratas del capitán fantasma debe tener algo que ver con ese día. Y este día también está relacionado con la ley de barcos fantasma. El primer oficial Clark dijo, Capitán. El capitán Gardani lo saludó con la mano. No importa, solo dile este tipo de cosas. Déjale entender que no somos los lacayos de la familia Vargi. Él nos ha entendido mal todo el tiempo. Nos hemos arrepentido de ese día y hemos hecho todo lo posible. Para compensar ese asunto, vinimos aquí para reconciliar la relación entre usted y la familia Vargi. El primer oficial Clark entrecerró los ojos. ¿Es realmente un malentendido? Capitán, somos piratas de barcos fantasma, el capitán Gardani se volvió para mirar a Vita y dijo, en realidad, hace 30 años, yo era un alsaciano. Un hombre de negocios, me pregunto si lo sabe. Hace 30 años, cuando era más próspero, heredé la herencia de mi padre y mi abuelo y me convertí en Al, un hombre rico del reino de Alsacia, para evitar el durante la invasión del reino de Alsacia por los flancos. En ese momento, compré un barco que era excelente en términos de diseño, estructura espacial y decoración. El mástil de ese barco y las velas estaban cubiertas de perlas y gemas. Llevé a mi ayuda de cámara Clark, que tenía mi edad en ese momento, a navegar mar adentro, y en el camino me encontré con un sacerdote que quería llevar nuestro barco hasta la puerta de hierro de Pearotot. Fue algo bueno. El capitán Gardani se sacó un clavo oxidado de la cabeza y lo arrojó al suelo. Y Vita también vio al primer oficial Clark a su lado, mostrando una mirada muy insatisfecha. Además, el primer oficial Clark envió un barco pirata fantasma a abandonar la mansión mientras el capitán Gardani no prestaba atención. Y Vita miró a Wilson y le pidió que siguiera al barco pirata fantasma que se fue silenciosamente de aquí. Mira lo que está haciendo el primer oficial. El capitán Gardani no se dio cuenta de la anormalidad y continuó diciéndole a Yvita. Pero ¿quién iba a saber que después de que el sacerdote subió a mi barco, siguió criticando nuestro comportamiento, prohibiéndonos beber, prohibiéndonos decir palabras obscenas, prohibiéndonos hacer ruido? Durante las oraciones de la mañana. Yo era demasiado joven y no sabía cómo respetar al sacerdote. Tuve una discusión con él. Bebimos demasiado y nos reímos del sacerdote, diciendo que si todas las cosas si Dios realmente lo favorece, incluso si lo desnudan y lo atan al punto más alto del mástil durante toda una noche, no le sucederá nada. El capitán Gardani mostró una profunda culpa. Estábamos bebiendo y estábamos muy borrachos en la cabina del barco. Pronto nos desmayamos y bebimos sin saber nada. Cuando nos despertamos, nos dimos cuenta de que anoche había llovido mucho durante toda la noche. Estaba ansioso por bajar al sacerdote desde lo alto del mástil, pero yo, cuando subí a la plataforma de observación, descubrí que su cuerpo no tenía ningún calor y sus manos estaban más frías que el hielo. Estaba lloviendo mucho. En ese momento, sentí un rayo en mi cabeza. De hecho, maté vivo a un sacerdote devoto, y lo maté jugando. Yo estaba vivo cuando él estaba vivo. Apuesto contra él, si Dios realmente el error que cometí fue tan grande que Dios me castigó. Cuando sentí que todo estaba perdido, estábamos navegando. Me encontré con un remolino negro. Y Vita frunció el ceño, remolino negro. La espiritualidad de Marco Anson es negra y la ley del barco fantasma está profundamente relacionada con él. El capitán Dadani continuó. Nuestro barco no pudo escapar de un remolino tan grande, por lo que fue absorbido por él. Más tarde descubrimos que en realidad entramos en el infame mar negro a través del remolino negro que apareció inexplicablemente en la oscuridad. Primero, pensamos que mientras navegáramos fuera del mar negro, podríamos comprar suministros a lo largo de la costa y regresar al reino de Alsacia. Pronto descubrimos la gravedad del problema y la velocidad del barco bajo el agua. Nuestros pies se volvieron tan rápidos que era casi docenas de veces más grande que el barco anterior. Pero después de todo, no podemos abandonar el mar negro en un día, pero nuestro alcance de acción solo puede ser dentro de un día. Mientras pasemos un día, no importa donde estemos. Donde quiera que vayamos, seremos arrastrados de regreso al lugar, la hora y la noche en que matamos al sacerdote, y luego entraremos nuevamente en el vórtice negro y luego apareceremos junto a un fantasma remoto. Estamos atrapados. Ya sea espacial y psicológicamente, tenemos que volver al día en que matamos al sacerdote todos los días sin tener tiempo de detenerlo. Porque intentamos ir al mástil. Rescatar al sacerdote, pero pronto descubrimos que incluso si volviéramos a ese día, durante ese día, el sacerdote también murió, como si el dios de todas las cosas nos castigara deliberadamente. También pronto descubrimos que nuestros cuerpos fueron está decayendo día a día, y el tiempo nos ha abandonado, provocando que cambiemos. Se ha convertido en el fantasma que es ahora. Y Vita asintió con seriedad, porque la otra parte era de hecho un fantasma ahora. Por lo tanto, la otra parte no se convirtió en lo muerto de la manera ordinaria, sino que después de entrar en un vórtice negro, quedó atrapado para siempre en el día en que mató al sacerdote, por lo que fue abandonado por el tiempo. Probablemente sea como si el tiempo fuera un tren, pero todos los piratas del Capitán Fantasma fueron expulsados del tren del tiempo porque quedaron atrapados ese día, lo que provocó que no estuvieran ni vivos ni muertos. No es de extrañar que estos piratas del barco fantasma sean sorprendentemente piadosos. Resulta que son culpables de cometer crímenes. Efectivamente, cuanto más a la gente le gusta gritar sobre la justicia y la equidad, a menudo temen sufrir una pérdida. Y Vita miró al Capitán Gardani sin palabras, después de hacer esto durante mucho tiempo, seguías sumergido en la culpa y querías expiar tus pecados. La bruja de Hearthstone le susurró a Yvita. Su conversión en no muertos es sólo un efecto secundario de la maldición. No creo que el Dios de todas las cosas tenga tiempo para preocuparse por estos malos piratas. Creo que simplemente cumplieron con una cierta condición especial. Y se encontró con que el naufragio fue absorbido por algún poder legal del Mar Negro. Y Vita sintió que se necesitaba más información para juzgar este asunto. Entonces, ¿cómo conociste a Ray Bargui? La expresión del Capitán Dadani se suavizó cuando pensó en Ray Bargui. Ese es un chico mágico. Cada vez que pasemos por esa noche, temporalmente nos convertiremos en personas comunes y corrientes, y no nos convertiremos en no muertos hasta que pasemos por el vórtice negro. Pero ningún forastero ha podido entrar en la fuente de nuestro ciclo, era el período antes de que entremos en el vórtice negro, pero de repente, un día, Ray Bargui irrumpió y entró en el período antes de que entremos en el vórtice negro. En la noche lluviosa, lo conocí por primera vez. Estaba sorprendido, pero su rostro estaba inexpresivo y no mostraba miedo alguno, como si no tuviera ninguna emoción. Yvita captó algunos elementos importantes de sus palabras y sintió que algo andaba mal, pero por un tiempo no pude entenderlo. Averiguar cuál era el problema. Yvita miró a la bruja de Hearthstone. ¿Sabes lo que está pasando? La bruja de Hearthstone sacudió la cabeza y dijo impotente, el mar negro es un reino nuevo y no estoy familiarizado con las leyes aquí. Su majestad, realmente no entiendo esto. Pero esto puede explicar que un miembro de la familia Bargui llamado Lei haya estado profundamente involucrado en el ciclo de los barcos fantasma. Capítulo 306 El origen de la magia de sangre. El capitán Dadani dijo, Ray Bargui entró en nuestro ciclo y trajo nuevos cambios a nuestras vidas. Así que se convirtió en nuestro amigo. Ahora deberías entender por qué queremos participar en esto para evitar tu comportamiento inapropiado. La bruja de Hearthstone resopló disgustado. Yvita le dijo, en mi opinión, después de que mataste al sacerdote, no solo estuviste atrapado en el mismo día durante más de 9000 días, sino que todavía te sentías culpable. Pero ¿sabes, algo? Es decir, ser adicto a la culpa significa no crecer. Porque solo las personas que no pueden crecer siempre serán adictas a la culpa. Tú que eres adicto a lo mismo y por lo tanto sigues sintiéndote culpable, has dejado de crecer desde ese día. Tanto el crecimiento físico como el crecimiento espiritual se han detenido por completo, por lo que ahora incluso sus propios valores morales han sido distorsionados y no pueden justificarse. El cuerpo del capitán Dadani se volvió inestable. Conmocionados, el resto de los piratas del barco fantasma estaban furiosos como todos los que habían sido golpeado. El capitán Dadani entrecerró los ojos, ¿dijiste que no tengo crecimiento? Yvita arqueó las cejas. Si una persona crece, definitivamente se librará de su culpa. Déjame hacerte una pregunta. Si tienes la oportunidad de encontrarte nuevamente con el mismo ambiente similar al de ese día, ¿tomarás decisiones diferentes? Yvita señaló con el dedo. Un barco pirata común y corriente. ¿Quieres detenerlo? ¿Y tú? Volvió a mirar al capitán Dadani. Me parece que estás haciendo lo mismo otra vez. Tal como le hiciste al sacerdote, nos lo hiciste a la familia Valhiyami. Todos estáis haciendo cosas estúpidas. Yvita, le dijo el capitán Dadaystani a Yvitan en voz baja. Eres una de las pocas personas que está dispuesta a escucharnos sobre su pasado a lo largo de los años. Tengo una buena impresión de ti. Pero para ser honesto, eres tú quien rompió las reglas del pirata. Tú eres quien rompió las reglas del mundo pirata. La única persona que se ha atrevido a irrumpir en el mundo pirata sin ayuda de nadie en los últimos años y causar tantos problemas. Si te detienes, entonces el mar mantén la calma y la calma. Mira, esto es todo tuyo. Problemas, mientras desaparezcas, no habrá problemas, se rió Yvita. Señor capitán Dadani, el mar nunca es tranquilo. Si desea una paz verdadera, no puede simplemente quedarse al margen. Esto es demasiado hipócrita. El capitán Dadani dijo, como un barco fantasma en el mar, nosotros, que castigamos a los injustos, realmente queremos que usted se detenga y haga las paces. Yo, de repente, el primer oficial que estaba a su lado dijo, capitán, ¿qué tonterías le estamos diciendo? Solo dije, ya lo hemos secuestrado silenciosamente. 200 adolescentes en áreas civiles. Mientras usemos los cuerpos vivos de estos adolescentes para activar la magia de los no muertos, el poder mágico generado será suficiente para suprimir la magia de este señor mago. La expresión en el rostro del caballero de la montaña de hierro. Cambiado. Incluso gritó la bruja de Hearthstone. Esto es demasiado despreciable. Esto es hacer trampa. Yvita frunció el ceño. Vio a un barco pirata fantasma, con 200 niños y medio de años, siendo escoltado por la fuerza a la mansión. 200 niños de años y medio lloraban y hacían mucho ruido. Muchos de ellos tenían heridas en el cuerpo y obviamente estaban amenazados hasta cierto punto. Yvita buscó a Wilson con sospecha y lo envió a seguir al pirata del barco fantasma, como resultado, Wilson desapareció, pero escoltaron a estos 200 adolescentes. ¿Lo que le sucedió? Yvita le dijo sarcásticamente al capitán Dardani. ¿Es esta su confesión? El capitán Dardani también le dijo enojado al primer oficial Clark. ¿Qué está pasando? Nunca vi la orden. Oficial superior Clark el ayudante parecía natural. Capitán, acaba de ver la magia del señor. Su poder mágico no es débil. Si luchamos, es posible que no ganemos. Se ha apoderado de nuestro barco nuevamente y debemos ganar. Así que no se preocupe por los medios. Como podamos ganar. El sacrificio de sangre de estos 200 niños es suficiente para ganar. El capitán Dardani sacó el mosquete del juicio y apuntó a su cabeza. No lo permito. Pídele a alguien que los deje ir. No lo permito. Yvita, esto fue un accidente, yo, Yvita agitó su mano, puedes hacer lo que quieras. Es solo el capitán, quiero recordarte que parece que algo anda mal con el primer oficial que está a tu lado. Tan pronto como Yvita terminó de hablar, las pupilas del capitán Dardani, que estaban junto a Yvita, se encogieron de repente, porque el primer oficial Clark de repente sacó la cimitarra de su cintura y cortó el aire. Al capitán Dardani le cortaron un trozo de ropa. El capitán Dardani retrocedió medio paso en estado de shock, esquivando el ataque de sus secuaces. ¿Por qué? ¿Por qué? El primer oficial Clark se rió ferozmente. Ya he tenido suficiente de ti a lo largo de los años. ¿No es solo matar a un sacerdote? ¿En cuanto a sentirte culpable todo el día? Simplemente mátalo y sigue charlando todo el día. Somos piratas y simplemente matamos gente. ¿Quién no? ¿No matas gente? Todos hemos tenido suficiente de ti. Debido a tu moral inútil, no podemos atacar a este, y no podemos atacar a aquel. Incluso si ataco algunos barcos en privado, todavía tienes para controlarme. Es suficiente. La mayoría de los piratas del barco fantasma de pie detrás del primer oficial Clark, los piratas del barco fantasma que todavía estaban con el capitán Dardani también parecían confundidos e inquietos, y podrían verse obligados a desertar en cualquier momento. Bajo la luz de la luna, los cuerpos del primer oficial Clark y los esqueletos detrás de él se volvieron negros rápidamente, volviéndose más quebrados y aterradores. La piel y la carne de los pechos de sus cadáveres rotos y pútridos cayeron, y en realidad había un corazón negro que latía. Una fuerza maligna se condensó en sus cuerpos. Y Beta ha visto ese tipo de corazón. Era el corazón del corazón negro. Los dos eran muy similares. Estos piratas que han abandonado su culpa y se han abandonado a sí mismos parecen estar acercándose gradualmente a la esencia de la existencia del corazón negro, pero ¿por qué a estos piratas fantasmas les pueden crecer corazones similares a los corazones negros en el corazón negro? ¿Qué representa el corazón negro? Clark y los piratas que los apoyaban se rieron ferozmente. Simplemente hacemos lo que queremos. Esta es la vida de un pirata. Dijo el Capitán Dardani. Primero oficial Clark. Todavía hay enemigos aquí. ¿Vas a traicionarme en este momento? Llámame Capitán. Clark. El primer oficial Clark entrecerró los ojos y se volvió para mirar a Evita. No me importa la estúpida familia Vargi, y no necesito amigos, pero si puedes apoyarme, yo te apoyaré. Si te quedas quieto y finges que no pasó nada, entonces espera a que yo tome el poder. Si tiene éxito, sacaré a la gente de aquí. Robaré a otros y lo dejaré ir. Señor Evita, ¿es esto razonable? Evita agitó la mano y dio un paso atrás con la gente. El primer oficial Clark mostró una mirada orgullosa. Sé que eres un hombre inteligente. No puedes matar a nadie hoy, así que sería bueno cambiarte a otro Capitán. El Capitán Dardani miró a Evita con una expresión extremadamente fea en su rostro. Entonces definitivamente te ayudará. Después de todo, con la ayuda del barco fantasma, tiene grandes posibilidades de ganarle a la familia Vargi, miró a los piratas detrás de Clark. ¿Tú también quieres rebelarte? Así que trajiste a 200 jóvenes aquí y ahora vas a tratar conmigo. Los piratas detrás de Clark también se quejaron del Capitán. No es una rebelión en absoluto, Capitán, ahora todos los marineros lo estamos interrogando. Aunque usted es el Capitán, también tenemos derecho a destituir al Capitán. Seguirlo es realmente una regla demasiado grande. ¿Por qué no? Seguir al primer oficial. Síganlo, podemos hacer lo que sea que hagamos. El Capitán Dardani entrecerró los ojos. Está bien. Pero no renunciaré a la resistencia. Clark pidió a los piratas que escoltaran a 200 adolescentes llorando a su alrededor. Su mano izquierda se convirtió en una palma de calavera roja, y la palma de una calavera roja se insertó directamente en un afilado. Un niño con boca y mejillas de mono parecía estar escondido en el pecho de un joven que era un ladrón habitual. Al momento siguiente, la magia de sangre obtenida del sacrificio de sangre volvió a fluir hacia él. La energía mágica era tan poderosa que tanto Ivita como la bruja de Hearthstone la miraron. La bruja de Hearthstone dijo, ¿cómo puede haber una energía tan poderosa? Ivita frunció el ceño. El pirata Clark echó la cabeza hacia atrás y se rió, poniéndose aún más feo. No sé por qué, pero en el mar negro, la magia del sacrificio de sangre se vuelve más poderosa Ivita y la bruja de Hearthstone se miraron rápidamente. Esto muestra que es muy probable que la fuente de la magia de sangre esté en el mar negro, y es muy probable que sea la ley injertada por la ley del código de los siete mares. La mano ensangrentada del pirata Clark estaba a punto de extenderse hacia el segundo niño, pero el pirata del barco fantasma que estaba junto a él también sacó la cimitarra de su cintura e insertó el cuchillo en su pecho. Clark tenía una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Por qué? Porque incluso los piratas de los barcos fantasma pueden ser forzados mentalmente. El pirata del barco fantasma que lo atacó se rió ferozmente. Pero lo más importante es que el origuita te atacó. Clark miró hacia abajo, con los ojos bien abiertos, porque un pilar de relámpago penetró en su corazón y una espada compuesta de magia de llamas penetró en su abdomen. Clark se volvió para mirar a Ivita con enojo, como si no pudiera entender. Idiota, te dije que no hicieras nada bien, ¿por qué sigues ayudando a Dardani? Clark que quiere atacar tu mansión. Ivita extendió las manos y dijo, no bromees, ¿crees que lo haré? Me engañaron tus mentiras. Si logras tomar el poder, lo primero que harás será dejar que el barco fantasma ataque mi mansión y mate todo lo que veas, dijo Clark con una sonrisa cruel. Así es. En realidad, lo soy. Tengo este plan ahora. Al momento siguiente, una figura pasó corriendo por el rabillo del ojo. Era Wilson quien estaba atacando. Estaba a punto de defender y bloquear, pero el capitán Dardani se apresuró y le cortó el cabeza con una cimitarra y Wilson también le cortó la mano derecha y la mano izquierda. En apenas un momento, Clark fue atacado por cuatro personas. Su rebelión no duró ni diez minutos y terminó inmediatamente. La cabeza de Clark se abrió y sus ojos se abrieron como platos, como si no pudiera creer que terminarían tan rápido. Solo entonces se dio cuenta de que había juzgado mal la brecha de fuerza entre los dos bandos. Cuando el capitán Dardani levantó la cabeza, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y le suplicó al capitán Dardani. Capitán, me equivoqué, me equivoqué mucho. Le ayudaré a lidiar con Ibita. Lo he pensado, deme otra oportunidad. El capitán Dardani miró a Ibita y luego miró la cabeza suplicante de Clark. En su mano, se burló. ¿Por qué necesito que me ayudes a lidiar con mis nuevos amigos? Alguien, vierta hierro fundido y cobre en su cabeza, todos los días de ahora en adelante, todos tienen que hacer esto. Esto es el destino de los traidores. Pasó por encima de los piratas rebeldes y vio que los culpables habían sido sometidos. ¿Cómo podrían esos piratas del barco fantasma que lanzaron la rebelión atreverse a hacer algo? Todos guardaron silencio y tomaron la iniciativa de darle a este pirata Clark. La cabeza se vertió con hierro fundido y jugó de cobre. El capitán Dardani miró a Ibita. Vamos le preguntó Ibita extrañada. ¿No quieres recuperar a los nietos y nietas de la familia Valji? ¿No tienes miedo de que los mate debido a mi ira? Los dos niños en la mansión miraron con nostalgia a su salvador que finalmente apareció. Ahora el salvador estaban a punto de darse por vencidos, lo que hizo que los dos hijos de la familia Valji palidecieran de miedo. Especialmente después de escuchar que Ibita dijo que los mataría. El capitán Dardani negó con la cabeza y dijo, no es necesario. Sé que no eres tan irracional y no eres alguien que desahogue su ira contra los demás de manera casual. Después de todo, poder contenerse es un privilegio sólo para aquellos en un nivel superior. Además, la rebelión de hace un momento y su apoyo me hicieron darme cuenta repentinamente de mi error. Tal vez tengas razón. Me siento culpable año tras año, pensando que puedo, crecí sintiéndome culpable, pero no esperaba que sólo aquellos que no pueden crecer siguieran sintiéndose culpables. Es ridículo. Pensé que tú fuiste quien comenzó el problema. Pero ahora parece que eres tú. En estos años, nunca he descubierto mi confusión. Ahora ni siquiera mis subordinados están convencidos de mí, lo que demuestra que necesito repensar mi comportamiento. Tal vez hoy el todo está mal, necesito repensarlo. El capitán Dardani le dijo a Ibita. Y justo ahora, descubrí una esencia del barco fantasma. Sólo aquellos que se queden en el pasado y no crezcan se convertirán en fantasmas. La tripulación del el barco fantasma en el mar representa la culpa de dejar de crecer. El barco fantasma es un perdedor ahogado por el mar. Y los piratas que me traicionaron, después de dejar de lado su culpa y darse por vencidos por completo, cayeron en un fracaso más profundo. Ibita bajó la cabeza y pensó. De hecho es así. Entonces, ¿son los barcos fantasma los perdedores entre los piratas? Ibita. Dijo el capitán Dardani. Ibita levantó la cabeza y lo miró dubitativa. El capitán Dardani susurró. Tienes que tener cuidado. Hay una persona detrás de la familia Valji. Esa persona es el rey del mar. Tu comportamiento puede enojarlo. Ibita entrecerró los ojos. ¿Quién es? El capitán Dardani ya se había dado la vuelta y se había ido. No puedo decirlo. No puedo arriesgarme a provocarlo contándotelo. Cualquiera que lo ofenda en el mar aquí definitivamente no podrá moverse y se verá obligado a regresar a tierra o ser enterrado en el fondo del mar. El mar. Capítulo 307. La diferencia entre la fuerza demoníaca y la gran muralla del mar. Ibita pidió a cientos de profesionales de su lado que arrastraran al capitán fantasma desde el techo de la zona residencial del puerto de tránsito y se lo entregaran al capitán Dardani. De esta forma, el capitán Dardani abordó el barco fantasma con la cabeza del pirata Clark en su mano izquierda. En el muelle antes de partir, Ibita le preguntó nuevamente. Incluso si no me dices el nombre de la persona detrás de la familia Valji, ¿no puedes revelar ninguna información? En la cubierta del capitán fantasma, capitán Dardani negó con la cabeza. Absolutamente no, te lo digo. El nombre a esa persona, o el grupo de personas al que pertenece, no se puede mencionar. Puedo decirte que el mundo pirata no es tan simple como crees. Nosotros, tú estamos todos aquí para esas personas sirven, somos como accesorios en el escenario y ellos son los verdaderos protagonistas. El capitán Dardani dijo. Pero déjenme decirles una buena noticia, la familia Valji originalmente quería convocar a todas las flotas restantes. Atacarte. ¿Sabes por qué de repente dejaron de hacer esto y nos encargaron atacarte? Ibita negó con la cabeza. El capitán Dardani sonrió ferozmente. Porque están enfermos. La plaga en el puerto de Shenzhen contaminó los peces marinos cercanos, y esos peces marinos y el agua de mar contaminada en realidad se desplazaron a lo largo de las corrientes oceánicas hasta Palemban, donde se encuentra la familia Valji. Hace apenas un día, nos quedamos en la mayor parte de la flota de la familia Valji en Palemban está sufriendo la plaga. Ibita frunció el ceño. La bruja de Ardstone sostenía un libro en la mano y ojeaba algo rápidamente. El capitán Dardani miró hacia el océano debajo del barco. El mar puede conquistarlo todo, pero no puede purificar los virus en el agua. La plaga fluye en todas direcciones a lo largo de las corrientes marinas. Algunas personas enfermarán y sus cuerpos se volverán negros y morirán, y otras la familia Valji sufrió grandes pérdidas porque reunieron una flota en el puerto de Shenzhen con una densa población. Se dice que las flotas de varios grandes piratas que vinieron a apoyar a la familia Valji sufrieron grandes pérdidas y cayeron en es por eso que la familia Valji quiere que nosotros, los piratas inmortales, vengamos y te ataquemos para retrasar tu duelo con ellos. Ibita miró a la bruja de Ardstone y a Wilson. ¿Qué tipo de plaga puede ser tan poderosa? El origen de la plaga está en Ambrose. En el pasado, nuestros demonios fueron perseguidos por la fuente de la plaga y escaparon a Ambrose. Como resultado, fueron sellados por el gente del cementerio de brujas, pero cientos de años después, el sello se aflojó y la fuente de la plaga reapareció en el mundo. El capitán Gardani sacudió la cabeza, luego se volvió hacia la cubierta y dijo, Zarpe. Después de que el ruinoso barco fantasma hizo sus velas, se volvió hacia Ibita y le dijo, La peste es algo que a ustedes, los vivos, deben preocuparles. No tiene nada que ver con nosotros, los muertos. Pero esta vez te debo un gran favor. De ahora en adelante, si tienes algo que hacer, puedes llamarme para que te ayude. De repente me hiciste comprender que las personas a las que les gusta estar de acuerdo conmigo y complacer mi personalidad puede que no necesariamente sea amigos, tal vez debería tener algunos nuevos amigos en lugar de rodear a ese bastardo de Ray Vargi. Pero Ibita, debes entender que Ray Vargi tiene muchas conexiones con las personas detrás de la familia Vargi. Frunció el ceño y dijo en voz alta. ¿Las personas detrás de la familia Vargi son piratas legendarios? No, pero son tan aterradores como los piratas legendarios, dijo el capitán Gardani mientras él y su barco fantasma desaparecían gradualmente en el océano en la distancia. Está bien, déjame darte una pequeña pista, un contenido irrelevante. Antes de la historia de este océano, había una historia. Para gobernar el Mediterráneo, la civilización antigua destruyó casi todos los logros y personas de esa civilización, pero solo esa ley antigua se conservó en el panteón, y Marco Anson descubrió este asunto. Las personas detrás de la familia Vargi están relacionadas con este asunto. Ibita estaba extremadamente desconcertada. No son los nueve condes piratas y los siete piratas legendarios. ¿Barcos que se encuentran en la cúspide de este mundo pirata? ¿Se podría decir que las personas detrás de la familia Vargi en realidad están relacionadas con la ley que fue injertada en la ley del Código de los Siete Mares? ¿Qué es exactamente la ley injertada y quiénes son los grupos gobernantes que gobiernan este mar? Wilson le dijo a Ibita. Señor, creo que ahora es un buen momento para atacar el puerto de Shenzhen. La familia Vargi ahora está profundamente involucrada en la plaga. Ibita dijo, hay un problema. Ahora la flota de la familia Vargi está infectado. Si los atacamos, la plaga infectará a nuestras propias tropas. La bruja de Ardstone de repente dejó de leer el libro. Su majestad, estudiémoslo de cerca y tal vez podamos encontrar una manera de prevenir la plaga. Pero ahora la situación es más grave. Miró a Ibita muy seriamente, lo cual era raro. Puedo saber cuál es la plaga del niño que está acompañado por el gran caballero Gasrod, aunque la fuente aún no se conoce. Esa no es una mera plaga malvada a nivel de Dios. Eso es, entonces, la primera vez que apareció este tipo de cosas fue 200 años después de la desaparición de la civilización antigua. En ese momento, la mitad de la civilización antigua permaneció. En ese momento, había una oportunidad para que la civilización antigua reviviera. Si aprovechamos entonces, la civilización antigua la civilización puede recuperarse por completo, pero durante este periodo, apareció esta enfermedad, un fenómeno especial que posee a una determinada persona y la utiliza como punto central para irradiar continuamente la plaga en todas direcciones. Horno la bruja de piedra entrecerró los ojos. Su aparición privó por completo a la antigua civilización de la oportunidad de recuperarse, y los restos se convirtieron en el persistente imperio oriental, que sobrevivió hasta el estado actual. Pero esta plaga apareció cuatro veces más en el futuro, trayendo cada vez, el desastre está atravesando la tierra. La última vez que apareció fue hace 200 años, lo que llevó a la iglesia a creer que la plaga fue propagada por las brujas y comenzó el movimiento de purificación sagrada. Según las brujas estelares, mientras eran mortales, estaban en el castillo de Ardstone. El diario que escribió registró que creía que esta plaga ocurría una vez cada pocos cientos de años, y la llamó peste negra. Significa la enfermedad que propaga la muerte negra. Y supuso que este tipo de plaga. La plaga debería haber sido creada durante la civilización antigua, y es muy probable que esté estrechamente relacionada con las leyes de la civilización antigua. Y Vita frunció el ceño. ¿Por qué crees que está estrechamente relacionada con la civilización antigua? ¿Por qué esta plaga sólo hace estragos en áreas donde se han heredado fragmentos de las leyes de la civilización antigua? Al otro lado del mar, en los países que creen en el dios de las bestias, casi no tiene ningún gran impacto, respondió la bruja de Ardstone mientras ojeaba el libro de magia. Su majestad, la situación actual parece ser una nueva ronda de peste negra, que se extenderá por el mundo pirata. Será un desastre que puede arrasar el mundo. Oye, parece que hay una solución registrada. La bruja miró el libro mágico y se sorprendió. La peste negra es una plaga terrible que puede matar incluso a los demonios. La esencia de su existencia debería estar en el nivel legal. Pero hay dos soluciones. La primera es que alguien mató una vez a alguien que portaba la plaga. Esa persona causó que la plaga entrara en su cuerpo, pero retrasó temporalmente el brote de la plaga. En segundo lugar, en la etapa inicial del brote de la plaga, el dios verdadero puede eliminar la plaga, pero una vez que la plaga entra en las etapas media y tardía, incluso los dioses lo harán. No hay nada que podamos hacer. La bruja de Arctone le dijo a Ivita con cautela. Su majestad, ¿cree que deberíamos de tener nuestro plan de atacar a la familia Valji en Palemban? Ivita negó con la cabeza. Este es el momento en que la familia Valji es más vulnerable. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Es mejor terminar la guerra rápidamente, con soldados divinos descendiendo del cielo, y partir inmediatamente mañana por la mañana. La bruja de Arctone quedó atónita. Mañana por la mañana. ¿Tan pronto? Ivita asintió y dijo, vayamos paso a paso. Siempre siento que habrá muchos problemas si nos quedamos aquí. Mira cuántos problemas hemos encontrado mientras quedarse aquí estos días. Problemas. Ivita miró a Wilson y al caballero de la montaña de hierro y dijo, ¿qué les parece? El caballero de la montaña de hierro se arrodilló sobre una rodilla, no tengo ninguna objeción, señor. Sus ojos estaban brillantes, y era deber del caballero seguir al señor para conquistar. Instintivamente, ahora que hay dos vizcondados frente a ellos, ¿cómo podría contenerse? Casi no pudo dormir en toda la noche. No importa la plaga. La espada del caballero puede atravesar todo lo que tenga delante. El vampiro Wilson lo pensó y le dijo a Ivita, señor, una vez experimenté el período de la peste negra. En ese momento, incluso los vampiros estaban infectados con este virus y morían de agotamiento espiritual en sus cuerpos. Solo los vampiros de segunda generación o superiores pueden hacerlo. No morirás bajo esta plaga. He visto el poder de esta plaga. Los vampiros son solo un poco más fuertes que la gente común bajo esta plaga. Así que te apoyo para que partas ahora. Porque si es un poco más tarde, no tenemos ninguna posibilidad. Ahora solo nos queda esperar que alguien limpie la fuente del virus y corte este brote de peste negra, o que nosotros limpiemos la plaga. Ivita asintió y el auto llegó. Debe haber un camino antes de la montaña, primero consigue el territorio. Además, ahora que conoce los detalles de la plaga debido a la bruja de Archtone, es posible que pueda matar la fuente de la plaga primero mientras no sea grave. Cuando Ivita miró hacia el agua, fue como si viera el llamado de algo. Caminó hacia la orilla, y había una sombra de Quetzalcóatl nadando sobre el agua. La sombra de Quetzalcóatl emitió un rugido que sonaba como ira y rugido. Ivita vio la sombra del dragón nadando sobre el agua y al mismo tiempo cortando la sombra de un ratón por la mitad. Quetzalcóatl me está sugiriendo que quiere que mate al niño que porta la peste. Iveta estaba un poco sorprendida. Matarlo parece ser de algún beneficio para mí y para Quetzalcóatl. Somos como cazadores en el mar, persiguiendo a la presa. Si la plaga vino de una civilización antigua, entonces tal vez haya alguna conexión entre la plaga y las leyes de la civilización antigua. Wilson y otros lo persiguieron hasta el muelle, señor Ivita, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Ivita negó con la cabeza. Está bien. Solo haz lo que te dije antes, a la mañana siguiente, en el puerto de tránsito, un barco de tres mástiles y diez barcos de dos mástiles zarparon del puerto. Originalmente, Ivita solo había capturado siete barcos de dos mástiles, pero quien hubiera pensado que la familia Valji en realidad almacenó tres barcos de dos mástiles de tamaño mediano en el puerto, lo que le permitió a Ivita formar once barcos. La gran flota fue una gran ganga. Sin embargo, la destrucción de barcos en el puerto de tránsito por parte del barco fantasma anterior hizo imposible que Ivita tomara prestados barcos del puerto de tránsito. Pero como la familia Valji ahora está afectada por la plaga, esto no importa. En el puerto de tránsito, muchos piratas, marineros, contrabandistas y civiles llegaron al puerto para ver a Ivita y los demás hacerse a la mar, y muchos de ellos eran espías de la familia Valji. Hablaron mucho. De hecho, se atreven a ir en dirección a Cross Island. ¿Estos tipos realmente no temen a la muerte? Es mejor quedarse en el puerto de tránsito y estar a salvo. ¿Hangán? ¿Siguen siendo piratas? ¿Qué clase de piratas hacen? ¿Quieres estar a salvo? En mi opinión, Ivita realmente tiene el temperamento de un gran pirata. Codicioso. Astuto. Poderoso. Confiado y defensor de la libertad. No presumas de él. En los últimos días cuando estuvo en el puerto todos lo notaron consciente o inconscientemente. Restringe a sus hombres y tiene reglas estrictas. No es un pirata, no tiene ese talento, ha traído nuevas reglas aquí. En mi opinión, nació para hacer reglas. En el puerto de tránsito, los piratas fanfarroneaban, bromeaban y apostaban sobre el resultado de la guerra, pero no esperaban que unas sombras que no parecían humanas aparecieran detrás de ellos. Bajo el sol de la mañana, mientras la enorme flota navegaba hacia un enorme remolino, las banderas del doble águila zumbaban sobre el mástil de la flota, lo que era una vista espectacular. El capitán San llevaba una botella de ron y cantó en voz alta. Fuente de la juventud. Fuente de la juventud ya voy. Esta es la primera vez que me adentro tan profundamente en las aguas de Cross Island. Gracias Dios de todas las cosas, gracias señor Vita. Muchas personas en el barco que sabían la verdad se miraron y se estremecieron. De repente alguien en el barco exclamó, pidiendo a todos que miraran hacia atrás. Y Beta miró hacia arriba y vio que tan pronto como salieron del puerto de tránsito, un humo espeso salía de los edificios del puerto de tránsito. Los barcos en el puerto fueron incendiados. En menos de un día, alguien vino a destruirlos nuevamente. Todo el puerto de tránsito se iluminó con una luz roja y negra. Las gotas de lluvia de artillería cayeron sobre el puerto de tránsito y alguien estaba llamando a la puerta. Y Beta rápidamente se dio cuenta de que alguien estaba atacando la ciudad, y luego vio la existencia parecida a una gárgola fuera de la gran muralla en el puerto de tránsito, pero las formas de esas cosas eran más feroces, más grandes y cubiertas de puyas. Bloquearon el cielo y el sol, se precipitaron hacia la gran muralla del mar, provocaron enormes tsunamis y tifones e incluso pusieron a la flota de Iwita en peligro de Volcar. Y Beta se sintió mareada y asustada con sólo mirar a un ser en el cielo, como si hubiera visto un gran horror. En las colas de estos seres se encuentran la cruz roja y las banderas blancas de la República de Belisario. Entonces su identidad es evidente, son demonios de la diferencia. La República de Belisario llegó a su fin en este momento. Afortunadamente zarparon esta mañana, si se hubieran quedado en el puerto de tránsito habrían quedado implicados y sufrido grandes pérdidas. Efectivamente, si te quedas en el puerto de tránsito, definitivamente sucederá algo. Mi intuición era correcta. Wilson le dijo a Iwita. Mi señor, la República de Belisario está llamando a la puerta de nuevo, lo cual es inesperado. Iwita dijo. No es inesperado, es muy razonable. La República de Belisario está originalmente en conflicto con el mundo pirata. Muy profundo. Y ahora que el mundo pirata ha sufrido una plaga, es razonable que la República de Belisario decida atacar completamente el mundo pirata. Wilson estaba un poco preocupado. No afectará nuestra conquista, ¿verdad? Se burló Iwita. ¿De qué tienes miedo? Los soldados vendrán a detenerte, el agua vendrá a cubrirte y todavía debes mucho dinero al Banco Nacional, la institución más alta de la República de Belisario. ¿De verdad se atreven esos banqueros a ofender a sus grandes clientes? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 308 destruye a la familia Vargi. Antes de que el viento y las olas se hicieran más grandes, la flota de Iwita navegó hacia el remolino de las profundidades marinas. Entonces, los ojos de todos en la flota se oscurecieron, como si estuvieran navegando hacia la noche interminable, cuando Iwita volvió a ver el sol, descubrió que habían llegado a otra zona del mar. Esta zona marítima es la zona marítima de Palembang. Más adelante, entre decenas de islas y arrecifes, se suceden los barcos hundidos, Palembang también es conocido como el puerto de los naufragios. El terreno portuario aquí se basa en islas y arrecifes, y luego poco a poco se va llenando de barcos hundidos, y finalmente toma forma, por eso algunas personas lo llaman la tumba de los barcos piratas. Muchos barcos piratas famosos en el mundo pirata elegirán atracar sus barcos en Palembang como cementerio de barcos después de terminar con sus vidas. Como dice el refrán, un barco también tiene su propia vida útil y un barco también debe tener su propia lápida. El barco también necesita gente a la que adorar. Palembang es otro lugar que encarna la rica y única cultura del mundo pirata. El Capitán Sam ordenó a toda la flota zarpar. Después de un tiempo, el Capitán Sam usó un telescopio en la plataforma de observación para descubrir la estación portuaria de la familia Valji en el lado oeste del enorme puerto. Tienen su propio muelle de barcos independiente, lo que facilita que Iwita los ataque. Diez minutos más tarde, el Capitán Sam le preguntó a Iwita en la plataforma de observación. Jefe, ¿podemos atacar? Iwita asintió. Bombardeo de proyectiles. De repente, un total de más de 500 piezas de artillería de 12 libras de 11 barcos apuntaron al puerto de atraque de la familia Valji para bombardear. Hubo una lluvia de proyectiles de artillería por todas partes y la superficie del mar estaba llena de depresiones causadas por los proyectiles y también se oyeron ruidos de cubiertas, rieles y mástiles de barcos rotos por balas de cañón. La respuesta de la flota de la familia Valji fue particularmente extraña y muy lenta. Parecía que algo andaba mal con toda la cadena de mando de su flota debido a la enfermedad. El Capitán Sam gritó desde la plataforma de observación. Presten atención a las torretas del otro lado. Iwita vio torretas de más de 20 metros de altura construidas sobre dos rocas en el interior del puerto, las torretas estaban frente a ella en ese momento. Iwita cantó el hechizo suavemente y, de repente, dos rayos del cielo despejado cayeron sobre la torreta del oponente, encendiendo las dos torretas. En la flota de la familia Valji, los miembros de la tripulación entraron en pánico. Querían contraatacar, pero eran como moscas sin cerebro, sin saber qué hacer. Los miembros ordinarios de la tripulación tomaron las armas, sólo para descubrir que el barco todavía estaba en el puerto y no había partido. El contramaestre quería encontrar al Capitán, pero muchos Capitanes no estaban en el puerto por enfermedad. Sin las órdenes del Capitán y del Capitán, los primeros oficiales no se atrevieron a aceptar zarpar el barco. Incluso si algunos primeros oficiales ilustrados aceptaran ir al puerto para defenderse, no podrían salir porque había demasiados barcos anclados en el puerto. De esta manera, los barcos en la costa fueron hundidos por bombardeos no provocados de Ivita, e incluso dos barcos pesados de tres mástiles fueron bombardeados y hundidos por los cañones de Ivita. Si estuvieran en el campo de batalla, estos barcos definitivamente le causarían muchos problemas a Ivita. Pero ni siquiera Ivita esperaba que la flota de la otra familia estuviera tan dispersa debido a la enfermedad y fuera como un objetivo de bombardeo. No, el objetivo no reaccionará ante la gente. La flota de la familia Valji aquí también emitirá gritos y reprimendas, así como sonidos de discusiones y peleas cuando la tripulación saltó al mar para escapar. El capitán de una flota de la familia Valji miró el barco de dos mástiles que fue encendido por magia de fuego y había sido tragado por las llamas, su rostro estaba extremadamente sombrío. ¿Por qué nos atacaron en este momento? En realidad escaparon del problema del Capitán Fantasma, la flota de Valji está terminada, muchos profesionales tomaron el camino y huyeron. Subieron por la costa y regresaron al concurrido pasaje del puerto de los naufragios, mezclándose con la multitud, quitándose sus ropas icónicas y desapareciendo entre la multitud, sintiéndose agradecidos de haber escapado de una guerra y no tener que morir. Algunas personas que son leales a la familia Valji también quieren acudir a la familia Valji para informarles. La última escena que vieron antes de partir fue que nueve sacerdotes naga tocaron sus cuernos y usaron el poder de Quetzalcóatl para hacer estallar enormes tornados en el mar, destruyendo todos los barcos que quedaban en el mar, muchos miembros de la tripulación que quedaron atrapados en el tornado también murieron. En esta batalla de la incursión de Palembang, la flota de la familia Valji fue completamente derrotada. Cross Island Palembang, la sede de la familia Valji. En la mansión de la familia Valji, el nieto mayor de la familia Valji golpeó la mesa con enojo. ¿De qué estás hablando? Recibiste un mensaje de la paloma mágica hace una hora y sabías que la flota de Ibita había llegado a Palembang. ¿Por qué me lo dijiste ahora? ¿Quién eres? ¿Eres el espía de Ibita? Ray Valji inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. El miembro de la tripulación frente a él que tenía una prótesis en la mano derecha parecía avergonzado. Sin embargo, alguien abrió la puerta y entró, era Loje Valji, el segundo hijo de la familia Valji. Loje Valji parecía un sinvergüenza con sus ojos triangulares colgando. No te enfades tanto, Lei. ¿Qué te preocupa? Es solo un grupo de continentales. No tenemos ninguna base en Palembang. Cuando salimos, todavía tenemos que depender de amigos para hacer las cosas. Esos los continentales no pueden hacer nada. Llegan una hora tarde. Lo sé, y no te detendré, ¿o significa que la esperanza de nuestra familia ha comenzado a disminuir? Ray Valji inmediatamente se sentó en la silla, mirando a Loje. Valji con una mirada horrorizada. ¿Segundo tío? Fuiste tú, le hiciste esperar una hora antes de decírmelo. Tú, Valji Valji se burló. Soy tu segundo tío, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Habla, ¿no necesitas mostrarme respeto ahora? Ja ja ja, si te conviertes en el cabeza de familia, ¿todavía habrá un lugar para mí en esta familia? Ray Valji golpeó la mesa. Ahora todavía te preocupas por este tipo de cosas. Deja tu hábito de vivir con tus malos amigos. ¿Crees que esto es pedir ayuda o conseguir un puesto para un amigo? La fuerza más poderosa en este mundo es la fuerza, no mientras el oponente derrote a nuestra flota, es equivalente a derrotar a nuestra familia. Loje Valji dijo. No hables tan en serio, hay un adulto detrás de nosotros. Chico, eres un junior, no entiendes, Ray Valji casi fue engañado hasta la muerte por este compañero cerdo. Si perdemos, nos convertiremos en las personas detrás de nosotros, la moneda de cambio para hacer tratos con otros. Ese adulto ignorará nuestros intereses y usará la propiedad de nuestra familia para hacer que Evita se retire. No te diré más. Quiero decirle al abuelo estas cosas. Espero que no sea demasiado tarde ahora. En ese momento, otro miembro de la tripulación cubierto de sangre entró a trompicones en la habitación. Dijo horrorizado. Maestro, nuestra flota en Palemban fue casi completamente aniquilada, hace apenas media hora, en un instante, la sangre en los rostros de Ray Valji y Loje Valji desapareció. La mirada pausada e irritante en el rostro de Loje Valji también desapareció, convirtiéndose en una mirada fea. Capítulo 309. Exclusión de la ley universal. Cuando Tatají Barji se enteró de que su flota en el puerto estaba casi completamente destruida, este anciano, que tenía más de 50 años y había vivido la mayor parte de su vida, todavía estaba en la mansión de la mansión familiar, hablando con un agente de la República de Epiro. Los funcionarios del Ministerio del Interior discutieron la industria del comercio de materiales marinos extraordinarios preciosos y el precio unitario de la cadena de la industria del salmón importado en la República de Epiro. Cuando el sirviente de la familia Barji le informó de este asunto, el funcionario del Ministerio del Interior de la República de Epiro de repente pareció avergonzado y le dijo al señor Tatají Barji que lo pensaría un rato antes de decidir si se casaría con Barji. Vaya cooperación familiar. El señor Tatají Barji bajó la cabeza y reaccionó rápidamente ante la destrucción de la flota. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que debía haber algún problema grave dentro de su familia, lo que provocó conflictos internos dentro de la familia, por lo que no hubo respuesta oportuna. Contraatacar en absoluto. Tatají Barji dijo a funcionarios del Ministerio del Interior de la República de Epiro. La demanda de materiales especiales de su país es incluso comparable a los materiales que necesita un principado. No sé qué están haciendo. Pero lo sé, incluso entré en los mercados negros de Palembang, no hay muchos que puedan satisfacer plenamente sus requisitos para elegir un socio. Hemos estado hablando durante tanto tiempo, el funcionario a cargo del Ministerio del Interior de Epiro se levantó y barrió sus ojos con desprecio hacia Tatají. Parece que todavía no entendéis la situación, pero no hay nada que podáis hacer al respecto. Después de todo, soy sólo un grupo de piratas. Las personas que son piratas, no importa lo ricos o poderosos que sean, son sólo piratas. Epiro lo que la República de Sri Lanka necesita es un socio estable. No importa cuán buenas sean sus otras condiciones, mientras esté en peligro de verse involucrado en la guerra, no lo elegiremos y trataremos de manténgase alejado. Es por eso que evitamos el contrabando a gran escala con mucho bien y mal. La razón para cooperar con usted, Snow Balji, la nieta del ministro de Relaciones Exteriores de la familia Balji que estaba sentada en el borde de en la mesa de negociaciones, tenía una expresión osca en su rostro. Ha estado siendo perseguida por varias familias nobles. Pero ahora alguien le dijo sin rodeos que eres sólo una joven de una familia pirata que se divierte en el mundo pirata, y no realmente se puede pensar muy bien de ti. En ese momento, Snow Balji mostró una profunda ira en su rostro, tanto hacia al grosero funcionario como hacia sus comentarios. Su República de Epiro es sólo un país pequeño con una ciudad tras otra. Se dice que es un país, pero en realidad es sólo una ciudad portuaria en Cross Island. ¿Por qué pones un aire tan grande delante? El barco pirata de nuestra familia puede incluso robar el barco del tesoro de la República Mercantil de Belisario, pero todavía tenemos miedo de una pequeña ciudad-estado como la suya. El mundo de los piratas es incontables veces más grande que su país. República de Epiro el funcionario a cargo del Ministerio del Interior sonrió, sacó un paño para los ojos del bolsillo de su abrigo y se secó las manos con él. Algunas cosas no tienen nada que ver con la fuerza, es sólo una cuestión de identidad. Una vez pirata, siempre pirata. De todos modos, yo me voy primero, señor Tatagi. Felicitaciones por su pronta admisión a la República Mercante. La marina te arrestó y te metió en la cárcel. Estoy aquí para felicitarte de antemano. Tan pronto como se levantó para irse, las cinco secretarías que lo seguían también empacaron los documentos sobre la mesa de una manera muy profesional. A toda velocidad y seguido con maletas, funcionario a cargo del Ministerio del Interior de la República Comercial de Epiro. Los dos piratas en la puerta de la familia Valgi inconscientemente sacaron sus espadas para detenerlo. ¿Quién sabía, pero Tatagi lo regañó? Déjalos ir. Entiende las reglas y no permitas que los forasteros se rían de nosotros por no tener las reglas. Snow Talgi se levantó y miró a Tatagi con impotencia. Abuelo, ¿lo dejaste ir? De lo contrario, suspiró Tatagi Vargi. Todos empujan contra la pared. No tiene sentido forzar. No importa si soy duro o suave con él, no puedo cambiar el hecho de que él no tiene una buena opinión de nuestra familia. En este caso, déjalo en paz. Sue Vargis mordió el labio inferior y dijo poco convencido. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Ahora que han llegado al puerto del naufragio, ¿qué debemos hacer? Vamos a enviar a alguien para asesinar a ese maldito Ibita. Tatagi Vargi miró hacia la ventana con una expresión siniestra, pero entonces el anciano de cabello gris mostró una expresión decadente. No, el asesino falló la última vez, y la posibilidad de fallar esta vez es muy alta. Si vuelve a fallar, Ibita se enojará por completo. Ibita solo quiere dos bizpaises ahora, pero aún no los ha pedido. Significa aniquilarnos por completo. No puede ser demasiado extremo. Déjame pensarlo, buscar conexiones, no, no se puede confiar en nadie en Palembang ahora, pero los piratas han abandonado el mar. Y su efectividad en el combate se ha reducido considerablemente. Las peleas callejeras en tierra pueden no ser posibles. Podemos ganar. Tatagi Vargi parecía haber tomado algún tipo de decisión. Miró a su nieta, sacó una placa de hierro negro y susurró. Disfrázate de una sirvienta familiar común y corriente y luego escapa. Ve al número 3 de la calle Shinmin, Palembang, encuentra a una persona que mueve un taburete pequeño en esa intersección todos los días, bebe bebidas de baja calidad todo el día y luego dile que vas a ir. A cambio de las contribuciones acumuladas por la familia Vargi a lo largo de los años, ahora la familia está en problemas y necesita adultos que la ayuden. Snow Vargi miró a su abuelo. Sorpresa, porque tenía curiosidad, en ese momento, ¿a qué gran persona estaban pidiendo ayuda? Pero ella sabía que se trataba de un secreto familiar, así que no preguntó. Él aceptó de inmediato y dijo que se iba a poner la ropa de sirvienta. En el puerto de Palembang, los buques de guerra de la familia Vargi fueron destruidos casi por completo, pero en esta victoria, el vampiro Wilson descubrió una anomalía aterradora. Encima de un galero de la familia Vargi, había un hombre de cabello negro. Por todo su cuerpo, gente. Grandes franjas de piel se desprendieron de su cuerpo, formando tentáculos negros. La fuerza de este tipo también ha pasado de la de un caballero en formación a la de un caballero oficial de segundo nivel. Wilson inmediatamente llamó a Iwita y, al ver que Iwita ya estaba parado en el barco hundido con él, dijo. Este es el monstruo que encontré cuando quería limpiar las tropas de la familia Vargi. Mira los cambios físicos de este monstruo. Antes era una persona normal, pero seguía tosiendo y su cuerpo estaba manchado con una sustancia negra. En menos de 20 minutos desde que el barco comenzó a hundirse hasta que fue estimulado, la forma de este tipo realmente cambió. Se ha producido un cambio completo. La bruja de Archtone también se transformó en un buitre de otro barco, voló hacia los restos del naufragio, mantuvo la forma de un buitre y dijo. Lo he dicho antes, Wilson, bajo la peste negra. Algunas personas lo harán morir, pero todavía hay un número muy pequeño de personas cuyos cuerpos mutarán y se convertirán en una fuente ambulante independiente de veneno. Continuarán propagando más peste negra. Lo más aterrador de la peste negra no sólo es infecciosa y letal, pero también tiene la aterradora habilidad de crear sirvientes de la peste negra. Aquí viene. El monstruo con tentáculos negros por todo el cuerpo en el barco hundido de repente giró la parte superior de su cuerpo y mantuvo la parte inferior inmóvil, mientras si el cuerpo ha sido dividido en dos partes, lo cual parece muy extraño. Los tentáculos en la parte superior de su cuerpo están girando, atacando locamente todo lo que lo rodea. Y Vita originalmente pensó que la otra parte iba a atacarla y convocó la capa mágica de la destrucción, pero inesperadamente, este sirviente de la peste negra se giró hacia el mar y el cielo y atacó locamente con sus tentáculos. Golpeando el aire una y otra vez, enojándose una y otra vez, y Vita incluso vio que los ojos de este tipo en realidad estaban llorando y había un sonido doloroso en su rostro distorsionado. Duele tir de una voz completamente deformada salió de su boca. Duele mucho. Duele muchísimo. ¿Por qué es tan doloroso? ¿Dónde está esto? ¿Qué es este lugar? Este monstruo realmente podía hablar, e Evita detuvo a Wilson y a la bruja sirena para que no siguieran atacando. Veamos qué va a decir primero. El monstruo se arrodilló sobre los restos del barco hundido. Duele mucho. Duele respirar, y cuando la piel toca el agua, se siente como si estuviera siendo derramada por lava. Duele mucho. Ley universal. La ley universal solo se rompe, no desaparece. No puedo adaptarme. ¿Por qué no puedo adaptarme a este entorno? Después de volverme así, ¿lo estoy haciendo? ¿Ya no estás calificado para vivir en este mundo? Mundo, ¿por qué me rechazas? Evita notó que todo el cuerpo de este monstruo deformado estaba colapsando rápidamente, y cuando su cuerpo entró en contacto con cada planta y árbol del mundo, estaba como si hubiera encontrado el peor veneno. La bruja de Hearthstone aplaudió y dijo, sé por qué no nos atacó, sino que atacó el aire y el mar, porque para ella, el aire y el mar son sus mayores enemigos. El mundo está roto, pero todavía quedan poderes legales residuales. Parece que esta cosa nacida de la peste negra no puede adaptarse a un mundo regido por leyes universales. No está atacando el mar y el aire, está atacando la ley universal detrás del mar y el aire está atacando los principios de este mundo. Tan pronto como la bruja de Hearthstone terminó de hablar, el monstruo gritó miserablemente, y todo su brazo derecho que atacaba el aire en realidad parecía como si hubiera primero el brazo se disolvió, y luego todo el brazo se cayó y se convirtió en un poco de carne picada negra. En realidad, el monstruo estaba parado junto a los restos del naufragio, tratando de saltar al mar. La bruja de Hearthstone dijo, no, saltará al mar, se convertirá en una fuente de veneno y contaminará toda la zona del mar. ¿Alguien puede detenerlo? Y Vita la miró, vamos. La bruja de Hearthstone se dio cuenta. Después y asintió rápidamente, ah. Sí, sí, déjame ir, quería llorar pero no tenía lágrimas. No quería luchar contra algo tan repugnante. ¿Qué estaba pasando con el Valji, familia? Estar infectado con algo tan repugnante. Y Vita levantó su mano izquierda, agitó el brazalete de hueso de vaca y luego cantó un hechizo a un cadáver en el barco hundido. De repente, un guerrero esqueleto con cabeza de vaca salió arrastrándose del cadáver. Al mismo tiempo, el esqueleto eliminó directamente los huesos de su hombro izquierdo y de su mano izquierda, y luego los combinó con su mano derecha, y de hecho los combinó en un hacha de guerra de huesos. El guerrero esqueleto con cabeza de toro levantó su hacha de batalla y corrió hacia el monstruo sirviente de la peste negra, quien se dio la vuelta y reflejó docenas de tentáculos negros para infectar al oponente con el virus. Pero el guerrero esqueleto con cabeza de toro no era una persona viva en absoluto y, aparte del ennegrecimiento de sus huesos, no mostraba otros signos. Al momento siguiente, blandió el hacha de hueso en su mano y cortó el pecho del monstruo deformado, casi partiéndolo diagonalmente en dos pedazos. Y Vita rápidamente juzgó, lo más apropiado es usar magia de no muertos para lidiar con este tipo de cosas. La bruja de Archton le arrojó cinco papas, y las papas explotaron inmediatamente, cubriendo a Ivita. Convocó a guerreros esqueleto minotauro y secuaces de la peste negra. El humo se disipó y ambos bandos volaron en pedazos. La bruja de Archton le dijo a Ivita, su majestad, lo que acabo de desarrollar es la planta mágica de papa explosiva que desarrollé recientemente. Debo decir que cuando se combina con su carne de cañón, el guerrero esqueleto con cabeza de toro, es como un combo. Esperaré un minuto. Usa magia de fuego para quemar estos fragmentos. También necesito algunos fragmentos para hacer pociones antiepidémicas para asegurarme de que nadie se infecte. La bruja de Archton le explicó, este tipo de peste negra puede ser salvado con pociones mágicas en sus primeras etapas. Pero, Ivita dijo lo que la bruja de Archton le no había terminado. Pero es posible que las brujas y los magos no estén dispuestos a hacer cosas tan buenas. Obviamente tienen la capacidad de suprimir la plaga de la peste negra, pero debido a varias razones complejas, en cambio hacen que la peste negra se opague. Pero este tipo de cosas suceden de vez en cuando. Por eso es necesario mejorar la organización y la fuerza centrípeta del país. Ivita dijo, esta es también la razón por la que todos los países deben reunirse en un solo país. En el barco hundido todos se sorprendieron al escuchar esto. Ivita les dijo a todos, no hay forasteros aquí, Wilson, Earthstone Witch, Coral Princess, todos ustedes son leales a mí. Puedo expresar directamente mis pensamientos. Si no hay más países en este mundo, en la ciudad, en los estados y organizaciones autónomas, todos están bajo el gobierno de un país y cumplen con el mismo conjunto de leyes. Nadie estará en desacuerdo. Todos trabajan duro para este imperio. Entonces la peste negra se puede resolver fácilmente. La gente ya no está allí, no hay necesidad de matarse unos a otros, la paz y la prosperidad vendrán al mundo para siempre, habrá un cielo terrenal en esta tierra, y el reino de Dios de todas las cosas ya no será el único lugar hermoso en el mundo. Earthstone Witch de repente pensó en un país. La civilización antigua es como el país que mencionaste. Solo hay un Dios de todas las cosas en el cielo, por lo que solo puede haber un imperio en la tierra. Pero, han pasado mil años desde el negro mágico. Bosque, y no ha habido otra civilización antigua. Civilizada. Las palabras de Wilson temblaban. ¿Unificar todos los países? ¿Aplanar todos los países? Esto, señor Ivita, eso es eliminar casi todos los países independientes y sus leyes independientes. Esto, eso es lo que haremos en el futuro. Es esto no está sucediendo ahora, así que no debes entrar en pánico. Ivita sacudió la cabeza. Además, las civilizaciones antiguas han hecho esto antes, por lo que no es difícil para mí volver a hacerlo. Pero lo que creo es que ni siquiera las civilizaciones antiguas lo hicieron a fondo, porque no era la única civilización en el período de la civilización antigua. Quizás esta sea la razón por la que las civilizaciones antiguas colapsaron repentinamente. No quiero repetir la historia, por eso no quiero crear otra civilización antigua. Las generaciones futuras deben ser mejores que sus predecesoras, de lo contrario no lo harán. Ya no estoy sobre los hombros de gigantes. El significado del desarrollo. Ivita sonrió y miró a la bruja de Archstone y a Wilson, quienes guardaron silencio y no dijeron una palabra más. Capítulo 310 La gente que se esconde detrás de los mundos. Cuando Ivita y otros atracaron, había mucha gente observando el alboroto en la orilla, al ver cómo seguían tosiendo, Wilson tomó la iniciativa de acercarse y mantener a esas personas alejadas de Ivita. Por supuesto, entre ellos habrá gente desobediente y algunos piratas con segundas intenciones que creen haber contraído la peste negra y quieren arrastrar a la gente al agua. Pero en el camino, Ivita y la bruja de Archstone usaron magia de fuego para purificar el aire. Donde caminaban Ivita y la bruja de Archstone, apareció un manto de llamas, las llamas ardientes eran tan poderosas y dominantes a los ojos de todos. Aquellos con malas intenciones fueron obligados a retroceder por el calor de las llamas tan pronto como se acercaron. Ivita miró hacia atrás y vio a un hombre pícaro con barba sin afeitar y rostro feroz que quería correr hacia adelante pero fue obligado a retroceder por el camino de las llamas. Había una mancha negra en su pecho. Eso fue característico de la peste negra. Ivita simplemente lo miró, luego se volvió y continuó mirando hacia adelante. La sede señorial de la familia Barbie a la que se dirigían era el lugar central de la familia Barbie. De todos modos, hoy en día ya no es tan sencillo asesinarse. Un simple rufián, ni siquiera calificado para llevarlo a morir con él. En el camino, algunos miembros dispersos de la familia Barbie se encontraron con Ivita y los demás que caminaban directamente hacia la mansión de la familia Barbie. Todas estas personas estaban tan asustadas que se amontonaban en las calles y callejones, sin atreverse a moverse. Pero afortunadamente para ellos, Ivita no tenía ningún interés en discutir con estos pequeños camarones y mi hijo. A mitad del camino, Wilson le dijo a Ivita. Señor, ¿cree que la familia Barbie luchará contra nosotros hasta la muerte, se rendirá o defenderá la mansión? Ivita sacudió la cabeza. Ninguna de ellas. Porque estas tres opciones son las que podemos ver desde nuestro lado. Pero estas tres opciones son callejones sin salida. La familia Barbie, su idea es que si esta vez se resuelve la crisis, ¿cómo derrotarnos? En otras palabras, pase lo que pase, nos encontrarán en el camino a su mansión y vendrán a detenernos. Esta es su última oportunidad, la última resistencia. Wilson bajó la cabeza y pensó detenidamente. Parece así. La bruja de Hearthstone le dijo a Ivita. ¿Pero qué más tienen para regresar? Ivita dijo. Mira, ¿no viene alguien del frente? Vi en la calle de enfrente. Había un grupo de personas, lideradas por un hombre sonriente de mediana edad con cicatrices en el rostro, había rastros de batalla en su cuerpo, pero el ligero bulto en su abdomen lo delataba, representando su falta de oportunidades de pelea. Recientemente. El hombre de mediana edad que estaba a la cabeza tomó un anillo de diamantes del tamaño de un pulgar, se lo entregó a Ivita y dijo. ¿Es este el respetado señor Ivita? Soy el gobernador de Palemba Naki, Rolrof. Tú y yo nos llevamos bien. De inmediato te pareces a mi hijo cuando era, Ivita asintió hacia él. Hola, señor Rolrof, soy Iveta. Me alegro de conocerlo, porque seremos vecinos en el futuro y necesito su ayuda cuando organice mi territorio. El rostro de Rolrof era artificial. La sonrisa se congeló, mientras, dijo el jefe de la familia Walji, este tipo es realmente difícil y no debe ser subestimado. Justo ahora parecía darle una cálida bienvenida a Ivita, pero en las primeras palabras que pronunció, bajó la antigüedad de Ivita en una generación, solo quería obtener una ventaja en la negociación, pero no esperaba que Ivita dijera directamente que viviría aquí permanentemente en el futuro, lo que significa que está decidido a comerse a la familia Walji. Pero no se trata de que el pez grande se coma al pez pequeño. Hay alguien detrás de la familia Walji, que es el guante blanco y agente a esa persona. Este pez no se puede comer. El gobernador Rolrof le dijo a Ivita. Está bromeando, señor Ivita. Oye, la familia Walji fue completamente derrotada por usted, pero hay un pez gordo detrás de ellos, y ese pez gordo le pidió a alguien que viniera de verme. Para mediar en los intereses de ambos. Ivita levantó las cejas, ¿quién es la persona detrás de la familia Walji? Pero no importa lo misterioso que sea, ¿acaso no estamos todavía tomando medidas por ello? En unos días tal vez surja por sí solo. El gobernador Rolrof miró a la gente detrás de Ivita y luego continuó diciéndole a Ivita. Mira, trajiste a tanta gente aquí, ¿no es demasiado grandioso? Quiero invitarte a participar en las negociaciones entre yo, usted y la familia Walji. Lo que queremos decir es que podemos devolverle un bizcondado, pero, por supuesto, ya no pueden, atacar a la familia Walji. El propio gobernador Rolrof consideró que esta condición era suficiente. Muy justo. Ivita se burló y dijo, obtendré todo de la familia Walji con mis propias manos, no mediante negociación, sino acercándome y consiguiéndolo directamente. Entonces quieres negociar con conmigo? No es imposible. Pero la familia Walji no lo tiene. Han fracasado por completo en sus calificaciones para negociar conmigo, así que puede pedirle a su supuesta persona detrás de Walji que salga y negocie con nosotros. Después de escuchar esto, el gobernador Rolrof casi gritó de ira. Miró a Ivita y le dijo incrédulo. Señor Ivita, es tan fácil que ese señor salga y hasta negocie con usted para este tipo de cosas? ¿Qué quiere? Dígame para que tenga tienes una idea, así que tal vez pueda usar directamente la diplomacia para que la familia Walji te entregue personalmente lo que necesitas. El gobernador Rolrof miró a la persona detrás de Ivita. Las tropas decidieron soportarlo. No dejes que se involucre por los asuntos de la familia Walji. Ivita dijo, está bien, mi petición es que la familia Walji me devuelva a dos vizcondados, pero esto es sólo el principal, más el alquiler y los intereses por el uso de mi territorio. El gobernador Rolrof se quedó estupefacto. ¿Esto también puede generar intereses? Ivita dijo, el uso de la renta de mi territorio requiere que intercambien un pedazo de territorio vizconde, o una propiedad de valor equivalente, y ya han pagado los intereses, que es el territorio de la baronía en el puerto de tránsito, terminó de escuchar el gobernador Rolrof. Todos levantaron la cabeza y mostraron una expresión ridícula. Esto, le estás pidiendo a la familia Walji que te lo suplique. ¿Te lo di, qué harán? Ni siquiera necesito decírtelo, sé que esto no es razonable. No creo es razonable incluso después de leerlo. Ivita le puso los ojos en blanco. Entonces, ¿quién te crees que eres? ¿Necesito que pienses que es razonable antes de que pueda hacerlo? De repente, el gobernador fue regañado y quiso hablar, pero Ivita continuó. Hermanito, estoy peleando, ¿crees? ¿Estás jugando a las casitas? Ivita lo miró con algo mal en sus ojos y condensó un cuchillo de trueno en su mano. ¿Estás tratando de pararte frente a mí y buscar la muerte? Aunque el gobernador era un caballero superior, frente a Ivita, estaba sudando profusamente y finalmente se apartó del camino. El gobernador sólo pudo mirar la figura que se marchaba de Ivita con insatisfacción. Ivita continuó guiando a la gente hacia la familia Walji. La larga cola y las muchas banderas de acorazados que capturaron a la familia Walji representaron la determinación de Ivita de destruirlos por completo. Después de que finalmente pudieron ver la mansión de la familia Walji en la cima de un alto barco hundido, Ivita y los demás estaban a punto de avanzar cuando de repente llegó el gobernador con alguien más. El gobernador Rolloz le dijo a Ivita con expresión de incredulidad. El señor acordó enviar a sus compinches a negociar contigo en nombre de la familia Barbie. Maldita sea, este tipo de cosas pueden hacer que salga del armario, demonios. Entonces, puedes detenerte por un momento y dejar que tus tropas se queden donde están por el momento. Capítulo 311 Detrás de la Historia del Mundo Bikini Man. Puerto del Nautragio. Un barco pesado de tres mástiles proyectaba una sombra sobre el agua y había varias personas sentadas en un pequeño velero. Uno de ellos es Ivita. Sentada a la izquierda de Ivita está la bruja de Ardstone, y a la derecha está el caballero de la montaña de hierro. Wilson y el capitán Sam están manejando las tropas de Ivita en el puerto de Shippurekport y los barcos para prevenir a los que están detrás de la familia Vargi. De atacar a las fuerzas de Ivita mientras negociaban con ellos. Sentado frente a Ivita estaba un anciano con barba blanca, vestido con una característica túnica de color rojo púrpura con muchos diseños de hojas, remolinos y salpicaduras de agua, y también tenía un bastón de senderismo blanco en la mano. Sentados al lado izquierdo del anciano estaban miembros de la familia Vargi, a saber, Tatahi Vargi, Ray Vargi, Sher Vargi y varios hijos e hijas de Tatahi. Estas personas miraban a Ivita con curiosidad odio. Aunque las dos partes se encontraron por primera vez, habían librado varias batallas y durante mucho tiempo habían tenido un profundo odio. A la derecha del anciano vestido con una túnica púrpura estaba sentado el gobernador del puerto de Naufragios Rojov. Rojov parecía tener miedo del anciano que presidía la reunión y siempre lucía una sonrisa halagadora. Señor, realmente lo molesto esta vez. Pero no quería involucrarme con usted, jejeje, el anciano vestido de morado lo ignoró y en cambio tomó la iniciativa de saludar a Ivita y le entregó la taza de té a Ivita. Soy una persona en mi química Keto. Esta vez sé lo que pasó entre tú y la familia Vargi, y quiero reemplazar al maestro detrás de mí y dejar que ambos se detengan y hagan las paces. Snow Vargi no pudo evitarlo. Pero dijo. Kake señor, todo esto es culpa de esta persona llamada Ivita. Mientras él no nos cause problemas, entonces no le causaremos problemas a él. Mi tío Mklauglin y los dos de mi tío. Los niños todavía sufren a manos de esta persona llamada Ivita. Señor, debe defender la justicia para nosotros. Kake Tuola miró fríamente. ¿Justicia? ¿Qué es la justicia? Si usted es débil y no se siente humilde, está provocando al señor Iwita Tatahi parecía haber envejecido diez años. Shue, discúlpate con el señor. Ivita Snow Vargi miró a su abuelo con incredulidad, sintió que no había hecho nada malo, pero ahora sólo podía obligarse a disculparse con Ivita. Ivita hizo una reverencia tambaleante hacia sí misma, se saltó directamente estos pequeños trucos para aliviar el estado de ánimo durante las negociaciones y le dijo al anciano llamado Kaketo. ¿Dijiste que eres una persona en bikini? Bueno, no creo haber oído hablar de eso. Este grupo étnico, cuéntamelo. La otra parte quería aliviar sus emociones y obviamente no quería pelearse cuando sólo estaba negociando con él. Entonces me pregunté qué quería saber. Todavía siente un poco de curiosidad acerca de estos tipos que esconden la cabeza y muestran la cola. Kaketo se quedó atónito por un momento y luego dijo de manera pretenciosa. El pueblo bikini son los reyes sin corona del mar. Siempre lo han sido. Casi todas las potencias marítimas del Mediterráneo tienen la sombra de nosotros, el pueblo bikini, detrás de ellos. Nuestros antepasados incluso al comienzo del nacimiento de la civilización antigua, libramos una batalla desesperada con la civilización antigua para competir por el espacio de desarrollo de la civilización, pero perdimos ese tiempo, lo que nos llevó a escondernos detrás de los países y manipulando la historia del mundo, casi todos los usureros en este mar somos nosotros, la gente bikini. Dijo Kaketo con gran orgullo. Y Beta pensó profundamente. Si una raza ha estado prestando usura durante mucho tiempo, entonces esta raza definitivamente será discriminada por todos. Pero mirando la apariencia respetuosa del gobernador y su esposa, no se ve así. Además, podría decirse que uno de los señores supremos detrás del mundo pirata es bikini man. Y Beta quería preguntar el nombre de la persona detrás de la familia Valji, pero primero le preguntó al bastón de trekking blanco al lado del anciano. Ese bastón de trekking tuyo se ve muy especial. Kaketo se rió a carcajadas después de escuchar esto. Recogió su bastón de trekking, luego señaló su mano a su lado, y algo extraño brilló en el bastón de trekking. Había una luz brillante, y luego la persona señalada por el bastón se redujo de tamaño y se convirtió en una oveja. Las pupilas de la bruja de Hearthstone de repente se entrecerraron y le susurró a Ibita. Esa es una magia que ni siquiera las brujas de cuarto nivel pueden usar. Ese bastón de senderismo puede convertir a una persona en una oveja con solo un movimiento, que es un poco complicado. Me temo que la magia en el bastón de senderismo es un hechizo de transformación que solo puede ser usado por la reina bruja. Pero no tengas miedo, después de todo es solo equipo. Veré si tengo una oportunidad. Aunque no soy un profesional, pero con este bastón de trekking que puede convertir a las personas en ovejas, no tengo que serlo. Este bastón de trekking vino de un grupo de personas cuando yo era joven. Lo obtuvieron de las manos de los ladrones. En ese momento, yo todavía era un niño pastoreando ovejas en el pueblo. Mi favorito lo que podía hacer era asustar a los residentes diciéndoles que había ladrones en el pueblo. Vi que los aldeanos honestos estaban asustados. Siempre estoy muy feliz corriendo por ahí. Solo un día. Los ladrones realmente vinieron al pueblo. El rostro de Kaketuo se oscureció y bajó la voz. Había incluso un profesional de primer nivel entre esos ladrones. Volví corriendo y quise decírselo a los aldeanos, pero nadie me creyó. Los ladrones mataron a toda la aldea esa noche. Y yo me estaba escondiendo en ese momento. En la montaña y maté a dos ladrones que chocaron conmigo. Me dieron este bastón de trekking, y este bastón de trekking mató a todos los ladrones que atacaron la aldea. Después de este incidente, me di cuenta de una verdad, esta verdad me ha salvado de hay muchos desvíos en mi vida. Kaketuo miró a Ibita y dijo. También quiero decírtelo, y espero que puedas obtener algo de sabiduría de ello, es decir, cuán capaz es una persona. No importa cuánto hagas, puedes obtenerlo. Mientras tengas la capacidad de resolver el problema que causaste, entonces no solo estarás a salvo, sino que también llegarás a la cima. Pero si tienes la capacidad si no es suficiente, joven, entonces sería una verdadera tragedia. Ibita conocía la historia de la otra persona, y estaba tratando de derribar la montaña y sacudir al tigre, diciéndole que se detuviera cuando estuviera bien, y él sonrió. Resulta ser una historia sobre el niño que gritó lobo. Viejo, su manera de ver los problemas es realmente única. Entonces señor Kaketo, ¿quién es la persona detrás de usted y cómo va a resolver los asuntos? Entre la familia Vargi y yo. Kaketuo sostuvo su bastón de senderismo y dijo. Hay dos soluciones. Se las diré ahora para ver si ambos están dispuestos a aceptarla. Primero, Vargi entregó los dos vizcondados, pero todos los territorios mencionados anteriormente. Todos los negocios relacionados con materiales extraordinarios del océano serán transferidos, y el señor Ibita se hará amigo del maestro detrás de mí, y podremos comenzar una nueva cooperación. Tan pronto como salieron estas palabras, los rostros de los la familia Vargi se puso verde. Porque esta es la persona detrás de ellos que quiere abandonar a la familia Vargi, en cambio, cooperar con Ibita para venderlos directamente hasta el punto en que casi les queda una sola vida. El segundo hijo de la familia Vargi, Loge Vargi, estaba tan arrepentido que sus intestinos estaban verdes, pensó que estos terratenientes llegaron a Cross Island y estaban débiles, pero no esperaba que simplemente pospusiera el informe de la situación militar por una hora. Esto hizo que la familia Vargi fuera completamente sacrificada en la mesa de negociaciones. Kataji Vargi cerró los ojos y sintió que su fama lo abandonaba. Cuando miró a su segundo hijo, al principio había odio en sus ojos, pero pronto se convirtió en impotencia debido a la fatiga. Ibeta tomó un sorbo de té sin levantar la cabeza. ¿Qué pasa con la segunda opción? Kaketuo entrecerró los ojos, porque Ibita ni siquiera dudó y preguntó directamente por la segunda opción. Parecía que la otra persona no parecía el tipo de persona que quería estar a salvo. Después de escuchar las palabras de Ibita, todos en la familia Vargi dieron un suspiro de alivio. Aunque era extraño pensar eso, la respuesta de Ibita sí lo salvó. Kaketuo dijo, la segunda opción es que yo sea el garante y le permita presentar cualquier condición a la familia Vargi. Cualquier condición es aceptable, pero no puede pedir un bizcondado, ni siquiera una pieza. No mucho. Ibita dijo, de repente cambié de opinión. Ahora quiero todo el territorio y las propiedades de la familia Vargi. Esta es mi petición. Puedes estar de acuerdo. Val la familia Vargi es casi furioso ¿cómo puede ser posible tal negociación? Kataji dijo, eso significa que no quiere negociar. ¿Quiere pelear? Ray Vargi dijo, entonces pelé, no le tengo miedo. Señor Kaketuo, usted también lo vio, ¿no? No obedecí tus órdenes y las de ese señor, pero alguien realmente nos intimidó demasiado y no estaba preparado para negociar en absoluto. Kaketuo entrecerró los ojos y miró a Ibita, la astucia y el cálculo brillaron en sus ojos. En realidad, no es imposible. Pero tu apetito es demasiado grande, ¿realmente puedes comerlo? Ibeta estaba un poco atónita, porque lo dijo casualmente, y el león abrió la boca, listo para negociar más tarde. La expectativa psicológica era sólo obtener dos territorios de Misconde y el interés por usar los territorios de Misconde, pero la otra parte en realidad estuvo de acuerdo. De hecho estuvo de acuerdo. ¿Es la otra parte un cabildero invitado por la familia Vargi? ¿Por qué sientes que la otra parte es el cabildero que invitaste? Kaketuo se rió. Tan pronto como entró en el mar negro, ya llamó la atención de los peces gordos detrás de mí, su alteza. El comportamiento de la otra parte de llamarla su alteza sorprendió aún más a Ibita, lo que significaba que la otra parte conocía su identidad. Kaketuo explicó. Siempre hemos estado ocultos en la historia, pero siempre hemos entendido una verdad. Invertimos por adelantado en aquellos sobre los que somos optimistas. Tan pronto como la familia Vargi entró en Cross Island, nuestra inversión existió. Pero ahora, esta familia también se puede utilizar como nota a pie de página para nuestra inversión en usted. La gente detrás de nosotros siempre ha sabido que su propósito de apoderarse a los dos mil países es para eso, en este caso, ¿cómo no invertir? Kaketuo dijo. Es posible que nos veamos a menudo en el futuro, señor Ibita. Ibita entrecerró los ojos. ¿Quién es la persona detrás de usted? Kaketuo negó con la cabeza, mientras su alteza sepa, todos lo llamamos señor Números, y su símbolo es el número 10. No es una persona, sino una persona que ha sido o ha existido desde la antigüedad. La dictadura existente de 10 personas ha incluido a innumerables personas bikini. Una vez invirtió en el señor de los siete mares, Marco Anson, por lo que somos los reyes detrás de este océano. Capítulo 312 Lancer viajero del Líbano. Tatají Vargi se puso de pie y le dijo al hombre del bikini Kaketo. Señor Kaketo, nunca ha hablado de estos asuntos conmigo primero. ¿Quiere dar la industria de nuestra familia como un regalo o a los demás? Para complacer a los demás, me pregunto si me lo has pedido. Ha vivido la mayor parte de su vida y está acostumbrado a ver intrigas e intrigas en Cross Island, pero nunca pensó que algún día le pasarían cosas tan malas en la cabeza. El hombre del bikini Kaketo lo ignoró y en su lugar se preparó una taza de té. Estos tés son tesoros del este. La República de Belisario, la República de los Nobles Comerciantes y la República de Florcana quieren dominar el comercio del té, e incluso quieren encontrar la fuente de producción del té, pero se dirigieron hacia el este, debido debido a los obstáculos de los países que creen en el dios de las bestias, no se puede encontrar ningún lugar para producir té. Y Vita dijo, si es por los obstáculos del imperio selibucida romaní, entonces se puede evitar. ¿Dar vueltas? Kaketo parecía pensativo. Marco Anson partió una vez de Cornwall en el Reino Unido de Champagne y Brandy en el norte. En ese momento, quería evitar los países que creían en el dios de las bestias e ir al este para encontrar la fuente del té, la seda. Y porcelana. Pero medio año después, después de regresar al lugar de partida, nos dijo que fracasó y que el camino estaba intransitable. Los ojos de Vita se iluminaron. En ese viaje, probablemente fue Marco Anson quien llevó al gato en Boxtosea. Durante ese viaje, puede que no haya descubierto una nueva ruta hacia el este, pero debería haber descubierto el nuevo mundo y luego haber llevado la isla volcánica al Mar Negro. Si este es el caso, entonces en algún lugar del Mar Negro debería estar el cuaderno de bitácora de Marco Anson de esa época. Y Vita dijo, ¿entonces sabes qué leyes injertó Marco Anson cuando formuló las leyes del Código de los Siete Mares? Caqueto agarró su bastón de senderismo y dijo, esto, en ese momento, con Marco Anson, ¿qué leyes fueron injertadas? La persona con la que Anson entró en contacto no fui yo, no lo sé, pero parte de las leyes de nuestro pueblo bikini han desaparecido. Pero eso no es importante. No sé si lo que Marco Anson usó para injertar fueron nuestras leyes. O la nuestra. La ley se utiliza como consumible para ayudar a Marco Anson a injertar la ley. De todos modos, desde que nuestra nación fue derrotada por la civilización antigua, nuestra ley ya ha perdido su efecto. La ley se utiliza para gobernar. La tierra, el cielo y el océano, así como los confines y confines del mundo, si el pueblo bikini ni siquiera tiene hogar y tierra propia, entonces no existe ninguna ley que gobierne un área. Durante la conversación entre los dos, la familia Vargi y el rostro de la persona se ha vuelto completamente negro. Kataji Vargi golpeó la mesa como un animal atrapado que lucha por luchar. Eso es suficiente para ustedes dos. Originalmente pensamos que mientras les pagáramos a diez personas para gobernar el parlamento cada año, nos protegerían. Me equivoqué. La familia Vargi estaba equivocada. Kaketo giró la cabeza con impaciencia. Viéndolo. Una cuarta parte del negocio en Shippurekport nos pertenece. ¿Te atreves a pelear con nosotros? Aunque este es un mundo pirata, al menos una sexta parte de los piratas podemos controlarlos directamente. Los piratas también necesito comer. Punto Kataji Vargi señaló a Ibita con los ojos rojos y dijo. ¿Por qué deberíamos ser sacrificados solo por este niño? ¿Sacrificio? Kaketo también estaba impaciente. Si no recuerdo mal, fue debido a las luchas internas en tu familia que fuiste fácilmente derrotado por la gente de la tierra porque tu poder duro absoluto superó con creces el de la gente de la tierra. No vales nada, lo sabes. Nosotros la gente en bikini es lo que más odio es la gente que no tiene valor de inversión, o incluso un valor de inversión negativo. El valor del señor Ibita es mucho más alto que el suyo, él es, Kaketo miró a Ibita y dejó de hablar. Después de observar la situación durante mucho tiempo, el gobernador Rolloz finalmente supo cómo ponerse de pie. De hecho, puede que no necesariamente sea completamente obediente al parlamento dictatorial de diez hombres entre el pueblo bikini, pero por supuesto debe estar del lado que ha una oportunidad de ganar una fiesta que le reporta beneficios. Además, Palemband se construyó con la inversión de la gente de bikini. Por lo tanto, la gente de bikini lo influenciaba más fácilmente que otros gobernadores. El gobernador Rolloz hizo un gesto con la mano a Tataji Barji y le dijo, olvídalo, viejo Barji. Hemos sido amigos durante muchos años, así que escúchame, nunca te haré daño, ahora esto olvídalo, la seguridad de tu familia es más importante. Mientras tus nietos, hijos e hijas sigan vivos, ¿no es esto mucho más útil que un territorio? La cara de Tataji Barji se puso roja. Miró a sus hijos e hijas y vio que todos ellos habían esquivas en sus ojos, ninguno de ellos tuvo el coraje de levantarse en este momento y protestar ante las personas poderosas que querían dividir a su familia. Esto hizo que Tataji Barji sintiera que la sangre le subía al pecho y se sentía mareado. En ese momento, Ray Barji repentinamente golpeó la mesa y el poder del gran caballero con cinco extraordinarios órganos internos entró en juego. La malicia se extendió a todos los participantes en el pequeño velero a través de Laura Malina. El rostro de Ley Barji era extremadamente feo y dijo enojado, si quieres dividir a mi familia, ¿por qué no me preguntas a Ley primero si estoy de acuerdo o no? Snow Barji sacó la pequeña espada del cazador en su cuerpo. Ella en realidad era una cazadora de segundo nivel, miró a Iguita con ojos penetrantes y dijo, mientras te mate aquí hoy, no pasará nada. No dejaré que salgas de aquí. Algunas voces vinieron desde fuera del velero. Duele tilde porque duele tanto. Que alguien me ayude, que alguien venga a matarme o que lo mate. Este aire es tan incómodo. Las leyes que gobiernan este mundo me incomodan, no, los principios de este mundo nos están rechazando. No podemos adaptarnos. Nuestros cuerpos se están derritiendo. Es demasiado doloroso e incómodo. ¿Quién puede ayudarme? Déjame matarte. Quiero matar y quiero aliviar el dolor. Iguita se dio cuenta de que en ese momento, había muchos sirvientes de la peste negra infectados con la peste negra fuera del velero. Al escuchar sus voces, parecía que no eran sólo unos pocos, sino un número muy grande. Esta no es su mala suerte ni una coincidencia, pero alguien trajo deliberadamente a estos sirvientes de la peste negra hasta aquí. El gobernador se puso de pie enojado y miró a la familia Barji con ojos enojados. De hecho, trajeron aquí a los sirvientes de la peste negra. Son un grupo de idiotas que son contrabandistas. Están pidiendo su propia muerte. Al menos podrían haber tenido una manera de sobrevivir. El señor Tatahi quería hablar, pero su nieto Leibarji dijo. Tienes que luchar por tu supervivencia con tus propias manos. Les pedí a mis amigos que me ayudaran a llevar a las víctimas de la peste negra a las cercanías del lugar de negociación, sólo para evitar accidentes, pero no hubo tal cosa. Cuando pensé en este accidente, fue realmente un accidente. Ni siquiera lo esperaba. Las personas que invitamos a impartir justicia, se dieron la vuelta y se pusieron del lado de Ivita, dijo Ray Barji como un pequeño gánster. Entonces luchemos hasta la muerte, todos. Ivita se miró con el caballero de la montaña de hierro y la bruja de Archtone. La bruja de Archtone se burló y le dijo a Ray Barji. Chico, puedo traerte la infección de la peste negra. Si si eres una persona muerta, entonces definitivamente no es un cambiaformas como un vampiro o un hombre lobo. Los vampiros todavía tienen elementos de vida en ellos, por lo que no están completamente muertos. Parece que tu amigo es un maestro. Déjame adivinar, muerte. Gran mago, ¿no? La vieja bruja miró a Ray Barji tanto que se sintió entumecido, y más aún cuando la vieja bruja reveló la identidad de su amigo, entró en pánico. Por un momento. Afuera del velero, la voz enojada del mago del buey muerto sonó. Ivita, por favor devuélvenos el arma mágica heredada de nuestra escuela. Es inútil que la sostengas. No sabes cómo usar la magia de los no muertos. Guárdala con A, estos pacientes de la peste negra atacan indiscriminadamente. Afortunadamente, ahora estoy usando el cuerpo de una criatura no muerta. En el pequeño velero, un grupo de la gente tenía pensamientos diferentes. A Ivita no le importó aniquilar por completo a la familia de Barji aquí. Cantó un hechizo y usó la magia del palacio del dragón para convocar al hombre pez marea, al soldado dragón de agua con la fuerza de un gladiador de segundo nivel y al hombre de goma minotauro. Cuando aparecieron tres remolinos de agua en el bote, salieron tres convocatorias de los remolinos. La gente de la familia Barji siente que se enfrenta a un enemigo poderoso. En ese momento, Kaketu, que había estado sentado en silencio bebiéndote, de repente golpeó la mesa con los dedos y habló. Viejo Barji, ¿realmente quieres desobedecer al parlamento dictatorial de diez miembros? ¿Vas a desobedecerme? El viejo Tatahi respiró hondo. En cambio, su nieto y su nieta lo miraron con cejas frías. Kaketu. El rostro de Tatahi estaba lleno de incertidumbre. Tenía miedo de la persona detrás de Kaketu, pero tampoco estaba dispuesto a regalar a otros lo que había robado y por lo que había trabajado duro toda su vida, por lo que dudó. Kaketu miró a Ray Barji. Pídele a tus amigos que lleven a esos sirvientes de la peste negra de vuelta a casa. Justo como trajiste estas cosas sucias a nuestro vecindario. Ray Barji apretó los dientes. Esto no es justo, señor. Kaketu dijo, justo. Cuando masacró a esos débiles empresarios, cuando habló de justicia con ellos. Aquellos que renuncian primero a la moral y la ley, no deberían intentar usar la moral y la ley. Aquellos que hacen cosas sin escrúpulos solo serán tratados sin escrúpulos. Ley, sé que has sido reconocido por una famosa espada Tundersword. No eres simple, y tus ambiciones también lo son. Sin escrúpulos. Gao, pero si nos ofendes, gente de bikini, todo lo que tienes ahora desaparecerá. No me obligues a usar las tropas de fusileros libaneses. Ya he establecido tropas aquí. Joven, escúchate más, abuelo. Solo tienes una forma de sobrevivir. Ray Barji miró a su abuelo, luego se dio la vuelta y dijo, no, mi abuelo quiere decir que los peces morirán y la red se romperá. Capítulo 313. Leyes subordinadas de la ley del zar. La espada del zar. Casi al instante, hubo un sonido de explosión en la parte superior del pequeño velero, y luego cuatro tentáculos negros arrancaron la parte superior del barco y atacaron a todos en el velero. Y Vita levantó la cabeza y chasqueó los dedos. El manto de magia de destrucción automáticamente lo protegió a él mismo, a la bruja de Artstone, al caballero de la montaña de hierro y a las cabezas de Cato y el gobernador. Los fragmentos del edificio que caían fueron destruidos por la magia de destrucción. La capa se abrió de golpe. Cuando los tentáculos negros tocaron el manto mágico de destrucción, chocaron con la esfera de destrucción. La energía de destrucción y la contaminación de la peste negra chocaron entre sí y se aniquilaron entre sí. Aparecieron círculos de fragmentos de energía como nieve cayendo. Había muchos rasguños e hilos sueltos en la superficie de la capa mágica de destrucción, pero los dos tentáculos que intentaron atacar a Vita también fueron rechazados por la bola mágica de destrucción. Vita protegió a casi todos en la canoa. El gobernador le lanzó una mirada agradecida y el hombre del bikini caqueto asintió hacia Vita y le dijo, gracias por su protección, su alteza Vita. Le dije que siempre he sido muy optimista acerca de usted. El velero la gente de la familia Valji sólo puede confiar en sí misma para protegerse. Frente a los fragmentos que caen y los tentáculos negros. Ray Valji rugió enojado, con un aura feroz persistiendo alrededor de su cuerpo. Sacó su espada de caballero y la cortó. Durante la acción, truenos y relámpagos aparecieron débilmente. Y Vita volvió a mirar la espada y descubrió que cuando la espada estaba siendo blandida, una línea de texto universal que mostraba una luz azul aparecía en la parte posterior. La espada que registra los logros de Iván. El dueño de esta espada debe aspirar a grandes logros. Lejos. Los fragmentos fueron destrozados por el rayo envuelto alrededor de la espada, e incluso los dos tentáculos del sirviente de la peste negra fueron cortados por la espada. Y Vita miró unas cuantas veces más la espada que tenía en la mano y sintió que la espada en la mano del trueno de la familia Valji no era una espada ordinaria. Después de que el pequeño velero quedó completamente volcado, todos usaron sus propios métodos para dejar el pequeño velero donde estaban. Y Vita se transformó en un halcón peregrino, se elevó hacia el cielo como un misil y aterrizó en la plataforma de observación del velero de tres mástiles. La bruja de Hearthstone se convirtió en un buitre, y el caballero de la montaña de hierro usó la poderosa fuerza de su cuerpo para saltar a la cubierta del barco de tres mástiles no muy lejos, luego sacó dos espadas y miró a su alrededor. Ray Vargi se rió de buena gana mientras cortaba los tentáculos de los sirvientes de la peste negra que lo asediaban. Esto es lo que te pasará por traicionar a nuestra familia Vargi. Cualquier mediador, cualquier hombre bikini o cualquier gobernador morirá. Tatahi Vargi notó que no había nadie alrededor del puerto. Sabía que era el hombre bikini. Kaqueto pidió al gobernador de Palembang, Rod Roth, que despejara el lugar con antelación para que nadie perturbara las negociaciones. Pero ahora parece que esto ha creado indirectamente una oportunidad para que la familia Vargi embosque y ataque en secreto a todos los involucrados en las negociaciones. Había una mueca de desprecio en el rostro de Tatahi. Aunque había decidido matar a todos los presentes, incluidos el gobernador Roloff y el hombre bikini Kaqueto, todavía hablaba hipócritamente. ¿Qué les parece, señor Kaqueto y señor gobernador? ¿Quieren reconsiderar y ver de qué lado quieren estar? El halcón peregrino transformado por Ivita abrió la boca y escupió un arma de trueno, aterrizando en Tatahi. Pies. Señor pirata, tiene tanta confianza. Con la ayuda de dos caballeros mercenarios formales, el hombre del bikini Kaqueto subió a la cubierta del pesado barco de tres mástiles. Tan pronto como subió, se convirtió en un hombre. En el mástil. Ivita del halcón peregrino dijo. Su Alteza Ivita, no necesita tomar medidas. Yo lo dije. Este asunto es una inversión en usted por parte de nuestro consejo de dictadura de diez miembros. De la familia Vargi es tuyo. Algunas personas son desobedientes. Kaqueto se volvió para mirar a Tatahi. Una vez fuiste amigo de nuestra gente bikini, así que ahora te daré otra oportunidad, ¿nos aceptarás a nosotros, la gente bikini? ¿Arreglos? Tatahi mostró enojo. Malditos paganos, ustedes, gente en bikini que creen en el Dios de todas las cosas, ni siquiera creen en el Santo Hijo. Creen que el Hijo no existe en absoluto. También son dignos de negociar términos con nuestra creencia ortodoxa en el Dios de todas las cosas. Ustedes son sólo un grupo de personas en la cuneta. Ustedes, ladrones, nunca se atreven a tocar sus derechos, sólo se atreven a tener cuidado en los negocios. Ja ja ja, en todos estos años, ¿alguna vez han sido personas en bikini? Obtuviste tu propio país independiente. Desde la antigüedad, después de que la civilización nos derrote, ustedes, la gente del bikini, ya no tendrán un país independiente. Kaqueto sacudió ligeramente la cabeza. Entonces eres nuestro enemigo en bikini. Es una lástima que nosotros, la gente de bikini, no sólo seamos buenos para destruir a nuestros oponentes, sino también para estigmatizarse. Ahora la familia Vargi se ha convertido en criminales de lesa humanidad que se confabularon con la peste negra. El cuerpo de lanceros viajeros libaneses, salgan y eliminen a los criminales de lesa humanidad. Y Vita, que estaba de pie en el mástil, estaba un poco aturdida. Primero, ¿dónde están los rifles de viaje libaneses bikini? En segundo lugar, aunque los miembros de la familia Vargi no son buenas personas, sería demasiado decir que son anti-humanos. ¿Se podría decir que Bikini Man todavía controla el portavoz del mundo pirata? Eso es un gran problema. Cuando Kaqueto terminó de hablar, cada uno de los lanceros con armadura negra de cuerpo entero saltó de la cabina del barco de tres mástiles, sosteniendo un cañón espiral negro de tres metros de largo. Los cañones espirales en sus manos estaban fríos y fríos. Cada vez que ataca, el arma en su mano es como una especie de taladro que perfora a otros. Lo más importante es que todo lancero es una persona común y corriente. Y Vita estaba un poco aturdida por esto, pero eran estos lanceros comunes los que causaban graves daños a los sirvientes de la peste negra cada vez que atacaban al enemigo con las lanzas espirales negras en sus manos. Los tentáculos negros de los sirvientes de la peste negra estaban uno por uno. Caer, derretirse y desintegrarse bajo el principio de que la ley universal aún permanece en el mundo. Hay cientos de Traveler Lancers. Formaban una formación cuadrada de tropas de picas, como un tanque marchando sobre la cubierta de un barco. Los sirvientes de la peste negra de repente saltaron y saltaron sobre la falange de lanzas, tratando de continuar el ataque, pero al momento siguiente, todos fueron penetrados en pelados por los cañones en espiral de los lanceros viajeros libaneses. En un instante, cuatro sirvientes de la peste negra murieron bajo el mando de los lanceros. Este incidente cambió el rostro de la familia Valji. Originalmente querían aprovechar a los sirvientes de la peste negra para atacar Raibita y los demás, pero bajo el ejército de Bikini, esos difíciles y aterradores soldados de la peste negra el sirviente era en realidad vulnerable. Lo más importante es que esos lanceros son gente común y corriente. Lo único que podría tener esta habilidad es la lanza espiral en sus manos. Raibarji le preguntó a Tatahí. Abuelo, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente común puede derrotar a los sirvientes de la peste negra que son difíciles de derrotar para los profesionales? ¿Qué son las lanzas en sus manos? Tatahí también parecía sorprendido, solo sintiendo que siempre había pensado que era sabía la mayoría de las cosas del mundo pirata, pero ahora parecía que su conocimiento aún era demasiado superficial. Aunque ha vivido mucho tiempo y es mayor, solo ha apagado por el mar negro en su vida y nunca ha visto el mundo. Kaketuo levantó el palo de montañismo en su mano y señaló al sirviente de la peste negra que quería atacarlo por detrás. El sirviente de la peste negra de repente ahuyó de dolor en el aire, y toda la materia negra de su cuerpo estaba siendo utilizada por el escalador de montañas el poder mágico del bastón se contrae rápidamente. Después de que el poder mágico y el poder de la peste negra estuvieron estancados durante aproximadamente un minuto, el sirviente de la peste negra se convirtió en una oveja de lana negra y cayó al suelo. La oveja se puso de pie y dejó una huella negra en la cubierta a cada paso que daba. Esto demuestra que el poder de la peste negra no ha sido suprimido solo porque su anfitrión se convirtió en una oveja. Pero este sirviente de la peste negra así se convirtió en oveja. Como persona que dirigió el ataque, el rostro de Ray Barji empeoró aún más. No esperaba que los sirvientes de la peste negra, que a sus ojos eran muy difíciles de tratar, fueran vulnerables frente a esta gente en bikini. Kaqueto observó a los lanceros viajeros libaneses matar a las ovejas en la cubierta con una pistola en espiral, y luego le dijo a Evita, que estaba de pie en el mástil y observando todo el proceso. A nosotros, la gente de bikini, no nos gusta. Conviértete en un debido a algunas cuestiones históricas, nosotros, la gente de bikini, no podemos usar el sistema de medicina secreta del caballero, ni podemos aprender magia, y mucho menos convertirnos en guardabosques. Y lo que somos asesinos y cazadores debido a nuestro sistema de creencias especial y puro del original. Dios de todas las cosas. Y no podemos ocupar el puesto, por lo que nuestra familia odia convertirse en profesionales. Preferiríamos pasar nuestro precioso tiempo estudiando y estudiando. Y haciendo negocios y cosas por el estilo. Pero aunque este es el caso, podemos proteger nuestro propio poder. También es necesario. Por lo tanto, debido a que nuestra raza antigua ha existido durante tanto tiempo, hemos obtenido el poder que es diferente al de los profesionales de esta historia antigua. Hemos desenterrado lotes de civilizaciones antiguas que fueron antes de nuestra civilización. Armas antiguas dejadas en varias ruinas. Las pistolas en espiral de estos viajeros son una de ellas. Caqueto sacudió la cabeza y dijo, los humanos siempre son demasiado supersticiosos acerca de su propio poder. Así que convertirse en un profesional es algo malo. Las personas que creen demasiado en su propia fuerza y olvidan su propia fragilidad son propensas a cometer errores. En la cubierta del barco de tres mástiles, el rostro de Snow Bargy se hinchó después de escuchar esto. ¿Qué quieres decir con eso? Tú, al momento siguiente, dos tentáculos negros penetraron su pecho. Todos en la familia Bargy quedaron impactados. Tata He incluso gritó como loco. Nieta. Cuidado, hay un sirviente de la peste negra detrás de ti, pero ya era demasiado tarde, el enorme y retorcido cuerpo negro del sirviente de la peste negra ya había llegado a Snow Bargy. Detrás de He, una lengua cubierta de púas y llena de líquido viscoso negro y veneno salió volando al mismo tiempo y le cortó la cabeza a Sue. Snow Bargy, muere. Murió bajo el complot de su propia familia. Y aquellos de la familia Bargy que querían rescatarla, una vez más un sirviente de la peste negra que era tan grande como un elefante negro apareció detrás de ellos. Los tentáculos y lenguas de este sirviente de la peste negra rápidamente atacaron a todos los Bargy. La espalda de un miembro de la familia G. Durante un tiempo, todos quedaron atónitos por este incidente. La bruja de Archstone se rió. Te lo mereces. Puedes disfrutar de los monstruos que trajiste aquí, jajajaja. El caballero de la montaña de hierro observó atentamente los alrededores para evitar que los sirvientes de la peste negra los atacaran por detrás y repitieran los errores de la familia Bargy. No sé si es mi ilusión, pero siempre siento que el poder de esos sirvientes de la peste negra se ha vuelto más fuerte. Caqueto sostuvo el bastón de Trekin y se paró frente a los lanceros viajeros libaneses, muy confiado. No se preocupen todos, estos esclavos de la peste negra no son nada frente al arma antigua espiral gun. Aunque no conocemos los principios de estas armas antiguas que han estado enterradas bajo tierra durante miles de años y quién las fabricó. Pero es cierto que es muy efectivo. El caballero promedio de tercer nivel no puede bloquear un disparo del arma espiral. Estos sirvientes de la peste negra no son más que eso. He visto muchos registros horribles sobre la peste negra. Ahora míralo. Es así. Puede ser que los logros de desarrollo de la civilización humana fueran limitados en el pasado y no hubiera tantos profesionales, por lo que a estos sirvientes de la peste negra se les permitió mostrar su poder. Y Vita sintió el aura de estos sirvientes de la peste negra y confirmó una cosa. Nada mal. El poder de estos servidores de la peste negra ha aumentado. Y la forma de su cuerpo ha cambiado. El halcón peregrino transformado por Vita miró hacia arriba y vio que en la cubierta, no muy lejos, Ray Valgi agitaba una espada de caballero, aún resistiendo tenazmente, cada vez que blandía la espada, la hoja de la espada destellaba con truenos y relámpagos de color púrpura. Las chispas del relámpago que estallaron rebotaron en el aire, destruyendo todos los tentáculos de la peste negra que se acercaban a él. Ninguna enfermedad puede vencerme. Dijo Ray Valgi. Al momento siguiente, una enorme garra negra atravesó su pecho. Ray Valgi bajó la cabeza con incredulidad, mirando la sangre que fluía por su pecho. Luego giró lentamente la cabeza y vio una enorme garra con solo la parte superior del cuerpo. Un águila formada a partir de con el material de la peste negra, el águila de la peste negra agitó sus garras y arrojó a ley como un trozo de basura. La habilidad con la espada en su mano también salió volando y voló en dirección a Ivita. Al momento siguiente, un buitre agarró la espada en el aire. Su majestad, recogía algo. Esta es en realidad una ley subsidiaria de la ley del zar. La espada del zar, que es una de las espadas del rey del trueno Iván III. El púrpura es el símbolo de la ley del zar. Representa él el color más noble del mundo, representa la nobleza de sangre púrpura. Tumbado muerto en el mar, Ray Valgi extendió su mano hacia los buitres en el cielo, tratando de recuperar su espada. Devuélvemelo. El buitre transformado por la bruja de Arctone continuó diciéndole a Ivita. De hecho, tomé una espada famosa. Su majestad, he tenido mucha suerte recientemente. Puedo luchar de cualquier día. Recogía algo que no tiene dueño. Oye, su majestad, ¿no está feliz? Ivita señaló al casi adulto águila gigante sirviente de la peste negra en el mar. El cuerpo de este tipo todavía está absorbiendo. Miró los escombros del negro. La muerte flotaba en la cubierta cercana y en el mar, y sacaba fuerzas de ello. Está claro que los secuaces de la peste negra han entrado en la segunda fase. Este tipo en realidad entró directamente al cuarto nivel. El halcón peregrino transformado por Ivita se cierne sobre la cabeza de Bikini Man Kaketo. ¿Sabes que los esclavos de la peste negra se fusionarán entre sí, se tragarán unos a otros y entrarán en una etapa más aterradora? Mirando tu expresión, ¿no lo sabes, verdad? El hombre Bikini Kaketo parecía rígido. ¿Cómo pudo pasar esto? Podría ser que la peste negra no sea tan simple como pensaba la familia Valgi, y no tan simple como pensaba, suspiró Ivita. Creo que sí. Parece que necesitas mi ayuda, de lo contrario puede haber grandes problemas. La cara del hombre Bikini Kaketo se puso ligeramente roja. Solo pidió a la gente que se quedara quieta, solo esperara los resultados. Ahora realmente necesito la ayuda de los demás. Al momento siguiente, el águila gigante negra voló hacia el cielo, con el veneno todavía goteando de su cuerpo. Cuando el veneno cayó sobre el mar, hizo que todos los peces marinos se voltearan y flotaran en el mar. El águila gigante negra aterrizó en el barco de tres mástiles en el que se encontraban y, en un instante, todo el barco quedó aislado. Ivita originalmente quería contraatacar, pero de repente escuchó el sonido de la artillería y vio siete barcos pesados de tres mástiles cargados con artillería pesada que venían del puerto del naufragio y estaban bombardeando a los sirvientes de la peste negra de la segunda etapa en el cielo. Por cierto, este es territorio de los piratas, los piratas debieron haber notado la enorme segunda etapa de los sirvientes de la peste negra, por lo que vinieron a atacar al águila gigante. Capítulo 314 La ley corrupta y el cascanueces. Siete barcos pesados y más de 600 cañones de 12 libras, cada ronda de bombardeo puede destruir la superficie del mar. La lluvia de artillería golpeó al sirviente de la peste negra de la segunda etapa, lo que provocó que soltara un enorme gemido que los piratas en la mitad del puerto del naufragio pudieron escuchar. Frente a la lluvia de artillería, un enorme ojo quedó expuesto en el medio de la cabeza del enorme pájaro águila del sirviente de la peste negra de la segunda etapa. El medio del ojo estaba completamente negro y pegajoso, y todo el ojo parecía estar como si estuviera empapado de un veneno espeso. Esto es algo que nunca había sucedido antes. ¿Es esta una nueva ley? Nunca la había visto antes. Es una ley tan extraña. Está tan dispersa y rota, pero aún puede existir. ¿Cuál es el significado de este tipo de ley? Existe. El lugar que gobierna seguramente será caótico, cercano a la anarquía. Sin embargo, en los últimos doscientos años, han nacido muchas cosas nuevas. Y Vita mostró un pensamiento profundo. Los sirvientes de la peste negra en la segunda etapa parecen ser capaces de encontrar una memoria agrupal más profunda dentro de la plaga de la peste negra. Es sólo que la otra parte es una plaga a nivel legal, no sé cuál es la raíz, pero es muy raro. De las plumas de las alas de los enormes cuerpos de los sirvientes de la peste negra en la segunda etapa, nacieron pequeños monstruos negros que parecían mitad perros y mitad humanos. Además, un rastro de la misma sustancia que la peste negra se transmitió desde el aire, fortaleciendo a los monstruos mitad perros, mitad humanos en las espaldas de los sirvientes de la peste negra de la segunda etapa, permitiéndoles crecer más en sus bocas. Tiene colmillos y púas que crecen en su espalda. El veneno goteaba lentamente de las púas. Los sirvientes de la peste negra en la segunda etapa hicieron vibrar sus alas, y los pequeños monstruos en sus cuerpos eran como bolas elásticas negras, y rebotaron hacia los siete barcos pesados y los lanceros viajeros libaneses. Por un momento, todos estuvieron en peligro, luchando contra estos pequeños monstruos negros que caían del cielo. El veneno que fluye a estos pequeños monstruos negros es extremadamente venenoso y, una vez que te piquen, quedarás infectado con el virus. Los sirvientes de la peste negra en la segunda etapa dijeron en voz alta, aunque es una nueva ley nacida en los últimos 200 años, aquí es demasiado corrupta. La gente de este país ha sido envenenada por la corrupción, y este país también ha sido envenenado por la corrupción. Cuando la corrupción alcance un cierto nivel, la peste negra vendrá como se esperaba. La iglesia, los francos. El sagrado imperio de la rosa dorada, los hombres de champaña y brandy. Nos volveremos a encontrar, y en medio de la enorme corrupción en este mundo pirata, nacerá una plaga de peste negra que excede la escala de todas las pestes negras anteriores. En, dos de los siete barcos pesados fueron hundidos por los pequeños sirvientes de la peste negra, y los otros cinco fueron también incautado y hundido peligro. El hombre del bikini caqueto se veía extremadamente feo. Y Vita bajó la cabeza y pensó profundamente. La ocurrencia de la peste negra parecía estar relacionada con la corrupción del país. Los sirvientes de la segunda etapa pueden saber que cuanto más corrupto sea un lugar, más grave será la peste negra. ¿Es sólo que el país será corrupto, pero será corrupta la ley? ¿Será que el verdadero origen de la peste negra en realidad nació de la corrupción que ocurrió en las leyes de las civilizaciones antiguas? Entonces no es de extrañar que sólo infectó a unas pocas personas al azar, creó varios sirvientes de la peste negra y, después de combinarse, pusieron a los grandes piratas en el puerto del naufragio en absoluta desventaja. Se puede encargarse de uno de estos sirvientes de la segunda etapa, pero si aparecen diez o veinte de ellos, realmente pueden destruir el país. Y Vita le dijo a la bruja de Archtone que estaba a su lado. Un país centralizado tiene más miedo a la corrupción, porque la corrupción representa una fuerza centrífuga. Cuanto más fuerte es la fuerza centrífuga, más corrupta es. Por el contrario, cuanto más corrupta es, más fuerte es la fuerza centrífuga local. Fuerza. Debe haber habido caos al final de la civilización antigua, y la peste negra nació de la parte corrupta de sus leyes. Es sólo que realmente no he visto la parte corrupta de la ley, si este es el caso, entonces la destrucción de las civilizaciones antiguas debe haber dado lugar a más fuentes de caos, y la peste negra es sólo una parte de ellas. La bruja de Archtone le dijo a Vita. Miannext, verás, los piratas en el puerto de Naufragios hundieron otro barco, y ahora sólo quedan cuatro barcos. Y las tropas del hombre bikini, a pesar de que hirieron gravemente a los sirvientes de la segunda etapa varias veces, la segunda etapa, sirvientes del escenario todos los sirvientes se recuperaron en un instante. Creo que deberíamos huir. De todos modos, están aquí para retrasarnos. También obtuvimos la espada del rey del trueno. Tenemos una gran cosecha. ¿Por qué nos preocupamos por la vida? ¿Y la muerte a estas personas? Y Vita negó con la cabeza. Todavía tengo formas de lidiar con eso. No hay necesidad de irme ahora. Siempre siento que la peste negra no es tan simple. Dado que hay una segunda etapa, habrá una tercera etapa, o incluso una cuarta etapa, corrupción legal, es realmente interesante, Van Tilde Van Tilde el cañón de proa de uno de los únicos cuatro barcos pesados restantes resultó ser ser un componente de tipo cuatro cañón volcánico. Ese cañón estalló como una erupción volcánica, y un proyectil explotó en el cuerpo del sirviente de la peste negra en la segunda etapa, causando que la mayor parte del cuerpo del sirviente de la peste negra volara. El rostro del gobernador Rojov se llenó de alegría. Es el grupo pirata volcán. De hecho, es un gran grupo pirata, pero es una pequeña habilidad y funcionó. Y Vita negó con la cabeza. Es demasiado pronto para ser feliz, dijo el gobernador Rojov. Ah. ¿Por qué? Señor Vita. Dijo Bikini Mancaqueto. De la batalla de ahora, podemos ver que los sirvientes de la peste negra tienen una característica. Deben destruir todo su cuerpo en un instante, de lo contrario no lo harán. Sobrevivir en absoluto. Úselo. Vita recitó un hechizo, y un ardiente pájaro de fuego rojo con cresta de señor salió volando de su ojo izquierdo, corriendo hacia el sirviente de la peste negra de segunda etapa en el aire. El fuego abrasador de la ley hirvió el agua del mar y quemó el cielo. El gobernador Rojov estaba confundido. Esa llama es, una sonrisa apareció en el feo rostro de Bikini Man. En realidad, es el fuego de la ley, señor gobernador. Este es el fuego de la ley de Ambrose en tierra. Es normal que no lo sepa. Después de todo, ha estado dando vueltas en el mar. Aunque el gobernador Rojov no lo sabía. ¿Sabes qué es el fuego de la ley? No conozco la situación específica de Ambrose, pero como es la llama de la ley, debe ser poderosa. Es la ley que gobierna una tierra. Se rió a carcajadas. Eso es todo. Gracias señor Ibita. Ibita dijo, solo estoy probando a la otra parte. No seas demasiado feliz demasiado pronto. Los sirvientes de la peste negra en la segunda etapa son diferentes a los de la primera etapa. Los sirvientes de la peste negra son completamente diferentes. Los sirvientes de la peste negra en la primera etapa pueden ser resueltos por un caballero de segundo nivel que sea cuidadoso, pero los sirvientes de la peste negra en la segunda etapa pueden crear pequeños sirvientes. Monstruos con mayor sabiduría y mayor poder, ya no puede ser resuelto por un individuo inactivo. Gobernador Rojov. ¿Qué? ¿Bajo el bombardeo de nuestro poder, el oponente todavía está vivo? En el aire, el primero el sirviente de la peste negra de la segunda etapa salió de las llamas, resistió el fuego de la ley, el bombardeo del camión volcánico y todavía estaba siendo atacado por el arma antigua espiralgun del cuerpo de armas viajeras del Líbano, pero era no destruido después de todo, completamente eliminado. ¿Es esto, el fuego de la ley? Viejos amigos, al principio nos causó muchos problemas. Pero ahora que estamos aquí, es demasiado poderoso. La corrupción en el mundo pirata es demasiado poderosa, esto el lugar es simplemente espiritual. El abrevadero, la concentración de toda energía negativa. Traición, avaricia, robo, lujuria, asesinato, los seres humanos nunca nos decepcionarán cuando se trata de crímenes, aquí, yo estoy mejor. El yo hace 200 años, incluso en la segunda etapa aquí, era tan aterrador, sin miedo a los profesionales de cuarto nivel, sin miedo a tropas como tú. En el páramo de la Cross Island, el gran caballero que gaslo capturó sosteniendo el collar del médico, dijo. ¿Dijiste que no puedes curarlo? Desde que eres el médico del barco de Marco Anson, debes ser muy bueno en el campo de la medicina. ¿Incluso dijiste no puedes curar a mi sobrino? Doctor anciano dijo con una mueca. Marco Anson rara vez se lastima. Subí al barco relativamente tarde en la línea de tiempo. ¿Quién podría lastimar a su majestad Marco Anson? No tengo ninguna habilidad médica. A esos piratas les gusta alardear cuando beben. Siempre les gusta decir que conocen a algunos peces importantes, así que me involucraron. No soy nada. No puedo tratar al niño que trajiste. Pero puedo darte una sugerencia. Creo que deberías entregar ese niño a la iglesia. El caballero gaslo se soltó el cuello en vano, bajó la cabeza y dijo con frustración. Lo siento, acabo de perder la cabeza. ¡Qué grosero! El viejo doctor sonrió amargamente y dijo. Comprenda, comprenda, después de todo, para verme, se arriesgó a ofender al gobernador de Puerto Central. Ahora tengo te decepcionará y no podrás aceptar tus esfuerzos anteriores por un tiempo. Pero joven, nada es perfecto en este mundo. También debes saber que no puedes salvar a todos. Sabes cómo tratar con las personas que están en tienes que luchar entre una persona y miles. Toma una decisión entre decenas de miles de personas. Continuar manteniendo vivo al niño que trajiste equivale a dejar que la vida de todos los demás esté en peligro. Gaslott estaba decidido. Doctor, se equivoca. Quiero salvar a una persona y a todos. Todo depende de las personas. No creo que nada sea imposible. El viejo doctor lo miró y suspirió de repente. Sé que ya no puedo persuadirte. Es otro Marco Anson. Las personas como Marco Anson nunca pueden ser persuadidas por otros. Él sólo hará las cosas según sus propios deseos. Entonces ve, mientras hablaban, el niño que había estado sentado en un simple banco de madera sostenido por madera en el páramo de repente levantó la cabeza y abrió los ojos, había una sombra de ratón corriendo junto a sus ojos, y sus pupilas y el blanco de sus ojos se volvieron negros. En su rostro aparecieron rasgos de rata, e incluso crecieron bigotes de rata. No tengo miedo de que tus tropas te estén esperando, cascanueces, han pasado mil años, pero esta vez no podrás detenernos a nosotros, las personas rata. Nosotros, las personas rata nacidas de la corrupción, llenaremos el mundo entero de muerte, y las naciones inevitablemente colapsarán. La ley será contaminada por nosotros. Incluso si la ley universal está frente a mí, ¿qué puede hacer? El rey de la peste negra por la presente declara que el día de nuestra la llegada llegará pronto, pronto Gasro el gran caballero le preguntó al viejo médico. ¿Qué le pasa? Felipe, el médico del viejo barco, dijo. Es la fuente de la plaga que lo parásita es la que está hablando. Cuenta la leyenda. Que su alteza real el cascanueces, el rey de las muñecas, nació de la madera podrida. La plaga Nemesis una vez acabó con toda la plaga hace doscientos años. Parece que esta leyenda es cierta. El mundo pirata va a ser otra vez en el caos. Oye, no vayas allí, esa es una de las fuentes de plaga más aterradoras. No lo hagas. Acércate, tú, Felipe, el médico del viejo barco, de repente vio al manco la espada de caballero colgaba de la cintura de Gaslot, quien resistía constantemente el poder de la plaga y confiaba en la energía maligna para proteger su cuerpo. Esa es, la espada de Pedro I, el gran emperador del Berchardón de Rusia, la espada de San Pedro. No puede estar equivocado. La forma de la espada es muy especial. La empuñadura está recubierta de cobre y el diseño es relativamente retro. La otra parte realmente puede obtener el reconocimiento de esta espada. La otra parte definitivamente no es un caballero común y corriente. Parece que puede seguir a este chico para viajar a todas partes recientemente. Y Gaslot agarró al niño por los hombros. No pierdas la esperanza, resistela, no te dejes controlar por ella. El niño levantó los ojos. ¿Quieres que un mortal resista la fuente de la peste negra? Ja 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 ja, poco realista, Gaslot miró al chico a los ojos con seriedad. Siempre he creído que este asunto es una verdad. El corazón humano contiene el poder más poderoso del mundo. El dios de todas las cosas sólo puede dar a los seres humanos, y no a ninguna raza alienígena o animal, eso es la bondad. Niño, recupera tu conciencia. Eres una persona amable, tu sangre es noble y tus antepasados se han sacrificado por decenas de millones de personas. Definitivamente estás calificado para luchar contra la conciencia de la fuente del negro. Muerte. El niño mordió. Aprieta los dientes. Exactamente. Siempre hay algunas personas anormales en cada época, maldita sea, esta vez tengo mucha mala suerte, en el puerto del naufragio, el halcón peregrino transformado por Ivita usó sus alas para remar. En la cubierta de proa del grupo pirata volcán, afuera por una puerta. La puerta se abrió automáticamente. Ivita gritó a todos en el cielo. Ese es un portal. El gobernador me dijo que hay un volcán activo cerca. Como no podemos destruirlo completamente de una vez, lo teletransportaremos al centro del volcán. ¿Quién lo arrastró hasta la puerta? Lo he debilitado con el fuego de la ley. Los sirvientes de la peste negra en la segunda etapa lucharon. El fuego de la ley no pudo detenerme hace 200 años, pero ahora, se detuvo de repente, porque la llama que ardía debajo se convirtió en oro. Era una ley a la que nunca antes había estado expuesto, y era una ley completamente nueva, ¿y cómo podría una ley completamente nueva dar origen a la corrupción? Cuando una cosa nace, no habrá corrupción. El fuego de la ley, que se reencarna de época en época, está siempre luchando contra la corrupción que existe en su interior. Los sirvientes de la peste negra de repente se dieron cuenta de que algo andaba mal. ¿Ha vuelto a cambiar el orden de Ambrose? Maldita sea, el fuego de la ley es especial, por lo que la civilización antigua debe conseguirlo, se lanzó una cadena de hierro desde el buque insignia del grupo pirata Volcán, tipo 4. La asamblea la agarró. Y lo remolcó hasta la cubierta de ploa de su barco. Las leyes del Códice de los Siete Mares y los sirvientes de la peste negra volvieron a chocar indirectamente. En el punto muerto, los esclavos de la peste negra en la segunda etapa dijeron enojados. Esta vez fallé solo porque no entendemos la ley 200 años después. Ya sea el fuego de la ley o la ley de los siete. Se asco de, tenemos lo que aún no he entendido. Solo espera, la próxima vez, contaminaremos tus leyes, la corrupción es meticulosa, siempre estamos ahí, estamos observando en cualquier momento, están esperando, siguiente en un instante, fue arrastrado a la cubierta de ploa del barco de los piratas del volcán, y el halcón peregrino transformado por Ivita abrió el portal en la cubierta, y el monstruo de la segunda etapa fue absorbido por la puerta. Todos los pequeños monstruos de la peste negra que quedaron atrás perdieron su apoyo y fueron destrozados uno por uno. Los piratas que los encontraron accidentalmente quedaron infectados instantáneamente con la peste negra. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 315 Convertirse en Vizconde y obtener dos territorios vizcondes. Después de que desapareciera la segunda etapa de los sirvientes de la peste negra, los infectados restantes fueron aniquilados por la flota directa del gobernador. Este cambio también hizo que Rollov prestara más atención a la plaga. De hecho, ordenó al diputado que estaba a su lado que realizara una búsqueda absolutamente intolerante del paradero de los infectados con la peste negra en todo el puerto del naufragio, y luego utilizara el método más antiguo, el aislamiento para hacer frente a la plaga. El hombre bikini Kaqueto se fue con sus lanceros viajeros libaneses. Debido a que la gente de bikini nunca aparece, siempre se esconden detrás de la gente, manipulan la historia, invierten en héroes y obtienen ganancias. Antes de irse, Kaqueto le dio a Ivita un contrato de la familia Vargi acordando transferir todo el territorio. Ivita no tenía idea de cómo la otra parte obtuvo tal cosa. Porque no hace mucho, la familia Vargi claramente rompió con ellos. Lo que es aún más exagerado es que este documento está cubierto de huellas dactilares, como si toda la familia Vargi apoyara la decisión de este documento. La bruja de Ardstone leyó el documento y no pudo evitar sacudir la cabeza y dijo, es demasiado exagerado llamarlo blanco y negro. La fuerza absoluta que posee la gente de bikini puede no ser lo suficientemente fuerte, pero sus métodos, ellos lo llaman. Blanco y negro, controlar la opinión pública. Su habilidad vale la mitad del ejército del reino. Kaqueto dijo, tomaré esto como un cumplido. En aproximadamente dos días, la familia Vargi será etiquetada como creadora de la plaga y en connivencia. Con los espíritus malignos del infierno. Como discípulo, incluso si hay personas que son firmemente reales a la familia en su territorio, su fe sólo será sacudida y condenada al ostracismo por todos. De esta manera, puedes controlar más el territorio pero si me ayudas, a cambio te daré dos regalos personalmente. Kaqueto dos lanceros en bikini con armadura negra salieron por detrás. Sostenían una caja de latón y una gran pistola en espiral en sus manos. Manos, y señor Vita, esta caja contiene la piedra del alma, una especialidad de la región del Cáucaso. Escuché del mago que esta piedra es un tesoro que ayuda al mago a construir el palacio del alma. Puede fortalecer el palacio del alma del mago. Ahora te lo doy. La bruja de Hearthstone susurró al oído de Vita. Las piedras del alma no son fáciles de conservar y obtener. Las piedras del alma son objetos que caen al mundo después de la muerte de los demonios que quieren atravesar con fuerza el mundo. Aquellos con mentes débiles, los mortales se sentirán tentados simplemente por estar cerca de él. Debe consumir muchos recursos transportarlo. Estas personas en bikini probablemente comenzaron a prepararse cuando ingresaste por primera vez al territorio del mar negro. Jivita asintió levemente, no era tan importante. Porque dado que un inversor está dispuesto a invertir en usted, no querrá destruir sus activos de alta calidad. Desde el momento en que acepta la inversión de la gente de bikini, significa que es menos probable que la gente de bikini sea enemiga de él. Kaqueto continuó. La segunda arma es esta pistola en espiral. Esta es una reliquia de la ciudad Sodoma que trabajamos con Marco Anson y rescatamos de las profundidades del mar. Según la leyenda, Sodoma la ciudad fue destruida por el dios de todas las cosas a causa de la lujuria. Encontraron los objetos de la ciudad Sodoma en el centro del mar muerto. Está llena de armas cuyos principios todavía no podemos descifrar. Esta pistola en espiral es una de ellas. Pero cada vez si empujas hacia adelante con el arma en espiral, provocará un cierto cambio en el campo de energía, dándole al arma en espiral el poder del ataque de un caballero. Puedes dárselo al caballero que quieras. Yivita bromeó. Aren no tienes miedo de que mis brujas rompan la pistola espiral y copien el arma secreta de ustedes, la gente de bikini? A mitad de camino, Yivita comprendió de repente, porque me temo que esto puede no ser suficiente para la gente de bikini. También es algo bueno. La otra parte me dio esta arma, tal vez porque había una bruja de cuarto nivel a mi lado, y tomó prestada su propia mano para darle indirectamente el arma a una bruja de cuarto nivel para que la investigara. Efectivamente, después de escuchar esto, Kaqueto dijo con una sonrisa. Si ese es el caso, es algo bueno para nosotros. Adiós. Luego, Yivita rechazó la invitación del gobernador de ir a la mansión del gobernador en Shippur Airport. Acababan de llegar a Cross Island y realmente no había necesidad de tener un contacto profundo con ninguna fuerza. En la mansión de Vargi, en medio de los ojos horrorizados y el servicio tembloroso del sirviente original de Vargi, Yivita encontró a Duba Greglewski del puerto de tránsito en el estudio y le pidió que continuara organizando y digiriendo la propiedad de la familia Vargi por sí mismo. Yivita levantó la cabeza y miró a Duba Greglewski. ¿Estás satisfecho? Duba Greglewski tiene un poco de miedo de Yivita. Hoy es diferente al pasado. El comportamiento ruidoso de Yivita ha sido considerado como un novato prodigio por muchos grandes piratas en Cross Island. Un nuevo gran pirata está a punto de surgir. En Cross Island y conviértete en el señor supremo de una fuerza. Dijo con cierto respeto a Yivita. La familia Vargi me considera una hormiga, intimidándome y burlándose de mía voluntad. Pero no saben que cuando es fuerte, las hormigas ciertamente no pueden amenazar al león, pero cuando él el león es débil. A veces, las hormigas también pueden morder. Señor Yivita, gracias por vengarme y lo ayudaré a resolver estas propiedades. De hecho, ya comencé esta mañana. Esta vez su reputación es demasiado genial. Nadie se atreve a competir contigo por la propiedad de Vargi. Yivita se sentó en el escritorio, levantando las cejas, reputación. Cuanto mayor sea su reputación, más fácil será atraer la atención de Alsacia. Pero no importa. Estos problemas los resolverás tú mismo. Duba Greglewski le dijo a Yivita. Señor, en el territorio original de la familia Vargi hay una mezcla de bien y mal. Después de todo, estos territorios fueron arrebatados por esta familia en diez años. ¿Hay algo en ello? Un pequeño terrateniente. La familia Vargi los dejó en paz deliberadamente. Me preocupa que hagan algo mal si el tiempo se retrasa demasiado. Yivita lo miró y asintió. Simplemente trabaja duro y haz lo que quieras. En la vasta tierra suburbana junto al puerto del Naufragio, hay muchas aldeas allí. Hace 60 años, este era un señorío feudal serio. Sin embargo, cuando llegaron los piratas, todos los sistemas están sumidos en el caos. Marco Anson quiere establecer un sistema centralizado, los condes piratas quieren descentralizar el poder y quieren una república feudal, pero ahora que todo está en mal estado, nadie puede decir qué tipo de sistema será el actual mundo pirata. En cuanto a los agricultores de la tierra, no les importa mucho quién los gobierne, sólo les importan los ingresos fiscales. Por lo tanto, estos agricultores continuaron viviendo en esta tierra aturdidos, observando cómo cambiaban los terratenientes que estaban encima de ellos, y finalmente se convirtieron en piratas. En la pequeña ciudad de Meili de la familia Vargi, la mayoría de los nobles terrestres prominentes de la familia Vargi se están reuniendo en la casa del alcalde para discutir cómo tratar con el nuevo señor e incluso si reconocer al nuevo señor. El alcalde de Melitón pidió a la gente que apagaran las velas de la habitación y cerró las ventanas y puertas. Cuando la habitación quedó a oscuras, dijo a todos, lo que pase aquí ahora nunca sucederá. Si un tercero lo sabe, nuestro nuevo señor no lo sabrá. Mis compañeros jefes de aldea, alcaldes, señores, caballeros y varones, quiero preguntarles si reconocen el gobierno del nuevo señor sobre nuestro territorio. Tan pronto como el alcalde de la ciudad de Meili termine hablando, habló a un varón con un feudo de ginsan. ¿Reconocer, por qué no lo reconocemos? Ahora tanto el gobernador de Shippurekport como el gobernador de Centralport han emitido documentos reconociendo su dominio sobre nosotros. ¿De qué sirve decir que no lo reconocemos? Nosotros, los sacerdotes en el territorio, nunca hemos tratado con nosotros. Ahora, cuando escuchan que hay un noble de la tierra que quiere ser el señor aquí, piensan que es una mierda. El oráculo de Dios cree que es hora de que se den la vuelta. Tsk tilde pero aunque lo admitamos, no podemos hacer nada bueno. Solo pídenos que nos arrodillemos y lamemos a ese niño que se dice que solo tiene 14 años. Años. Esto es demasiado insoportable. La persona más joven aquí puede ser su padre. El varón anto no fue tan directo como el varón ginsan. Después de todo, ya no era joven y el varón ginsan todavía era un hombre joven. El varón anto dijo, varón ginsan, tenga cuidado con sus palabras y no insulte a su señor. Esto no le servirá de nada. Pero ese nuevo señor quiere que reconozcamos su gobierno sin darnos ningún beneficio. No está bien. Solo reconocimos el gobierno de estos piratas cuando el pueblo de Barbie nos permitió la independencia judicial. El varón anto se acarició la barba blanca de la barbilla y dijo astutamente, no es realista pedirle directamente poder militar independiente esta vez, pero puede permítanos duplicar el número de guardias de patrulla en el territorio actual y permitirnos reducir el impuesto en un 30%. Por supuesto, el impuesto del 30% es demasiado, pero esto es solo para darle un poco de cara a nuestro nuevo señor y dejarle si hacemos una contraoferta, supongo que podemos reducir el impuesto en un 50% y eso es todo. Mientras le demos al nuevo señor un paso lo suficientemente grande, probablemente estará muy satisfecho. Los jóvenes simplemente me gustaría salvar las apariencias. El varón Jinshan dijo con admiración. Como se esperaba del padre Antuo, de hecho está lleno de sabiduría. Los otros señores también lo elogiaron. El alcalde Angelou dijo, estoy de acuerdo. El alcalde Locke dijo, yo también estoy de acuerdo, pero nuestra aldea no puede pagar muchos impuestos en primer lugar. La aldea es pobre. La alcaldesa Meili, que presidió la reunión, dijo alegremente, no esperaba eso. Nuestra discusión fue tan fluida esta vez. Entonces tomemos un descanso por adelantado y debemos presionar unánimemente al nuevo señor para que acepte hacer concesiones, de repente, un el alcalde del pequeño pueblo dijo débilmente. De hecho, siempre quise decir, el nuevo señor al que ya más parece haber asistido a esta reunión, hubo un repentino silencio en el cuarto oscuro. Pero pronto hubo aplausos y, al mismo tiempo, se encendieron velas en la habitación y se volvieron a encender las velas. Después de que el gran caballero de la montaña de hierro encendió todas las velas y llenó la habitación de luz, se paró detrás de Ivita, quien estaba sentada en una silla de madera con las piernas cruzadas y aplaudiendo. Hablando de eso, hoy todos hablaron con entusiasmo, haciéndome saber que todos todavía me tienen en sus corazones. Estoy muy feliz de que todos puedan expresar sus pensamientos internos. El terrateniente central que participó en la reunión casi se asfixia. Esta persona es una persona feroz que masacró y destruyó a la familia Valgi. En realidad, en realidad conspiraron en secreto contra este hombre cruel delante de otros. Estaban buscando la muerte. Casi al instante, los pequeños terratenientes sentados en la reunión, cuya propiedad familiar era sólo de unas pocas docenas de acres, inmediatamente se sintieron intimidados y tomaron la iniciativa de sonreírle a Ivita, cada uno de ellos extremadamente halagador. Señor Ivita, usted es nuestro nuevo señor. Eres realmente joven y prometedor. Señor. Siempre he sido la persona más honesta. Desobedecer al señor superior es algo que no nos atrevemos a hacer. Me detuvieron a la fuerza. El número de cabezas. A mí también me arrastraron hasta aquí. Ahora me arrepiento. De hecho, quería informarte en secreto. No creas que lo dije sin pensarlo. Mira las palabras en mi manga. Te lo dije en secreto. Los comentarios escritos sobre su conspiración principal están a punto de serle informados uno por uno. Las personas a su lado vieron que esta persona era el sexto hombre. Ivita los miró. Los pequeños terratenientes tenían poca tolerancia al riesgo y estaban más apegados a sus señores, por supuesto que tendrían miedo de ofender a sus señores. Por lo tanto, tan pronto como aparezca en esta reunión de mierda, estas personas naturalmente se enamorarán de él. Ivita miró a los grandes terratenientes, varones y alcaldes con una sonrisa en el rostro. Como anfitrión, el alcalde Meili es el más asustado, no importa cómo se mire, parece ser él quien lidera la conspiración. Miró a Ivita y se miró a sí mismo, y de repente no pudo soportarlo más mentalmente. Señor Ivita, fue el varón Anto quien me pidió que celebrara una reunión aquí. Yo también fui engañado y me extrañé. Ahora quiero establecer hacer las cosas bien y abandonar el lado oscuro. Sí. La alcaldesa Meili rápidamente se levantó, salió de la mesa, se paró frente a Ivita y dijo con miedo. Cuando el varón Anto escuchó esto, no pudo quedarse quieto. Esta es una alianza de mierda. Cuando llegan los señores, todos se protegen sabiamente y se convierten en vasallos leales. El varón Anto inmediatamente le dijo a Ivita. Señor Vizconde, estoy listo para renovarle mi lealtad y realizar la lealtad del caballero. A partir de hoy, usted es mi nuevo señor. En ese momento, los señores no podían quedarse quietos. Uno, se rindieron a Ivita, jurando lealtad. Porque ahora Ivita tenía siete pulgadas de ellos. En este mundo, traicionar al señor es el pecado más imperdonable. Ivita apareció repentinamente en esta reunión, lo que hizo que lo que originalmente querían hacer para discutir los términos resultara ser equivalente a una traición. Bajo la mala reputación de Ivita, estas personas fueron derrotadas una por una en el acto, dejando los vulnerables a un solo golpe. El viejo varón Anto miró a Ivita que estaba elaborando estrategias y estaba realmente convencido. La gente de la familia Valji nunca ha sido tan inteligente. Esos piratas que sólo saben robar en realidad no saben cuidar el territorio en absoluto. Y han renunciado a muchos derechos que se deben a los señores. Eso es todo, todos parecen estar más entusiasmados conmigo, le dijo Ivita al caballero de la montaña de hierro detrás de ella. ¿Qué piensas, gran caballero? El gran caballero de la montaña de hierro sonrió y dijo, tú eres su señor, y es su obligación feudal estar entusiasmados contigo. Ivita cruzó las manos, en este caso, el de hoy el asunto ha terminado por el momento. Muchos señores y pequeños terratenientes de abajo dieron un suspiro de alivio. Ivita dijo, pero, sí, tengo una condición, todos, quiero redistribuir el territorio en mi territorio y reorganizar los recursos. Por supuesto, en circunstancias normales, su territorio no se reducirá. Como espero que se porten bien y se supervisen unos a otros. También consideraré su comportamiento como una buena actuación. El viejo varón Anto de repente notó que varias personas lo estaban apuñalando por detrás. Inmediatamente comprendió que, y mucho menos unir fuerzas ahora, muchos terratenientes que eran demasiado ingenuos se convertirían en lacayos de Ivita. Ivita de repente miró al viejo varón Anto. El varón Anto parece tener mucho prestigio en el área local. La redistribución del territorio y la evaluación del desempeño quedarán en sus manos, el gran caballero de hierro montaña y el señor Wilson. Esto también es una señal de mi confianza en usted. Señor Anto el varón se sobresaltó e inmediatamente comprendió que Ivita estaba tratando de echarle la culpa a él, pero esta también era la prueba de obediencia de Ivita. Si lo acepta, significa que puede acomodarse al orden regido por Ivita. Si se niega, busca la muerte. El viejo varón Anto inclinó la cabeza ante Ivita. Está bien, señor. Capítulo 316 La magia del palacio del dragón contiene criaturas psíquicas especiales y la meseta de la muerte. Ivita se encontraba en las tierras altas de Gobar, la montaña más grande de su territorio. La hierba en esta montaña era muy corta y había muchas espadas oxidadas clavadas en el césped. Algunas de estas espadas habían sido corroídas por el vapor de agua durante mucho tiempo y se volvieron frágiles. Se rompe al tocarlo. El señor Duba se paró junto a Wilson y el gran caballero de Hierón Montaña y le explicó a Ivita. Señor, este es el punto más alto de su territorio en Cross Island. Después de resolverlo, descubrimos que la familia Valjí tiene dos mil países y cinco vizcondados. Una baronía independiente, ocho territorios de caballeros independientes, una rica ciudad del interior Mapleleaf Town y una montaña aproximadamente del mismo tamaño que el vizcondado. Gobar y Llands, pero hay cinco pequeñas aldeas en el borde de esta montaña, por lo que apenas se puede considerar un vizcondado. También sabes que el territorio en este tipo de mundo pirata ha estado abandonado durante muchos años, por lo que el territorio no es tan bueno como el territorio en el reino normal, ya sea población, cultivo. Superficie terrestre, cantidad de profesionales y ejército, es incomparable. Señor, estas son las famosas tierras altas de Gowal. Esta era originalmente una zona relativamente rica de Cross Island. Hace 60 años, cuando las fuerzas extremadamente viciosas se dirigieron por Marco Anson desembarcó por primera vez en la isla, fue aquí donde el duque de la isla Cross libró una batalla decisiva con ellos. Marco Anson usó estas tierras altas para acabar con la mayoría de los caballeros del duque de la isla Cross. Incluso 60 años después, los caballeros que murieron en la batalla todavía estaban allí. Las armas dejadas aquí todavía están llenas de resentimiento, por lo que nadie se atreve a limpiar las armas aquí. El resentimiento y las armas han contaminado la tierra aquí, convirtiéndola en un páramo donde nadie se atreve a venir, pero desde aquí el punto más alto domina todo tu territorio, así como los territorios de varios vecinos a tu alrededor. Esos vecinos ahora están observando cada uno de tus movimientos. Según lo que escuché anoche, escuché que ahí hay una criatura misteriosa aquí. Una vez mordida, la herida se pudrirá y morirás de dolor. No hay cura, por eso los lugareños llaman a este lugar de Ateis, por lo que es inaccesible y la gente común no vendrá aquí. The Wall estaba hablando, y Vita ha abierto la visión espiritual para observar esta llamada montaña de la muerte. Después de todo, esto ahora es de su propiedad. Hay algunas criaturas que deberías conocer. Bajo la visión especial del mago, la espiritualidad de la mayoría de las áreas de las tierras altas es relativamente normal, pero los lugares donde se insertan armas oxidadas están realmente llenos de energía negativa. Incluso vio algunas pequeñas criaturas psíquicas negativas que habitaban la tierra donde estaba la espada. Estas criaturas espirituales negativas son similares a los cangrejos ermitaños, excepto que sus cuerpos son de color rojo óxido como el hierro oxidado y no se mueven muy rápido. Después de salir del capalazón cubierto de óxido donde viven, usan lentamente dos pinzas rojas para pellizcarlos. Se mete en la boca el óxido de hierro que se desprende de las herramientas de hierro oxidadas en el suelo y se come el óxido. Y Vita miró a la bruja de Arctone, la bruja de Arctone también observó esos pequeños animales y le dijo a Yvita, debajo de la corona, hay cangrejos ermitaños oxidados. Son una especie de criaturas psíquicas que viven en lugares devastados por la guerra. Es más común porque los cangrejos ermitaños oxidados necesitan comer armas oxidadas para mantener el nivel espiritual en sus cuerpos. Una vez arañados por sus garras de cangrejo, la espiritualidad negativa contaminada contaminará la herida, haciendo que la persona no pueda curarse por sí sola. Todo el cuerpo está lleno de úlceras. Por eso las brujas la llaman enfermedad de la roya. Pero esta no es una enfermedad difícil de tratar. Debería haber hierba roja rojiza creciendo junto al cangrejo ermitaño rojizo. Seque esta hierba y luego aplíquela sobre la herida, esta enfermedad se puede curar. Yvita asintió. Los ojos del señor de War se iluminaron. Ya veo. Por cierto, señor, parece que ha obtenido la espada del trueno. Ese es un tesoro de mi patria. Yvita sacó la espada de su espalda y se la arrojó. Esto es todo, puedes echarle un vistazo. El señor Duba se sorprendió por la grandeza de Yvita, que era la espada utilizada por Iván III del gran ducado de Edber. Sostuvo la espada del trueno con cuidado. Yo, gracias, señor. Hablando de eso, usted me salvó del barco fantasma antes y ahora ha reemplazado a la familia Valji. ¿Puedo unirme a usted? Yvita lo miró, sabiendo que el otro el grupo sintió que estaba la peste negra en el mar negro y la flota de la república mercante de Belisario, sintió que el mundo era demasiado caótico y solo quería encontrar un protector. Aunque sería bueno anexar directamente el negocio de Duba, Yvita también sabía que dar un paso demasiado grande la perjudicaría. Duba es un intendente pirata y tiene su propio negocio. Las cosas hay que hacerlas paso a paso, estar demasiado asioso solo hará que las personas que quieran unirse a ti huyan. Yvita le dijo, no cuenta como refugio, pero nuestra alianza sí puede. Si encuentras algún problema en el futuro, puedes venir a mí. Duba Greylewski estaba feliz en su corazón. Muchas gracias, señor, pero ¿cómo me atrevo a molestarlo por cosas ordinarias? Si tiene alguna instrucción en el futuro, o si puedo ayudarlo, puede venir a verme. Los 600 que me debía antes. Allí no es necesario pagar la libra de oro y, al mismo tiempo, esta vez no necesitamos que usted pague ninguna tarifa para ordenar la propiedad de la familia Valji. Es mi obligación ordenar la propiedad del enemigo para mi aliados. En Duba Greyle mientras Lebski admiraba la espada del trueno, la bruja de Archtone de repente tuvo una idea y le pidió a Yvita que atrapara algunos cangrejos ermitaños oxidados, una especialidad de las tierras altas de la muerte, tierras altas de Gobar, y los pusiera en su magia del palacio del dragón. La guardia de Archtone le dijo a Yvita, su majestad, este tipo de criatura psíquica tiene características especiales. Pueden hacer que la magia del agua sea más poderosa. Por lo tanto, es algo que a muchas brujas que son buenas en la magia del agua les encanta capturar. Es simplemente aleatorio durante los últimos 200 años, el sistema internacional dominado por la iglesia ha llevado a una paz temporal, y se ha vuelto cada vez más difícil para las brujas encontrar estas criaturas psíquicas negativas. Yvita rápidamente pensó que si la velocidad de reproducción de esta cosa no es malo, puedes abrir una tienda que venda cangrejo ermitaño oxidado. Usó 200 manos mágicas para levantar el suelo donde se insertó una espada rota y oxidada, pero deliberadamente no tocó los restos de la espada de hierro y no destruyó el ambiente espiritual negativo. Todo esto es por el desarrollo sostenible. Cuando se removió la tierra, los cangrejos ermitaños que se acerraban a los terrones de tierra a donde estaban clavadas las espadas de hierro se asustaron tanto cuando encontraron por primera vez la luz del sol que cavaron agujeros en la tierra y trataron de escapar. Yvita chasqueó los dedos y Wilson se quitó la bolsa de agua que colgaba de su cintura, luego de abrirla vertió toda el agua que había dentro sobre los ocho cangrejos ermitaños, yvita recitó un hechizo. Vi que el agua que salía de la bolsa de agua formó un remolino antes de caer, y luego se envolvió alrededor de los ocho cangrejos ermitaños y los ocho cangrejos ermitaños fueron completamente succionados. Yvita pensó por un momento, y luego usó el vórtice de agua para absorber la espada de hierro clavada en el suelo y un gran terrón circular de tierra en su magia del palacio del dragón. Después de que el cangrejo ermitaño oxidado entró en su magia de agua, yvita inmediatamente sintió que su magia de agua reaccionaba. Descubrió que la magia del palacio del dragón se había vuelto más estable y, después de que este tipo de criatura viviera en él, parecía estar desarrollándose en la dirección de construir un ecosistema por sí solo. Volvió su atención hacia adentro y descubrió que después de que el cangrejo ermitaño oxidado entró en el agua de su lavabo, automáticamente nadó hacia la espada de hierro y los terrones de tierra que flotaban en el agua y trepó. Pareció adaptarse rápidamente. Y se enamoró. Convivir en la magia de Dragon Palace. El área altamente espiritual dentro de Dragon Palace Magic es el lugar más adecuado para que sobrevivan y vivan. Después de que el señor Duba le devolvió la espada del trueno a Yvita, le dijo a Yvita, por favor, no uses esta espada en el área de Ross en el norte. La familia real de Duba se fijará en ti. Una vez escuché que dijo que esto la espada puede matar a cualquier enemigo. La acabo de recibir y sentí el terrible poder que contiene. Creo que lo que dijo es cierto. Iván III una vez usó esta espada para matar a casi todos los enemigos. El enemigo derrotó a docenas de príncipes rusos que estaban separatista y violó las leyes de la llanura rusa. Pero hace diez años, cuando la predecesora de Catalina la Grande, Isabel II, triunfó, hubo varios conflictos importantes. La agitación hizo que algunas de las famosas espadas del reino de Dber fluyeran por todas partes de Rusia. Duba le dijo a Yvita, por cierto, señor Yvita, hay una cosa más. El negocio de las tiendas de la familia Vargi que asumió es básicamente solo si se rinde, no podrá retenerlo. Mucho. Esto se debe a que todos los negocios de la familia Vargi se encuentran en áreas grises, y estos negocios son de escala relativamente pequeña y no están bien administrados. Los activos de un negocio basado en tiendas realmente no valen la pena. ¿Por qué son valiosos? Lo valioso son las personas. En este campo gris, todavía es una pequeña unidad de negocio. Básicamente, las personas hacen negocios basándose en sus rostros. Pero las personas a cargo de estos negocios son básicamente miembros de la familia Vargi. Yo seré responsable así que la mejor manera de tratar con estas tiendas es venderlas. Calculo que se pueden vender por unas 9000 libras de oro. Yvita asintió, lo sé bien. Ya lo había adivinado antes. Además del territorio, ¿cuántas tropas y flotas tengo ahora? El señor Duba dijo. Hay un ejército permanente de aproximadamente mil personas en el territorio, la mayoría de las cuales son gente común. Personas, un pequeño número de ellos son profesionales. Hay alrededor de 50 profesionales de primer nivel. No hay profesionales de segundo nivel. Incluso si los hay, todos murieron bajo el ataque de los sirvientes anteriores de la peste negra. Y el resto ha escapado, esta fuerza es la fuerza directa de Vargi en tierra. Debido a que fueron destruidos por los sirvientes de la peste negra en el mar, esta fuerza no tuvo tiempo de usarla contra ti, por lo que se convirtió directamente en tu fuerza. Es solo que cada año, para mantener este equipo heterogéneo, costará 5000 libras de oro. Yvita lo miró sorprendida. ¿Tan barato? Pensé que costaría al menos 7000 libras de oro. Antes me costó miles de libras de oro reclutar 200 guardias, el señor Duba sonrió con amargura. Es por eso que no son sofisticados. Ustedes reclutaron soldados de élite antes. Pero la familia Vargi obviamente presta más atención al mar. Es una lástima que su flota fue destruida por usted. Solo 13 barcos de un solo mástil son izquierda. Pequeño velero. Ahora solo tienes un barco de 3 mástiles y 10 barcos de 2 mástiles, pero los componentes de estos barcos, ya sean velas, cubiertas y cañones, son componentes malditos, por lo que todavía es una flota relativamente poderosa. Yvita sonrió. No hay nada que podamos hacer al respecto. Si no destruimos su flota y sus colmillos más importantes, la arrogancia de estos tipos no será baja en ese momento, dijo el señor Duba. Esto puede ser algo bueno. Ahora el mundo pirata está peleando con Bey. Cuando la república mercantilizario esté peleando, si nuestra flota es demasiado poderosa, atraerá la atención de los demás y luego nos expulsará y nos dejará luchar. Pero aún así, ahora tú también puedes ser notado por algunas personas reflexivas. Todas estas personas están pensando en formas de engañarte. Yvita asintió y dijo. Lo más importante para mí ahora es digerir los territorios que acabo de adquirir. Para ser honesto, aunque ahora tienen dinero, gente y tierras, pero debido a que obtienen estas cosas al instante, es normal que algunas personas estén listas para actuar. Mientras hablaban, algo muy similar a una gárgola, pero más aterradora que una gárgola, de repente voló sobre sus cabezas, y el área donde voló esta cosa fue destrozada. Las nubes blancas son como una fea cicatriz en el cielo azul. Lo que Yvita había visto era el demonio de la diferencia. Todos los que miraron hacia arriba y vieron el demonio de la diferencia se sintieron asustados, los latidos de su corazón se aceleraron y había anormalidades obvias en sus cuerpos, lo que hizo que la gente se sintiera muy incómoda. En el cielo sobre Cross Island apareció un demonio diferencial que, aunque era solo uno, mostraba claramente la ferocidad en la ofensiva de la República Comercial de Belisario y su determinación de erradicar el mundo pirata, un cáncer del comercio marítimo. El gran caballero de la montaña de hierro dijo, señor, ¿qué pasa si el demonio diferencia viene a nuestro territorio? No hay forma de matar esa cosa. Yvita dijo, creo en esos grandes piratas, este asunto no tiene nada que ver con nosotros. Solo deja que esos hombres altos lo carguen. No te preocupes, le debo mucho dinero a la República de Belisario. Con esta relación, no me pondrán las cosas difíciles a mí, una persona que debe dinero. Dijo Ivita. Nuestro territorio ahora es de aproximadamente 895 kilómetros cuadrados, porque el territorio de un vizconde estándar es de 400 kilómetros cuadrados, el territorio de un varón estándar es de 35 kilómetros cuadrados y la ciudad independiente MAPLELEAF es de 10 kilómetros cuadrados. Metros, el territorio total de los caballeros independientes es solo 8 kilómetros cuadrados, y el territorio total de las varonías independientes es de 175 kilómetros cuadrados. Así que ahora tengo un territorio total de 1.409 kilómetros cuadrados en Cross Island. La bruja de Archtone estaba un poco aturdida. Porque ella era la que había seguido Ivita hasta el final. Ivita había luchado duro en Ambrose para tener un territorio de 40 kilómetros cuadrados, pero ahora el territorio había aumentado cientos de veces. Efectivamente, la riqueza puede encontrarse en peligro. Si derrotas a la familia Walji, podrás heredar su territorio. Ivita dijo, el condado estándar requiere un territorio de 4.000 kilómetros cuadrados, y necesito avanzar al tercer nivel de magos, y necesito convertirme en el guardián del condado. Las cosas son un poco difíciles. Tiene que estar cerca a tres veces. Territorio, no es de extrañar que la mayoría de los magos se conviertan en guardianes en lugar de ser directamente los señores del territorio de un conde. Debemos encontrar una manera de expandir nuestro territorio y convertirnos en un conde. Ivita se puso a pensar profundamente. El mejor la dirección de expansión son los vecinos circundantes. Por supuesto, también puedes utilizar el método de compra de terrenos baldíos para crear por la fuerza otro condado. Ivita dijo a todos, también se llevará a cabo la concesión del territorio que prometí antes. Espero que el trabajo del viejo varón anto para volver a conceder el derecho al territorio vaya bien. Los ojos del caballero de la montaña de hierro se volvieron extremadamente entusiastas. Capítulo 317 Buscando una razón para declarar la guerra. Al día siguiente, Ivita le pidió al capitán San que llevara tres barcos de dos mástiles a la isla volcánica en el mar de Wufan para encontrar a los dos caballeros de la familia Persepolis y al guardabosque Servilia. Quería esperar a que estas tres personas se reunieran. Y pidió a sus subordinados que esperaran unos días como motivo de enjuiciamiento. En los últimos días, el viejo varón anto estaba casi muerto de preocupación y esa mañana entregó en el estudio de Ivita un cuestionario preliminar en el que se enumeraban las posibles influencias de algunos terratenientes en el gobierno de Ivita, las amenazas y los delitos de intimidación a sus superiores. Y subordinados, como motivo para privar y reducir el territorio que poseen. De esta forma, Ivita podrá aprovechar la oportunidad para controlar directamente este territorio recién adquirido. Es una lástima que el viejo varón anto haya sufrido mucho, fue regañado por innumerables personas por esto, y muchos de sus antiguos amigos vinieron a su casa y le pidieron que les mostrara su favor, sin embargo, el viejo varón anto sabía que mientras se inclinara la ley para beneficio personal, sería castigado. Ivita tenía motivos para deshacerse de este viejo señor astuto y demasiado autoritario. Fue una conspiración en sí misma que Ivita le diera este tipo de trabajo. Si no le va bien, podemos aprovechar para deshacernos de esta vieja serpiente local. Lo hizo también que asumió la culpa de ayudar a Ivita a limpiar el territorio, asumió todo el odio en el territorio, pero los beneficios fueron todos de Ivita. Pero ahora sólo puede elegir entre morir sólo u ofender a otros hasta la muerte y ser un ministro solitario. Y eligió el camino de dejar morir a los demás y convertirse él mismo en un ministro solitario. Ivita leyó el formulario presentado por el viejo varón anto y asintió. Estás haciendo un buen trabajo, pareces muy consciente. Entonces lo entiendo, te acepto. Sigue haciendo esto. Siéntate. Una sonrisa apareció en el rostro del viejo varón anto, que representaba a Ivay. Tu pueblo aceptó como un confidente cercano, lo que también significaba que las habilidades administrativas de Ivita estaban mucho más allá de lo que la familia Valji, que tenía antecedentes piratas, podía comparar. Encontró un asiento y se sentó. Gracias señor, me he quedado en este territorio toda mi vida. La mitad de mi cuerpo está enterrado en el suelo. Realmente no hay otro lugar a donde ir, así que definitivamente seré leal a ti, señor, dijo Ivita aparentemente sin querer. ¿Qué ha estado haciendo el varón Jin-san recientemente? Vi que estaba muy insatisfecho conmigo en la reunión de ese día. No parece que lo estés investigando. El viejo varón anto se tocó la barba y le dijo a Ivita. Señor Ivita, así es, en realidad, ese chico varón Jin-san, por favor permítame llamarlo así, porque en comparación con mi edad, él es realmente un hombre joven para mí. El varón Jin-san no tiene intrigas, fue instigado por otros antes de hecho, es un señor más leal contigo. Hay un dicho que dice bien, si un perro que muerde no ladra, simplemente ladrará y no habrá ninguna acción real. Si le das una orden, no hará nada. No se resistirá. Y Ivita asintió. Ya veo, confío en tu juicio. Hay una cosa más. Dijiste, el viejo varón anto se sentó en la silla, estiró el cuello y parecía estar escuchando. Se había considerado completamente como Irak. Los compinches de Ivita. Ahora que se ha ganado el odio de todos los terratenientes del territorio y no está pegado a Ivita, está realmente en peligro. Podrían darle una paliza algún día cuando salga. Desde la antigüedad, las personas que realizan trabajos de inventario han sido bastante odiadas. Ivita lo miró. Viejo varón, no me gusta que la gente le falte el respeto a mis señores. Por favor, no describa al varón Jin-san como un perro. Me hace sentir incómodo. ¿Está bien? Creo que el respeto mutuo es la clave de nuestra buena convivencia. La premisa. El viejo varón anto contuvo su sonrisa. Se puso de pie, hizo una reverencia a Ivita y realizó una noble etiqueta. Cuando realizó este ritual, se sintió como si estuviera en otro mundo. Cross Island ha estado en ruinas durante mucho tiempo. Pero ahora siente que su señor superior es un verdadero noble, e incluso tiene la magnanimidad que debería tener un rey. Pido disculpas por mi mala educación delante de usted. El viejo varón anto mostró más respeto por Ivita y dijo, me gustaría expresarle mi bienvenida nuevamente y darle la bienvenida de gobernar nuestro territorio. Ivita asintió. Una cosa más, usted está familiarizado en el territorio cercano. Quiero preguntar, ¿qué vecino cree que somos aptos para anexar? ¿Anexión? Al viejo varón anto no le gustaba mucho la guerra, pero después de todo era un señor caballero, por lo que vaciló y dijo, no hay muchos ejércitos poderosos en los territorios mis condados cercanos, pero detrás de ellos hay familias del mismo tamaño que los familia Valji. Estas familias de contrabandistas deberían estar listas para defenderte ahora. Si comenzamos una guerra en este momento, incluso si ganas, sufrirás enormes pérdidas y la ganancia no valdrá la pena. Ivita entendió lo que quería decir. Entiendo. Adelante, el viejo varón anto salió respetuosamente del estudio sin decir nada. En el estudio, Ivita estaba sentada en un banco de madera con las piernas cruzadas, escribiendo en un papel blanco y pensando en estrategias. Debe reunir un condado. Además, en otras zonas con orden estable le resulta más difícil obtener el condado, por el contrario, aquí puede declarar la guerra de voluntad, pero solo tiene que pensar si puede ganar. Declarar la guerra a los vecinos ahora puede fácilmente convertirse en una situación en la que las otras partes se unan y se bloqueen. Ivita dijo angustiada. Si tenemos que pensar en otra forma, sería mejor si alguien pudiera tomar la iniciativa de lanzar una guerra contra mí. Por la tarde, vayamos a ver a mis dos estudiantes y a los miles de tropas directamente debajo. Este territorio. Por la tarde, en la mansión del Vizconde de Conx, Ivita observó a Juno Faval usar el hechizo para convocar un pequeño elemento agua y convocó con éxito un pequeño elemento agua. Este pequeño elemento agua es aproximadamente del tamaño de una zapatilla de deporte y tiene una apariencia linda e ingenua. Al caminar, parece un waterpolo que se mueve lentamente. Juno Faval le preguntó a Ivita con halagadora expectativa. Maestro, ¿qué opinas de mi magia? Pensó Ivita por un momento. No está mal. No esperaba que fueras capaz de convocar un pequeño elemento agua en tan poco tiempo. Puedes ser considerado un genio mitad mágico, supongo, no no sé qué tan rápido la gente normal aprende magia. No sé mucho sobre eso, así que no tenía idea. Gracias, maestra Tilde Juno se levantó de un salto, admiraba cada vez más a Ivita, especialmente después de que Ivita destruyó a la familia Valji, que era más grande que la familia Fubar. La bruja de Artstone casi se muere de risa cuando vio a Ivita comentar sobre su alumno como un genio mágico. ¿Quién es el genio? Solo tomó medio año convertirse en un mago de segundo nivel con seis fuentes mágicas. Es simplemente espantoso. La bruja de Artstone miró a Juno con desdén. Usé un agente protector y una pequeña poción mágica para alcanzar este nivel. No hay nada de qué presumir. Juno reprimió su sonrojo, señaló a Arabi y dijo, bruja de Artstone, ella puede ni siquiera invocar un pequeño elemento agua. Juno ya estaba molesta con la bruja de Artstone. Quería llamar la atención de Ivita, pero la bruja de Artstone la menospreciaba en público. Por supuesto, Juno no fue tan estúpida como para mostrar insatisfacción frente a la primera bruja del cuarto nivel, por lo que rápidamente se mudó de Arabi. Capítulo 318. Desmantelando el sistema Thunder Dragon e incorporando lo chino Kennedy, Ivita miró a Arabi, quien estaba avergonzado porque no había aprendido a convocar al pequeño elemento agua. Arabi le susurró a Ivita, lo siento, maestra. Yo, definitivamente trabajaré duro. Si no funciona en una semana, usaré un mes para trabajar duro. Maestra, por favor créame. Bruja de Artstone añadió insulto a la herida sin piedad, como si no sintiera su vergüenza y vergüenza en absoluto. Puede que no tengas ningún talento para la magia. Los mortales son mortales y no pueden convertirse en magos. El talento lo es todo. Este es este mundo cruel. El requisito previo para que el trabajo duro sea útil es que tengas talento. Juno se escondió en Artstone a espaldas de la bruja, le hizo una mueca a la frustrada Arabia. Y Ivita inconscientemente controló a esta Arabi con su visión espiritual. Si ella fuera realmente una mortal, entonces enseñarle magia a la fuerza sería una especie de tortura para ella. Pero lo sorprendente es que una tenue luz espiritual de la magia del trueno aparece en el cuerpo de Arabi. Frente a la mansión, Ivita frunció levemente el ceño, pero no dijo mucho. Ya había tenido dudas sobre las identidades de Arabi y Juno, pero ahora que el talento mágico apareció de repente en el cuerpo de Arabi, fue aún más inesperado. Y Ivita los miró a los dos con calma, de todos modos, sólo necesitaba enseñarle rápidamente a un mago formal y cumplir con las condiciones. Una bruja común y corriente puede tardar décadas o cientos de años en avanzar al siguiente nivel, por lo que si desea cumplir rápidamente con las condiciones para el ascenso a gran mago, entonces el aprendiz que encuentre debe ser lo más extraño y especial posible. Por lo tanto, hasta cierto punto, Arabi y Juno, los dos estudiantes con secretos, son los estudiantes más adecuados para ellos mismos ahora. Ahora que decidió aceptarlos oficialmente como sus alumnos, Ivita se puso más o menos hería. Ivita dijo fríamente, Juno, puedes pasar a la siguiente etapa. Juno estaba extasiada y miró con orgullo a Arabi. En ese momento, sintió que había derrotado a Arabi para siempre. Quizás Arabi no estuvo preocupado desde el principio. Juno saltó de alegría. Gracias, maestra la bruja de Artstone puso los ojos en blanco. En su opinión, Ivita todavía es demasiado buena con sus alumnos. Cuando les enseña, solo les da algunos libros y les deja aprender por su cuenta. Originalmente, la magia era una cuestión de confiar en el talento y la enseñanza no produciría ningún resultado, por lo que bien podría usarse como umbral para probar el talento. Ivita continuó diciéndole a Juno Fobal, a partir de hoy, aprenderás oficialmente parte de la magia del Palacio del Dragón. Este libro de magia es lo que separé de la magia del Palacio del Dragón real. Magia del Palacio del Dragón invoca al cangrejo o espedóxido. El hechizo no es difícil, porque le agredí tres secciones y le proporcionó poder mágico normal. En otras palabras, este es un hechizo que es más simple que el hechizo ordinario de nivel de aprendiz de mago. La bruja de Artstone se dio cuenta al instante que se trataba de un hechizo de bienestar creado por Ivita para sus alumnos. La dificultad es muy baja y parte del poder mágico ni siquiera lo proporciona el propio lanzador, pero el efecto de lanzamiento es comparable al de la magia de nivel de aprendiz. ¿No es esto un beneficio especial? Juno Fobal tomó el libro mágico y le sonrió a Ivita. Gracias, maestra. Maestra, realmente eres la mejor maestra del mundo. Se apresuró a abrazar a Ivita. Los ojos de la bruja de Artstone de repente se volvieron muy fríos. En su opinión, se trata de una provocación de los alumnos a los profesores. Si Ivita no hubiera dicho nada, habría castigado a esta chica que no sabía qué tan alto está el cielo. Bajo la corona demoníaca, ¿puedes acercarte a mí casualmente? Ivita se quedó atónica por un momento, no era tan neurótico como la bruja de Artstone, en cambio, notó que Juno no podía controlar sus emociones, en pocas palabras, era una persona con poca riqueza, pero en realidad era una persona sencilla. Es solo que otros me desviaron en el pasado, y los que están cerca de Mo son negros. Ivita miró a Arabi, quien bajó la cabeza, sumamente avergonzado. La maestra ya no debe quererla. Sí. Escuché que esos magos son muy despiadados y solo tienen intereses en sus ojos. Ivita habló y a Arabi, que tenía la cabeza gacha, tembló. Arabi fue el primero en hablar. Lo siento, profesora, por favor deme otra oportunidad. Incluso si soy solo un observador, no creo es hora de rendirse todavía. No te decepcionaré. Realmente me gusta la magia del agua, yo, la bruja de Artstone continuó añadiendo insulto a la herida. Lo he dicho varias veces, realmente no tiene nada que ver con el trabajo duro. Las brujas que pueden tener éxito a través del trabajo duro son genios en sí mismas, pero son tardías, sabes. En este mundo, realmente no hay talentos. Las personas, incluso si trabajan duro, solo fracasarán una y otra vez, y finalmente destruirán por completo su ciega confianza en sí mismos. Y esas personas son la mayoría de las personas. Solo los genios darán por sentado que mientras una persona trabaje si te esfuerzas, será recompensado. Ivita frunció el ceño. Solo quiero decir que a veces la elección es más importante que el trabajo duro. Renuncia a la magia del agua, pero tal vez puedas aprender la magia del trueno. Ivita a la bruja de Artstone, ayúdame a preparar papel y bolígrafo, quiero aprender de la magia del dragón del trueno saca magia simple y déjala aprenderla. La bruja de Artstone quedó atónita, pero como era orden de Ivita, no dudó, inmediatamente llamó al carruaje con ella y comenzó a preparar los materiales para el libro mágico. Arabi se sorprendió al descubrir que en realidad pensaba demasiado y no se daba por vencida. Arabi miró a Ivita, que no hablaba mucho, y de repente sintió que lo aceptaban. Probablemente el profesor nunca haya sido una persona despiadada, al menos con las personas que le rodean. Arabi no esperaba que incluso alguien como ella pudiera tener una segunda oportunidad. Maestro, gracias, Arabi susurró. Maestro, ¿todavía eres bueno en la magia del relámpago? Escuché que los magos que pueden dominar la magia del fuego y la magia del trueno son los más destacados entre los magos. Ivita dijo, oh. También estoy familiarizado con la magia de fuego, pero no eres apto para la magia de fuego. Felicitaciones, Arabi, al menos tienes talento para la magia del trueno. Ivita ahora es muy competente en la magia del trueno. Básicamente, su magia del trueno también es natural. En un sistema. Por lo tanto, separó fácilmente la magia Tunder Art de la magia original del Tunder Dragon. Ivita le arrojó el libro mágico a Arabi. Continúas en la primera etapa, según el requisito anterior, completa esta magia dentro de una semana. Por favor, aprovecha esta oportunidad, porque mi paciencia es muy limitada. Para agentes protectores y pequeñas pociones mágicas, puedes pedirle a la bruja de Artstone después que te consiga ellos, olvídalo, bruja de Artstone, dale a Arabi dos botellas de poción frente a mí ahora. Ivita de repente pensó que si dejaba que Arabi entrara en contacto con la bruja de Artstone sola, podría quedar discapacitada o desfigurada en un semana. O incluso una reacción mágica, convirtiéndose directamente en un monstruo mágico. Para evitar esta situación, sería mejor que observara el lugar y dejara que ellos hicieran la entrega. Ivita miró a sus dos alumnos. Sabía que tenía que aceptar más estudiantes para poder cumplir más rápido con las condiciones de promoción. Sin embargo, puede seguir esperando a Arabi. Dado que el talento mágico puede nacer repentinamente, quién sabe qué pasará una semana después. Juno, por su lado, vio a Ivita dándole a Arabi otra oportunidad, y su sensación de crisis volvió a surgir, con sólo pensar que ya estaba en la segunda etapa del plan de enseñanza del maestro, mientras Arabi todavía estaba en la primera etapa, comenzó de nuevo relajada. Juno miró triunfalmente a Arabi, espera, debo vivir una vida mejor que tú. Enseñar a los dos estudiantes también le permitió a Ivita revisar su propio sistema mágico y sacó nueva magia pequeña de su magia del palacio del dragón y de la magia del dragón del trueno existente, convocando pequeños elementos de agua, convocando cangrejos ermitaños oxidados y magia de arco de relámpago. Como dice el refrán, enseñarte hace aprender, lo cual es de gran beneficio para ti a la hora de reorganizar tu propia magia y poder estar sólo en teoría. Por la tarde, Ivita vio al ejército de más de mil personas que heredó de la familia Valjí en el cuartel del segundo vizcondado vizcondado de Kingshan después de todo, tendría que luchar por esto todos los años en el futuro. Las tropas pagan suministros y tarifas de empleo. Por lo tanto, todavía tengo que conocerlos. Pero Ivita, junto con la bruja de Hearthstone y el caballero de la montaña de hierro, fruncieron el ceño tan pronto como se acercaron al campamento militar al pie de la colina. Porque hay muy poca gente patrullando cerca del campamento militar y no hay instalaciones defensivas como vallas o torres, incluso los patrullantes extienden sus abrigos en el suelo mientras se acuestan a dormir. Ivita puso los ojos en blanco y caminó directamente hacia la tierra deshabitada. Con una bruja de alto nivel y un caballero de la cima, simplemente pasó por alto las defensas pesadas y llegó a la casa tipo vida donde vivía el líder del ejército. Cuando Ivita abrió la puerta de la villa, vio que la manta de alta calidad en el suelo estaba cubierta con botellas de vino y manchas negras. Varios soldados de alto nivel ya estaban borrachos y tirados en el suelo. Cuando Ivita caminó hacia el segundo piso, el líder del ejército chino Kennedy escuchó el sonido y pudo vestirse, pero ya era demasiado tarde. Porque Ivita ya había llevado a alguien a la sala del segundo piso y lo vio poniéndose los pantalones apresuradamente. El rostro de Ivita está un poco oscuro. Ustedes solo están aquí para consumir mis fondos, ¿verdad? Hola adultos, ¿quién, quién es mi señor superior, Lori Vita? Chino Kennedy a un lado se puso los pantalones y habló. En pánico, quería recuperar su dignidad habitual como líder de un ejército, pero no tuvo el coraje. Rápidamente buscó a su señor entre las tres personas, y finalmente pensó en escuchar que Lady Ivita aún no era adulta, así que miró a Ivita. Señor Ivita, esto, por favor escuche mi explicación, Ivita arqueó las cejas. Parece que nuestro comandante aún no está borracho, y aún así descubrió mi identidad astutamente, a pesar de que nunca nos habíamos conocido antes Ivita no acusará a otros casualmente antes de darse por vencida por completo con esta persona. Porque culpar es sólo para niños y tiene un significado educativo, entre los adultos, a menudo se entiende como un ataque y se resiente. Por lo tanto, Ivita no regañará a este tipo hasta que observe la situación y decida si reemplaza a los principales líderes militares. Después de todo, no tiene sentido regañar a este tipo. Los adultos no educan, sólo toman decisiones. Simplemente elige personas y no te esfuerces mucho en educarlas. Chino Kennedy finalmente se puso las perneras del pantalón, rápidamente sacó un cinturón hecho de tiras de algodón sin elasticidad sobre la cama y se lo ató. Pero Chino Kennedy sintió que sería mejor dejar que Ivita lo reprendiera que hacerlo ahora. Le preguntó Ivita. Sabes, la familia Barují se acabó. ¿Ahora el territorio y el ejército son míos? Alguien debería haberte informado de mi llegada con antelación, Chino Kennedy es un tipo que es un poco mayor. Joven hombre, le explicó apresuradamente a Ivita. Lo sé, señor. Así que nos hemos estado preparando para darle la bienvenida. Es sólo que, sólo, señor, lamento verlo desaliñado, pero quiero comenzar de éste. Lo seguiré desde ahora de vivir y luchar de verdad por mi vida. Por favor, ahora eres mi esperanza, eres mi ídolo. Irrumpiste en Cross Island con varios barcos y mataste a varias personas. Después de algunas apariciones, ya es una leyenda. Tú eres la dirección que quiero seguir, y Vita arqueó las cejas de manera extraña, sintiendo que estaba un poco exagerado. En ese caso, ¿por qué me encontraste borracho hoy? Chino Kennedy parecía triste. Eso es porque ayer mi novia rompió conmigo y bebí. Pero esta es la última vez. Nunca beberé en el futuro. Ella ya es un caballero de segundo nivel y es la segunda hija del Vizconde de Cross Island, aunque no tiene derechos de herencia, todavía es muy diferente a mí en estatus. Finalmente desperté. Quiero progresar, sólo soy un caballero escudero de primer nivel. El secreto que tomó también hubo un problema con el sistema de medicina, lo que provocó que me crecieran escamas de pescado en las plantas de los pies, a partir de hoy quiero trabajar duro. Y Vita guardó silencio. Por lo tanto, como Vizconde, también necesita gestionar los problemas emocionales de sus subordinados, y Vita incluso siente que este ejército, por el que tiene que pagar 5.000 libras de oro al año, es extraño. Debe ser rectificado y reformado de inmediato. Y Vita asintió hacia él. Entiendo, deja que el gran caballero de Iron Mountain te enseñe cómo organizar el ejército. Él es el caballero protector de la República de Epiro y tiene una gran experiencia en liderar el ejército. Definitivamente reorganizará tu ejército actual. Dame una respuesta satisfactoria. Los ojos de Chino Kennedy se iluminaron. Eso es genial. El gran caballero de la montaña de hierro sacó las dos espadas en su espalda y se arrodilló ante Vita. Sí, señor, definitivamente cumpliré mi misión. En ese momento, Vita miró a un murciélago. Voló a la villa desde afuera a través de la ventana. Tan pronto como el murciélago aterrizó, estalló una niebla de nieve de color rojo sangre. Es Wilson, el vampiro de cuarta generación. Wilson le dijo a Vita. Mi señor, la razón por la que vine a usted con prisa es porque el gobernador Roloff lo está buscando. De hecho, también encontró otros grandes piratas y familias de contrabandistas medianas y grandes. Es posible que quiera dejarlo. Y otros hacen algunas contribuciones para lidiar con la República de Belisario y la Peste Negra, la persona que vino aquí es malvada. Vita se frotó el centro de las cejas. Incluso los forasteros como yo son ahora considerados una fuerza local en Cross Island. El consejo que puedo darles es que no creo que la República de Belisario deba preocuparse en absoluto, porque no pueden ganar dinero jugando. En el mundo pirata. No hay dinero. Su banco central nacional pronto dejará de atacar al mundo pirata porque sus finanzas no pueden llegar a fin de mes. El caballero de la montaña de hierro quedó atónito por un momento y le dijo a Vita. Señor Vita, ¿qué piensas? Extraordinario, una frase dice la clave del asunto. Lo pensé junto con usted. Capítulo 319 Pescado. Pez. Estúpido. Prisión. Y Vita rechazó la invitación del gobernador Rolloz durante siete días seguidos. En estos siete días, inicialmente digirió todo el territorio y al menos conoció a la mayoría de los terratenientes en los tres vizcondados, cinco baronías independientes y ocho territorios de caballeros independientes dentro del territorio. Internamente, inicialmente estabilizó su gobierno. El territorio de Cross Island es muy húmedo, de hecho, la mayoría de los caballeros y baronías están vacíos o tienen emperadores locales que no obedecen las órdenes. Los títulos de señores bajo el sistema feudal pueden tener paralelos. En otras palabras, Yvita es ahora vizconde en tres vizcondados, varón en cinco baronías y señor caballero en ocho territorios caballerescos. Solo quedan unos pocos caballeros en los tres territorios vizcondes. Básicamente no puedo contar con ellos. Solo puedo contar con ellos para usar su propia fuerza en la guerra defensiva. En cambio, fue el chino Kennedy quien le dio una sorpresa a Yvita. De manera inusual, este hombre dejó de beber al cabo de siete días y empezó a hacer cosas en serio. Yvita escuchó que todos los que lo conocían bien sentían como si un demonio se hubiera apoderado de su cuerpo. Sus amigos que habían estado jugando a las cartas y fanfarroneando con él para que siguiera bebiendo y jugando, en realidad querían arrastrarlo a la iglesia y pedirle al sacerdote que lo exorcitarra. Por eso, Yvita lo sabía, porque los sacerdotes de la iglesia eran básicamente los mismos pantalones que los gobernantes locales. La autoridad clerical no necesariamente entra en conflicto con el señorío. Cuando la autoridad eclesiástica todavía necesita depender del señor, el señor puede incluso usar la autoridad divina para fortalecerse. Por lo tanto, tan pronto como el sacerdote local se enteró de este incidente, inmediatamente vino a denunciarlo y quiso tener una buena relación con su nuevo señor superior. El consejo de Yvita al sacerdote fue que siguiera observando y dejara que las cosas siguieran su propio curso. Pero luego, chino Kennedy rompió con sus amigos, cortándoles por completo el camino de regreso. Además, el gran caballero de Iron Mountain se dijo a sí mismo que el talento de caballero de chino Kennedy era muy bueno, tan bueno que incluso superó con creces al gran caballero de Iron Mountain, que era el mejor caballero, pero se había rendido antes y no lo hizo. Tener buenos recursos. Sin embargo, en Cross Island, nadie tiene buenos recursos de caballeros. No sé por qué, pero no hay plantas extrañas en Cross Island. Los piratas solo pueden robar los recursos del caballero. En las calles de Maple Leaf Town, el alcalde de la ciudad había salido con anticipación para saludar a Yvita, el gobernador y otras familias importantes. El alcalde del pueblo, Jackson, es un anciano que se ha estado secando el sudor y observando la expresión de su jefa inmediata, Yvita. Lo más importante es que hoy no sólo recibirá a Yvita, sino también a los líderes de decenas de fuerzas grandes y pequeñas invitados por el gobernador de Puerto Naufragios. Esto hizo que el alcalde Jackson mirara a Yvita y le pidiera permiso antes de atreverse a hablar más. El alcalde Jackson es un anciano. Cuando era niño, experimentó la época más loca cuando los piratas se apresuraron a ir a la isla. Tenía especial miedo del gobernador Rollov y otros piratas, pero le agradaba Yvita, un nativo de la tierra. El gobernador Rollov miró al viejo alcalde con una sonrisa en el rostro y los ojos llenos de desprecio. De hecho, menospreciaba a estas personas que durante toda su vida sólo habían arado la tierra. En su opinión, la forma más rápida de aumentar la riqueza en el mundo es el robo. Ganar dinero honestamente es algo que sólo los cobardes pueden hacer. A sus ojos, el viejo alcalde probablemente era como una oveja de dos patas, por lo que jugó con el viejo alcalde con un toque de broma. Yvita de repente habló con el viejo alcalde Jackson y le dijo, no me mires cada vez que digas una palabra. Rollov es una persona común y corriente. No necesita sentirte demasiado estresado frente a él. La expresión del marido se congeló, casi olvidó que este era el territorio del gran asesino a su lado, este gran asesino se dedicaba a matar piratas y contrabandistas. El gobernador Rollov se rió de sí mismo. Frente a usted, señor, sólo soy un pequeño pirata. Yvita le dio un paso adelante. ¿Qué pequeño pirata puede permitir que decenas de fuerzas se reúnan en mi ciudad con una sola orden? No sé por qué, pero debo elegir mi ciudad para celebrar la reunión aquí. El gobernador Rollov dijo, señor Yvita, hoy invitó a la mayoría de las famosas familias de piratas y contrabandistas en el puerto de Naufragios, Palembang, hay muchos conflictos entre ellos, algunos tienen odio y otros tienen bondad, por lo que no importa quién esté allí, no es adecuado para ellos ser el lugar de encuentro. Así que pensé en ti, y nuestro evento esta vez es tan grandioso. Mientras celebres con éxito esta reunión aquí, tu reputación mejorará enormemente. Yvita sonrió, no. Habló de nuevo sin expresar ninguna opinión propia, así que que el gobernador no podía adivinar sus pensamientos. El viejo alcalde Jackson miró a Yvita y de repente sintió que era particularmente confiable. Jackson aprovechó la oportunidad para decirle a Yvita, señor, he arreglado el lugar para su reunión, que es la iglesia en el centro de nuestro pueblo. Matt L. Afton es muy próspero y este es el famoso mercado en Cross Island. Me temo, Yvita levantó las cejas. ¿Los piratas se estaban reuniendo en la iglesia? Tenía un poco de miedo de ser castigado por Dios. Yvita dijo, he movilizado al vampiro de cuarta generación Wilson, al gran caballero de Iron Mountain a la bruja mayor de Ardstone, así como a doscientos profesionales y mil soldados. No te preocupes, nadie se atreve a perder el tiempo en mi ciudad financiera. Ven. El gobernador rolló y fabrió levemente la boca. No esperaba que Yvita aceptara la influencia de la familia Valgi tan rápido. Esta velocidad es demasiado rápida. La cintura del alcalde Jackson se enderezó por un momento y tuvo la ilusión de que estaba creciendo nuevamente. Miró al gobernador con confianza. Yvita le dijo al gobernador, ya que estamos aquí, vayamos de compras juntos. El gobernador rolló y mostró una sonrisa avergonzada. Por supuesto, aquí eres el maestro, y todo lo que digas es lo que digas. Como invitado, tengo que obedecer los arreglos del maestro y no conozco el camino hasta aquí. En el mercado de Mapple en Leavton, las tiendas a ambos lados de la calle siguen siendo las mismas. Desde frutas como manzanas hasta variedades especiales de arroz, tomates y otros cereales, verduras, ropa de cuero, etc., este es un centro comercial para todos los pueblos, aldeas y territorios cercanos. Debido a que es un centro comercial formado naturalmente, incluso después de décadas de dura gestión por parte de piratas, todavía lucha por sobrevivir. El gobernador rolló se detuvo en una joyería donde se vendían joyas, se enamoró de un anillo de plata y quiso regalárselo a una de sus amantes. Yvita se sorprendió al ver que al lado de es de joyería había una pescadería. Yvita entró y descubrió que los peces de aquí estaban todos empaquetados en tinajas de barro llenas de agua limpia, todos estaban muy animados, pero el dueño de la tienda la miró con ojos evasivos. Yvita pescó un arenque y, de repente, un joven vestido con ropa preciosa entró en la pescadería. Tan pronto como el joven vio a Yvita, le dijo. Señor Yvita, por favor no coman y lastime el pobre pescado que tiene en su mano. Porque está relacionado con su deseo de expandir su territorio. Te lo ruego. Compra todos los pesca aquí para mí y obtendrás el territorio que deseas. Yvita se giró hacia él confundida. ¿Cómo sabes lo que pienso? ¿Quiero expandir mi territorio? El extraño joven le dio un gran saludo a Yvita. Por favor, ayúdame y compra todo el pescado aquí. No necesito adivinar lo que estás pensando. Tu subordinado Wilson ha estado tratando de provocar conflictos con los vecinos recientemente. Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que pareces quiero más más lejos. Yvita entrecerró los ojos. Quiere obtener los principios de la ley para poder ser ascendido a gran mago, pero los principios de la ley sólo pueden nacer del territorio de nivel conde. ¿Pero quién es este joven? ¿Por qué comprar toda la pescadería usted mismo? ¿Por qué no los lastimas tú mismo y te los comes? Me temo que este tipo me ha estado observando. Yvita se miró en secreto con la bruja de Archtone, y los dos tenían una comprensión tácita del mal en sus ojos. Capítulo 320 La brujería más poderosa del mundo. El jefe de mediana era de la pescadería de repente perdió la sonrisa en su rostro cuando vio a los clientes entrar a la tienda, en cambio, puso una expresión feroz, se acercó y les dijo a Yvita y a los jóvenes a su lado. No abriré hoy. Esta tienda está cerrada hoy. No venderé más. Sal tú. Yvita aún no había hablado, pero el joven a su lado en realidad habló con anticipación, lo fulminó con la mirada. Al dueño de la tienda y le dijo, ya es de día. Sí, está abriendo la puerta al negocio, pero está expulsando a los clientes. Esto es inapropiado. No saldremos. Lady Yvita, soy Camisir Clovis por favor, escúchame. Compra todo el pescado de esta tienda y no mates ningún pez para que puedas conseguir lo que quieres. El dueño de la tienda de repente se enojó, lo miró fijamente e incluso trató de alejar a la gente. Queriendo expulsar de la tienda a Yvita y Camisir Clovis, así como a la bruja de Archtone y al caballero de la montaña de hierro, salgan todos. Esta es mi tienda, la quiero cuando cuando hacen negocios, hacen negocios cuando no venderé pescado hoy. Todavía quieres comprar todo el pescado aquí. Sueña. No venderé ningún pescado hoy. Justo cuando Camisir Clovis lo empujó fuera de la tienda y estaba a punto de obligar a Yvita a salir con arrogancia, y cuando sus manos estaban a punto de tocar el cuello de Yvita, el gran caballero de la montaña de hierro extendió sus palmas, que eran más gruesas que los brazos. Del dueño de la tienda y hombres fuertes comunes, agarró el cuello de la otra parte y lo levantó para que apenas pudiera tocar el suelo poniéndose de puntillas. ¿Tú, qué vas a hacer? Dijo el dueño de la tienda presa del pánico, su voz temblaba un poco. Después de todo, un gran caballero como un pequeño gigante estaba sosteniendo su cuello, dándole una sensación de peligro. Podría morir en cualquier momento. Hay un guardia de la milicia en Marpleleaf Town. No importa lo poderoso que seas, todavía tienes que tenerle miedo a un grupo de guardias. Se burló el caballero de la montaña de hierro con desdén, como si hubiera escuchado algún tipo de broma. Señor Yvita, ¿quieres que lo mate? Él te ha ofendido. Incluso si lo mato en Marpleleaf Town, creo que es razonable Yvita sacudió la cabeza. Después de todo, este es mi propio territorio. No quiero que la gente piense que soy una persona tiránica justo después de haber sido el señor aquí durante unos días. Esto no es bueno para el entorno empresarial de Marpleleaf Town. Aunque esta ciudad ya está bajo la influencia de piratas. He estado bajo su poder durante décadas. Cuando el dueño de la pescadería escuchó que Yvita era en realidad el señor de Marpleleaf Town, sus ojos se abrieron. Solo entonces se dio cuenta que había pateado una placa de hierro. Pero realmente no podía dejar que Yvita comprara todo el pescado de la tienda como le pidió Clovis. Yvita le dijo, tienes una imaginación tan rica para echarme de mi territorio, de mi tierra, se burló el dueño de la pescadería y sintió que realmente era una barbaridad. Señor, nunca antes supe tu identidad, así que me atreví a decirle esas tonterías. Pero, puedes comprar algunos de los peces, pero no puedes comprarlos todos. ¿Está bien? Yvita sonrió. Miró el suelo de piedra azul y no dijo nada. El gran caballero de la montaña de hierro rugió enojado. Estamos hablando contigo sobre algunas condiciones. Queremos comprar todo el pescado aquí. ¿Cuál es el precio unitario de pescado aquí? Bajo el rugido del caballero de la montaña de hierro, el dueño de la pescadería susurró. Uno no no importa cuán grande o pequeña sea la cola, cuenta como uno chelin. La carpa con cola roja y cuerpo blanco y negro se venderá por 100 libras de oro. Las dos carpas con cola blanca y negra pero cuerpo rojo cuesta 100 libras de oro cada uno. Cuesta 50 libras de oro. Excluyendo los tres peces más caros, hay un total de 302 peces aquí, así que tienes que darme 302 chelines, más 200 libras de oro. Yvita lo miró sorprendida y levantó las comisuras de su boca. Jefe, usted realmente sabe cómo hacer negocios. Dígame, ¿quiere vender pescado común para comer por un chelin cada uno? En cuanto a esos tres peces, ¿están hechos de oro? La mirada en los ojos de Iron Mountain caballero vuélvete cruel inmediatamente. El dueño de la tienda agitó las manos repetidamente y dijo, no, 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 solo puedo vender pescado a este precio. No entiendes por qué. Querido señor, solo puedo vender pescado a este precio, y tú debes págame el dinero. El gran caballero de Iron Mountain gritó enojado. Ya que usted es el jefe aquí, ¿no tiene derecho a fijar el precio y venderlo a qué precio? El rostro del dueño de la tienda estaba lleno de horror y miedo, sin ningún tipo de ira. Realmente no puedo bajar el precio. Clovis repentinamente interrumpió y dijo, por favor espere un momento, señor Yvita, por favor compre este pescado a su precio. Le prometo que no se arrepentirá de haber gastado este dinero. Cuerpo como garantía. Si te engaño, puedes matarme en cualquier momento, y nadie puede decir nada. Les diré a todos entonces que soy yo quien provocó mi propia destrucción. Yvita frunció el ceño y le dijo a la bruja de Ardstone, ve y llama a Wilson, necesito su habilidad de cohesión mental. Definitivamente hay algo mal con el pescado en esta tienda. Incluso para las compras, las reglas son muy estrictas. El dueño de la tienda también se comportó de manera extraña. Se resistía a que alguien comprara todo el pescado a la vez. En otras palabras, le importaba que alguien, siguiendo el consejo de Clovis, comprara todo el pescado de su tienda a la vez. La bruja de Ardstone inmediatamente se transformó en un buitre y flotó dos veces sobre la cabeza de Yvita. Su majestad, esos peces parecen ser pescados comunes y corrientes después de mi inspección. No hay nada especial. Conocí al dueño de una tienda antes. Como no podía vender sus productos, les pidió a sus camareros que se hicieran pasar por peces en la calle. Está buscando problemas para atraer a los transeúntes a comprar productos en su tienda. Quizás esta sea la situación ahora, y Yvita dijo. Sé cuál es la situación que hizo que Wilson viniera. Tiesan Dagnit dale al comerciante 215 libras de oro, más dos chelines. El buitre transformado por la bruja de Ardstone salió volando de inmediato. Bajo los ojos emocionados de Clovis y el feo rostro del dueño de la tienda, el caballero de la montaña de hierro sacó una bolsa grande de su cintura, contó las monedas de oro que había en la bolsa con cuidado y luego arrojó la bolsa llena de monedas de oro sobre la mesa. Las monedas de oro en la bolsa de repente emitieron un sonido de colisión nítido. El gran caballero de Tiesan le dijo al dueño de la tienda. Falta una moneda de oro. ¿Podemos obtenerla a crédito? El dueño de la tienda inmediatamente dijo avergonzado. No, no falta ni una moneda de oro. Esta es la regla ella se puso. Croweway sacó una moneda de oro de su ropa y le dijo a Yvita. Señor, resulta que tengo una moneda de oro aquí que puede usarse justo a tiempo. Juro aquí por el dios de todas las cosas que lo haré. Te doy la moneda de oro gratis. Yvita frunció el ceño. Las palabras de la otra parte son tan cuidadosas que pueden explicar muchas cosas. La mayoría de la gente sólo necesita hacer esto durante las oraciones religiosas, importantes rituales mágicos y grandes ceremonias especiales. Por tanto, esta pescadería puede implicar algún tipo de ritual. En unos 15 minutos, Wilson trotó, incluso un poco más rápido que el buitre transformado por la bruja de Ardstone. Después de que Wilson llegó a la tienda, Yvita le explicó la situación. Wilson miró al dueño de la tienda y dijo. Dime, ¿por qué no se puede reducir el precio de estos pescados? ¿Por qué tuvieron que echar a Yvita antes? ¿Qué tipo de pescados son estos pescados y de dónde vienen? Los ojos del dueño de la tienda estaban confundidos y quedó atónito. Dijo sin comprender. Una señora muy hermosa me lo regaló hace una semana. Una noche, hace una semana, ya era demasiado tarde y no había ningún cliente. Estaba a punto de cerrar la tienda cuando de repente apareció en la puerta un hombre. Una mujer bien vestida con un vestido como una rosa negra, le pidió a su novio que llevara 20 cestas de bambú con pescado y me las confió. Me pidió que la ayudara de vender estos peces y pagó de 3 a 7, según estos precios. Compartir. Pensé que estos peces se veían muy bien, así que acepté, pero lo desafortunado comenzó en ese momento. Ella tenía dos en segundo lugar, no puedo cambiar el precio del pescado a voluntad y no puedo matarlos deliberadamente. Y debo vender todo el pescado antes de puedo vender otros pescados. El dueño de la tienda dijo ofendido. Esto también me ha preocupado durante unos días. El precio de estos pescados es demasiado alto. No mucha gente los comprará. Al menos algunas personas comprarán estos pescados. Por la novedad. También le pregunté a la mujer del vestido. Ella es realmente tan cara que sentí que era un honor hablar con ella. Le pregunté por qué el precio de estos pescados era tan alto. Pero ella dijo esto. Los agricultores tienen los precios de los agricultores y los condes tienen los condes. El precio. Luego se fue. Antes de irse, me dijo que si rompía los términos que le prometí, mi propia persona me mataría. Sombra. Al principio no lo creía en absoluto. Fish el dueño de la tienda mostró una mirada horrorizada. Pero una vez vendí un pescado en privado por tres peniques. En secreto estaba feliz porque no pasó nada. Pero esa noche, vi mi sombra convertirse en esa mujer. En la forma de ella, ella, mi sombra me preguntó. Si una persona no tiene integridad, ¿no puede saberlo? Entonces mi sombra, su forma, en realidad me dejó y fue a mi cocina de buscar un puñado. Me cortó el dedo meñique de la mano izquierda con un cuchillo de cocina. El dueño de la pescadería levantó horrorizado su mano izquierda a la que le faltaba un dedo meñique y dijo. Verás, eso es todo. Solo entonces supe que mi comisión era una gran molestia. He estado tratando de vender todo el pescado. Pero es realmente difícil. Este precio es demasiado caro. Nadie es tan estúpido como para comprar pescado a este precio. En ese caso, también podrían comprar algo de equipo de pesca e ir a pescar en el río y en el mar. Cross Island tiene un pesquería desarrollada, y no hay escasez de pescado aquí. El dueño de la pescadería le dijo a Ivita. Entonces hoy, te di a ti ya que entrar a la tienda junto con es mocoso de lobe. Pensé en la advertencia que me dio la noble bruja. Y solo quería echarlos de la tienda. Adultos, no soy una mala persona. Por favor, no compren mi pescado. Tengo miedo de que mi sombra me vuelva a lastimar. Cuando Globis escuchó lo que dijo, se puso ansioso y le dijo a Ivita. Señor, si puede comprar estos peces, definitivamente podrá ayudarlo a expandir su territorio y hacer la próxima gran cosa. Por favor. Ivita frunció el ceño y se volvió. A la bruja de Arctone. Manipular las sombras de otras personas y hacer que las sombras de otras personas te ataquen es al menos un cierto nivel de bruja. La bruja de Arctone también se asustó cuando escuchó esto. Esto debe implicar tanto magia legal como transformación, por lo que la otra parte es al menos una bruja de alto nivel. Pero no sé dónde está ahora. Si todavía está en Cross Island, entonces esta magia no es demasiado poderosa. Pero si ya no está en Cross Island, y su magia todavía está afectando las sombras de otras personas, entonces su nivel de magia es demasiado alto. ¿Pero por qué una bruja tan poderosa tiene problemas con los peces? Ivita sacudió su cabeza. Creo que claramente le guarda rencor a alguien. No está luchando contra los peces, sino contra las personas. Lo que no sé es por qué quiere vender pescado como este, le dijo Globis rápidamente a y Beethoven dijo. Mi señor, por favor. Suelta al río todo el pescado que acabas de comprar con doscientas libras de oro. La bruja de Arctone se sintió extremadamente angustiada. Su majestad, debemos comer al menos uno o dos. Sería una gran pérdida para nosotros. Creo que sería mejor comernos el más caro, que vale cien libras de oro y tiene un color negro y blanco. Olvídalo, no es una gran pérdida para nosotros, después de todo, está en el estómago. Globis estaba tan asustado que sólo pudo mirar a Ivita sin comprender. Señor, usted no puede hacer esto, esto desperdiciará todos sus esfuerzos, y sólo queda un último paso, sólo usted puede ser tan amable y escuchar las sugerencias de otras personas. Lo he intentado innumerables veces antes, pero todos me rechazaron, señor, y Veta se quedó sin palabras ante la bruja de Arctone. No respondió la pregunta. Sólo le preguntó al caballero de la montaña de hierro, a Wilson, a la bruja de Arctone e incluso a Globis y el dueño de la tienda para ayudar a transportar los barriles para mover el pescado. Vaya al río Maple en las afueras de la ciudad. En el río Maple le haz, y Veta les pidió que arrojaran todos los peces en el cubo de pescado al río. De repente, todos los peces grandes saltaron con avidez al río y vagaron por el río. A lo lejos, Rolloz venía desde lejos con tres hombres con miradas feroces en sus rostros. Señor, y Veta, es muy fácil para mí encontrarlo. Estos tres son mis amigos. Quiero presentárselos. Estos son representantes de famosas familias de piratas y contrabandistas en Shippuretport. ¿Eh? ¿Estás liberando el pez? Señor, y Veta, ¿están tranquilo? El capitán Aoyama, el gran pirata junto al gobernador, estaba extremadamente insatisfecho con el comportamiento de Yveta. Pensó que Yveta lo había despreciado, porque creo que no, señor. Yveta, ha estado mirando algunos peces rotos en el río y no está dispuesto a mirarme. ¿No soy tan importante como esos pocos peces? El capitán Volcano había luchado codo con codo con Yveta antes, por lo que tiene una buena impresión. De Yveta. Ja ja ja, ¿por qué habla tan en serio? Señor Yveta, ¿le gusta tanto mirar el agua? Parece que realmente es un pirata nato Yveta levantó el dedo para indicarles que se callaran. Miró los peces en el río, con horror en su rostro. ¿Cómo pudo pasar algo así? Estos peces, no son peces. Capítulo 321 Magia de nivel reina. En los rápidos del río, más de 300 peces crecieron rápidamente de tamaño y se deformaron ante el sol. Las escamas del pez en la superficie del cuerpo se cayeron pieza por pieza. Cada escama caída se desprendió por completo. Después de caer sobre el fondo del río se volvió tan duro como una armadura de hierro y reflejó la luz del sol en el fondo del río. Miles de escamas de peces cayeron al fondo del río. Exclamó la bruja de Hearthstone. ¿Qué tipo de magia es esta? Solo los residuos caídos pueden convertirse en tesoros. Esas escamas están incrustadas en una armadura ordinaria, haciéndola invulnerable. Y Vita ha centrado toda su atención en el río, en los peces que hay dentro. Esos peces eran como personas dentro del cuerpo de su madre. Primero tomaron la forma de un pez, luego les empezaron a crecer extremidades, luego adoptaron una forma humana y finalmente el pez se convirtió en un ser humano. Al principio, todas estas personas estaban desnudas, pero después de que la magia se eliminó por completo, docenas de puntos de luz se arremolinaron a su alrededor, sus ropas fueron restauradas y la mayoría de ellos estaban vestidos como soldados. El pez que valía 100 libras de oro se convirtió en un hombre de mediana edad que llevaba una corona de señor dorada, una espada de caballero con una empuñadura finamente tallada en la cintura y una capa de seda sobre un abrigo amarillo. Su temperamento es elegante y lujoso. Los dos peces que valían 50 libras de oro se convirtieron en dos adolescentes de unos 16 años con una capa de plumón alrededor de la boca y vestían ropas de tela cosidas con muchas piezas de hierro. A primera vista, esa ropa no era asequible para los civiles. Los ojos de la bruja de Hearthstone se abrieron y había incluso una pizca de miedo en su tono. Convertirse en humano, la magia que hace que las personas se conviertan en peces durante mucho tiempo o incluso permanentemente, si no usas objetos mágicos, necesitas brujas de nivel duque, nivel príncipe y nivel reina para usarla. Las brujas de estos tres son todas de sexto nivel. Son las brujas más poderosas además de los reyes brujos en el cielo. La reina bruja y el príncipe mago son diferentes, y también son diferentes del duque mago. Cada uno tiene su propio características. Pero todos caminan sobre el continente. Desastre, mientras aparezcan, significa que un lugar no será pacífico. ¿Se podría decir que una reina bruja ha llegado al mar negro? El gobernador Royof y los tres grandes jefes, que antes todavía estaban insatisfechos con Ibita, los piratas ahora se quedaron sin palabras. Miraron esta extraña escena y guardaron silencio. ¿Qué clase de magia aterradora puede convertir a más de 300 personas en peces y hacer que se los coman a todos? Esto es demasiado cruel. Aunque el gobernador y los demás no eran buenas personas y generalmente desencantaba robar, estaban asustados por la crueldad y el poder de la bruja que los atacaba. Esta es verdaderamente la forma más insultante y dolorosa de matar a alguien. El gobernador Royof le dijo a Ibita. Señor Ibita, ¿se ha encontrado con este tipo de cosas menos de una hora después de ir a Mapleleaf Town? Tiene tanta suerte, la bruja de Hearthstone se ha vuelto muy seria. Normalmente, los espíritus poderosos se atraen entre sí. En palabras que se pueden entender, es decir, en un pedazo de mar, dos barcos encontraron un enorme remolino al mismo tiempo y se acercarían involuntariamente. Los riesgos de la magia. Usar dos magias poderosas en el mismo lugar puede provocar accidentes fácilmente. Las dos magias pueden acercarse fácilmente entre sí, causando riesgos desconocidos. El capitán Aoyama se secó el sudor de la frente. Si alguien convierte a todos mis marineros en peces, eso sería realmente aterrador. Bueno, resulta que has estado mirando el agua para observar este tipo de cosas, pensé, solo estabas mirando los peces, volcán el capitán negó con la cabeza. La peste negra, la república de Belisario, y estos peces, Cross Island se ha vuelto cada vez más caótica recientemente. El gobernador dijo, ¿cuándo dejará Cross Island de ser caótica? Por otro lado, después de esos los peces se convirtieron en humanos, más de 300 personas se quedaron en el río, bloqueando incluso el flujo del río. Después de un breve aturdimiento, pronto se dieron cuenta de que Iguita los había salvado. El líder, el conde Clovis, tomó a sus dos hijos y los llevó a inclinarse ante Iguita y dijo, gracias, señor Iguita. Aunque antes éramos peces, todavía conservamos la capacidad humana de pensar y oír. Así que todos sabemos lo que pasó. Gracias por escuchar las oraciones de mi hijo Camisí Clovis, eres la persona más amable que este niño haya conocido jamás, preguntó Iguita y frunció el ceño. No es una mendicidad, es sólo una petición. Eres una buena persona. Eres muy educado. Realmente estábamos suplicando en esa situación. El conde Clovis sonrió amargamente. Soy el conde Clovis, un conde del reino de Potsdam ubicado en el antiguo marqués de Brandeburgo, los ojos de la bruja de Ardstone se pusieron en blanco. No hay muchas brujas en el reino de Potsdam. Las brujas allí son todas sirvientas de la reina bruja. Si no son sirvientas, serán suprimidas. La persona que te lanzó el hechizo es la reina bruja, ¿la reina bruja? ¿El actual líder del guardián del reino de Potsdam? El conde Clovis asintió. Eso es todo. Ella nos puso bajo un hechizo. Toda mi familia, incluidas las docenas de familias pequeñas que hemos cultivado durante décadas y que están estrechamente relacionadas con nuestra familia, fueron convertidas en peces por la reina bruja y capturadas especialmente. Lejos de Potsdam. Las distantes ventas del reino en el Mar Negro nos hicieron morir uno por uno a manos de los piratas. Pero la reina bruja siempre se ha preocupado por el rango noble, por lo que se negó a permitir que el pescado en el que nos convertimos se vendiera a un precio bajo. Precio, por lo que debe fijar un precio alto. Hubo uno. El joven noble con la espada del caballero intervino. Pero debido a esto, nos compraron en los últimos días, y solo unos pocos de nuestros hermanos y amigos han han sido asesinados. La mayoría de ellos todavía están aquí, y nuestro conde está bien. Yivita preguntó, ¿pero qué hiciste para ofenderla? ¿Te estás revelando? El conde Clovis sonrió amargamente. Sería genial si este fuera el caso. Nos sentiríamos más cómodos porque al menos esta es una razón más seria. Pero la razón es simplemente porque mi esposa es la dama más bella del área local. Ella despertó los celos de la gente. Reina bruja y le pidió a la reina bruja que diseñara. Convirtámonos en criminales traidores y luego ella personalmente convertirá a nuestra familia en peces. Camiciz estaba fuera del país debido a su compromiso con un noble de Politao, de lo contrario definitivamente no lo haría. Poder escapar de las manos malvadas. Yivita y los demás, así como el gobernador, estaban un poco sorprendidos de que la reina bruja quisiera perseguir a una familia de conde solo por esta razón. Tan poderosa, tan obstinada, que el mundo entero parece estar centrado en ella y sirviéndola. Ella puede hacer lo que ella quiera. El conde Clovis dijo, por cierto, estoy dispuesto a pagar por el territorio que mi hijo Camiciz le prometió. Este es el más sincero agradecimiento de nuestra familia hacia usted. Nuestra familia solía usarlo en Cross Island hace una generación. Heredé un vizcondado. Territorio a través del matrimonio. Era un buen territorio con tierra fértil, produce una planta llamada pasto de fruta fría, así que, señor, detrás de usted, Yivita se dio cuenta de repente. Detrás de mí, quién sabe cuándo, había una persona de pie. La bruja de Hearthstone se asustó aún más y gritó. Ah. Maestra reina bruja, este asunto no tiene nada que ver con nosotros. Fue hecho por gente de la familia Clovis y Yivita la miró sin palabras. Te rendiste más rápido de lo que esperaba. Se rindió sin siquiera tener tiempo de mirar atrás. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 322 La primera batalla con la reina bruja. Yivita miró hacia atrás y vio la sombra de una mujer adulta detrás de ellos. Todo su cuerpo era completamente negro, una sombra, e incluso su lujoso vestido de noche era del color de la sombra. Pero cada detallada y falda está cuidadosamente elaborado. Solo la falda está bordada con patrones de varias flores y plantas, e incluso a hijacintos tallados entre los pétalos de rosas negras, lo que puede describirse como meticuloso. La sombra tenía una expresión fría. Miró al dueño de la pescadería con ojos fríos. ¿Puede la gente vivir en este mundo sin crédito? El dueño de la pescadería se miró la mano izquierda, a la que le faltaba un dedo meñique, gritó horrorizado e incluso se arrodilló. No me mates. Por favor, no me mates, por favor, la sombra de la reina bruja mostró una sonrisa sarcástica y dijo en tono muy satisfecho. Es tan feo. Puedes vivir. El dueño de la pescadería levantó la cabeza y dijo en estado de shock. Eh. La sombra de la reina bruja barbió a todos los presentes. Cuando vio a Ivita, echó unas cuantas miradas más y luego le dijo al dueño de la pescadería. Déjame preguntarte, ¿cómo defines la fealdad y la belleza en este mundo? La fealdad y la belleza se contrastan. Solo cuando hay fealdad puede haber belleza, y solo cuando hay belleza puede haber fealdad. Por lo tanto, solo mediante manteniendo a una persona fea como tú, el mundo puede saber cómo soy. La belleza. Y Ivita la miró y dijo esto. Si fuera otra persona, se sentiría un poco desvergonzada. Pero esta persona era tan magnífica que incluso le daba a la gente un sentimiento de lástima y un sentimiento de tanta lástima en su corazón. Porque ni siquiera la reina bruja puede vivir para siempre, pero si esta persona muere, el mundo perderá esta belleza. Nunca habrá otra rosa como ella nacida en este mundo. Después de que la sombra de la reina bruja perdonó al dueño de la pescadería, miró a la bruja de Ardstone que estaba rogando clemencia. Cuarto nivel. Es una lástima que si estuvieras en un nivel inferior, podría dejarte ir. Brujas de nivel, aunque solo lo son casi no hay posibilidad de amenazarme, pero después de todo, existe la posibilidad de amenazar a la reina bruja. Independientemente de si este tipo de persona se rinde ante mí o no, quiero que muera. Miró a Wilson y al caballero de la montaña de hierro. No eres feo. Esto significa que quieren morir. Miró a Ivita y habló directamente. ¿A quién perteneces? ¿De verdad quieres mentirme? Iveta se sintió mareada por sus palabras. ¿Mentirle? ¿Cuál es el significado? Ivita dijo. No sé de qué estás hablando. La sombra de la reina bruja dijo. Soy la reina bruja, la reina de la brujería, la gobernante detrás de la magia de Pochdam, la reina de Pochdam, la cazadora de dragones, enemiga de los elfos, enemiga de la iglesia, bruja suprema del norte, jefa de los caballeros teutónicos, jefa de las brujas Borini, inventora de la maldición del sueño eterno, sucesora de la maldición del anochecer, inventora de la manzana de muerte, no lo sabes. ¿Sabes de qué estoy hablando? Entonces sabrás de qué estoy hablando tarde o temprano. Estoy de buen humor hoy. Siempre y cuando mates a la bruja. A tu lado que te rendiste a mí, puedo dejarte vivir. Ivita levantó las cejas, mientras hablaba con ella, utilizó su visión espiritual para observar la espiritualidad de esta sombra. Vio una columna de luz espiritual elevándose hacia el cielo, que casi no era más débil que la luz espiritual producida por la extremidad amputada de Marco Anson, pero la sombra frente a él ni siquiera era la sombra de la propia reina bruja. ¿Es esta la reina bruja, la bruja más poderosa y la usuaria de magia más poderosa que jamás haya caminado sobre la tierra? La bruja de Archtone que estaba a un lado estaba estupefacta. ¿Cómo es que se había rendido y todavía quería morir? ¿Sólo porque tiene un nivel alto? Cuando vio que Ivita la miraba, inmediatamente entró en pánico. La bruja de Archtone de repente se dio cuenta de que si Ivita realmente planeaba matarla para extinguir la ira de la reina bruja, entonces ella realmente estaría muerta. La bruja de Archtone le dijo a Ivita con horror. Su majestad, por favor espere un momento. Ahora es sólo una sombra. Deberíamos luchar contra ella hasta el final. No tenemos que tenerle miedo, puedes no creas las palabras de la bruja en absoluto. No caigas en su plan de alienación. Deberíamos unirnos y no dejarnos engañar por sus dulces palabras. Ivita le dio una mirada de desprecio. Sin habla. El caballero de la montaña de hierro en el costado de repente se cubrió con un aura maligna. La energía maligna en el caballero de la montaña de hierro, que tenía seis órganos extraordinarios, era extremadamente fuerte y envuelta alrededor de sus dos espadas. Al mismo tiempo, los músculos del caballero de la montaña de hierro se hincharon. Y de repente todo su cuerpo se volvió más grueso, más del doble de grande. Este es un globo espiritual que expande las fibras musculares por todo el cuerpo. Bajo la expansión de fibras musculares especiales, la fuerza del caballero de la montaña de hierro aumentó más de cuatro veces, convirtiéndose en un pequeño gigante. Y una luz de los colores del arco iris apareció en su pecho, que era la sustancia siónica del arco iris, el timo. El ciclo de mala energía establecido por los tres pares de órganos permitió que la cantidad y calidad de su energía maligna alcanzara un pico que los caballeros comunes no podían alcanzar. Saltó hacia la sombra de la reina bruja, cruzando sus dos espadas. Es sólo una sombra. Todavía no lo creo. No puedo matarte. No menosprecies demasiado a la gente. Mantente alejado de mi señor habilidad con la espada de dos manos de Tia-san. Saltar y cortar para matar. Era como una sombra que caía hacia la reina bruja desde una colina llena de energía negra y maligna. Wilson miró esta escena en estado de shock, no pudo soportar un ataque tan cerroz de frente. Los ojos de la reina bruja estaban llenos de desprecio y levantó su mano izquierda. Con un sonido de zumbido, el aire se centró alrededor de la palma de su mano izquierda y aparecieron ondas como ondas de agua. El feroz ataque del caballero de la montaña de tierra de repente se volvió como algodón cayendo, y él mismo quedó atónito. Exclamó la bruja de Archtone. ¿Hechizo de cancelación de energía cinética? Esa magia puede cancelar todas las leyes relacionadas con la energía cinética. En otras palabras, no admite que los ataques físicos sean útiles. Es una magia que sólo la reina bruja puede usar. Los mortales comunes pueden incluso soportarlo. Frente a la reina bruja ni siquiera tienes las calificaciones. La sustancia psiónica del arco iris, la glándula del timo en el pecho del caballero de la montaña de hierro brotó, y la onda de choque espiritual del arco iris fue expulsada de su pecho mientras rugía. Los árboles a varios metros de distancia fueron destruidos y cayeron uno tras otro, pero la sombra de la reina bruja ni siquiera la miró. Momento siguiente. Cuando la onda de choque espiritual del arco iris se acercaba a la reina bruja, golpeó el escudo de arco de media luna transparente en el aire. Como resultado, la onda de choque se reflejó automáticamente y regresó al cofre del caballero de la montaña de hierro. El gran caballero de la montaña de hierro, que se enfrentaba a la onda de choque espiritual del arco iris reflejada, tenía los ojos bien abiertos, a til de señor y vita, lo siento. Hay una enorme brecha entre el gran caballero del tercer nivel y la reina bruja del sexto nivel. ¿Es tan grande? La armadura, los huesos y los músculos de su cuerpo fueron destrozados por la onda de choque, y toda la persona salió volando. Si no fuera por el eucaliptus y Ron Raidmano, costillas de barra de acero y tiroides funcionales de malla espiritual gestalt este extraordinario órgano defensivo lo estaba protegiendo, y tenía miedo de que muriera por sus propios medios. Antes de desmayarse, el caballero de la montaña de hierro usó su fuerza de voluntad para mantenerse despierto y le dijo a Ivita. Señor, esto no solo se recuperó, también se hizo más fuerte, la expresión de la bruja de Arctone era extremadamente fea. Escuché que cada reina bruja tendrá la magia de reina universal más básica. La más famosa es escudo de la reina. Ese es el poder que la reina de la luna llena les da a las reinas brujas. Esto se debe a los cinco reyes brujos. Para obtener el apoyo de las reinas brujas, ella prometió algo. La leyenda dice que el escudo de la reina puede contrarrestar todos los ataques de energía y magia, y recuperarse con varias veces más poder. Inesperadamente, todavía puede pedir prestado a alguien. Pero la magia de la reina es solo una magia universal entre las reinas brujas. En el otro lado, la reina bruja de repente tomó su mano, y una espada apareció en su mano, cortando a Wilson por la mitad. Mientras corría hacia ella y quería atacarla furtivamente. La bruja de Arctone se estremeció de miedo. Esa es la espada del anterior rey tonto del reino de Potsdam. Es la espada divina Damocles. Según la leyenda, Damocles es la espada del monarca absoluto del reino de Potsdam. Si el portador de la espada no puede sostenga de Damocles. Serán asesinados por la espada. Solo aquellos con la ambición y las calificaciones de un rey pueden portar esta espada. Se dice que esta espada puede cortar todo en el mundo. La bruja de Arctone gritó. Su majestad, ¿qué tal si los mantenemos aquí? Después de esto, huyamos rápidamente. Y Vita permaneció en silencio, como si estuviera preocupada. La bruja de Arctone volvió a gritar. Su majestad, su nivel profesional actual es demasiado alto para nosotros. Dejemos este lío a un lado y vámonos. Nosotros, y Vita sacudió la cabeza. No lo hago. Finalmente conseguí un pedazo de territorio del vizcondado y resolví el hechizo cruel que convirtió a más de trescientas personas en peces. No quiero rendirme aquí. Bruja de Arctone, si quieres huir, corre la bruja de Arctone dijo a. Miró la expresión incierta de Vita y de repente apretó los dientes. Ante el peligro, eligió cree en el diablo. Sí, seguir al diablo es la única forma de sobrevivir. Mientras sigas al dios demonio, habrá una manera de resolver el problema. Esta es también la razón más importante por la que la bruja de Arctone es leal a Vita ahora. En el río, el conde Clovis vio a la bruja y mató uno por uno a los profesionales del lado de Vita y le gritó ansiosamente a la reina bruja. Reina regente, estás asesinando nobles. Los nobles de todo el reino de Potsdam han visto suficiente. Tu atrocidades, la base de tu gobierno está basada en la magia? Ja ja ja, no es así. No está la base de tu gobierno basada en nosotros, los nobles? Vas contra la corriente, y definitivamente lo serás. Basta, estoy dispuesto a suicidarme aquí, por favor deja que Vita y los demás no tengan nada que ver con este asunto. La reina bruja dejó de caminar hacia Vita y la bruja de Arctone, y se volvió para mirarlo. Creo que has olvidado que no solo soy el rey de Potsdam, sino también la bruja suprema de la magia del norte. Puedo gobernar un reino con magia. Hoy, este asunto se ha vuelto así porque eres débil y no puedes saber cómo respetarme. Crees que porque eres un conde, tengo que interferir con las leyes del reino? Estoy a cargo de las leyes leviatán del reino de Potsdam. En cuanto a los nobles, este tipo de cosas simplemente obstaculiza mi gobierno. No. Eliminaré los cánceres de la nobleza uno tras otro. Por la presente declaro que en el futuro, esta era llena de aristócratas, e incluso la república será gobernada por élites empresariales y aristócratas, habrá desaparecido. El rey interactuará con la gente común y los pequeños terratenientes. Cooperará con las élites entre los señores para eliminar a todos los nobles. La reina bruja sonrió con desdén al conde Clovis. ¿De verdad crees que quiero destruir a tu familia solo por tu esposa? Tu familia está combinada con los antiguos nobles del reino oriental de Bolitao y va en contra de mi camino, así que eres la primera persona a la que quiero matar. Mata a los nobles. Después de tantos años de gestión, mi gobierno en el reino de Potsdam ha sido estable y ustedes, los nobles, ya no son útiles. Lo que quiero decirles es que la base de mi gobierno de hecho no es mágica. Pero la base de mi gobierno es la base de mi gobierno no es la aristocracia. La base de mi gobierno son los pequeños terratenientes que son despreciados por sus grandes aristócratas. Son la gente común que está profundamente orgullosa de su país. La era de la aristocracia de Potsdam, siempre propensa al separatismo, llegará a su fin. En mis manos habrá un país en el que tanto la administración como el ejército aceptarán ciegamente mi liderazgo. La pequeña élite aristocrática que yo escoja se convertirá en mis burocratas y oficiales, y la élite civil seleccionada por mí generalmente aparecerán en mi ejército y en mi ejército. Soy el reino de Potsdam. Esta es la ley por la cual gobierno el reino de Potsdam. Clovis abrió mucho la boca y sus dos hijos y sus sirvientes quedaron extremadamente sorprendidos. Y al mismo tiempo, mi corazón estaba agitado. Siempre pensaron que la reina bruja era sólo un monarca inactivo y una bruja cruel. Disfrutar engañando el destino de otras personas, el comportamiento cruel es ciego y estúpido. Pero en realidad estaba equivocado. La reina bruja simplemente fingió que se estaba deshaciendo de los nobles a voluntad. De hecho, su verdadero propósito era limpiar a todos los nobles señores en la situación real. El conde Clovis tartamudeó un poco cuando habló. Pero sin que los nobles señores te ayuden a gobernar, ¿cómo podrías gobernar el reino de Potsdam? Siempre han sido los nobles señores quienes ayudaron al monarca de gobernar, la reina bruja dijo. Esto siempre ha sido el caso, ¿es correcto? La reina bruja se giró y miró. A Iveta y las brujas de Ardstone. Como dije antes, si matas a la bruja que está a tu lado, te dejaré ir. No tienes esperanzas de luchar contra mí. Aquellos de ustedes también lo demostraron hace un momento. Frente a mí, todo lo que es resistencia es en vano, el gran caballero es inútil, la cuarta generación de vampiros no puede resistir un solo ataque mío, y lo mismo ocurre contigo y la bruja a tu lado, no tienes esperanza, sólo puedes rendirte, y Vita se sacudió de repente. Su cabeza. No. En mi opinión, no tiene sentido que el gran caballero de Iron Mountain y Wilson peleen contigo. Justo cuando estabas luchando contra ellos y cuando hablabas con el conde Clovis, quedé completamente satisfecho. Todas las condiciones adiós, reina bruja. Ya que eres la bruja suprema del norte, por favor regresa al norte. La sombra de la reina bruja quedó atónita, como si hubiera escuchado un chiste. ¿Qué? Eres sólo un mago ordinario del segundo nivel, tú, y Vita estiró su dedo hacia el suelo y señaló. La reina bruja miró hacia abajo y su rostro cambió instantáneamente, por tal. En ese momento, la bruja de Hearthstone abrió la puerta de control en el suelo, déjame ir. Abre. La puerta de control se abrió de repente y el poderoso en la magia espacial era como un remolino de abismo succionador, succionando la sombra de la reina bruja. En el último momento, la reina bruja se volvió para mirar a Vita. Te recuerdo, chico. No dejes que te vuelva a ver. Clovis, puedes estar feliz de haber conocido a una persona noble. Huye. Capítulo 323. Personas secuestradas por brujas. La desaparición de la sombra de la reina bruja hizo que todos dieran un suspiro de alivio, incluida a Ivita. Este es definitivamente el oponente más poderoso que Ivita ha encontrado desde que llegó a este mundo. La calma y el terror del oponente son impresionantes. No importa qué tipo de golpe encuentre, puede afrontarlo con calma. La batalla con la reina bruja está llena de una sensación de desesperación. Ivita era muy consciente de que el estilo de lucha de la reina bruja parecía ser que después de ganar en un lugar, usaría varios otros métodos para ganar en el mismo lugar una y otra vez, con el fin de socavar la voluntad de luchar del oponente. ¿Qué estilo de lucha más cruel? La bruja de Hearthstone se acercó jaleando y le preguntó a Ivita. Su majestad, ¿a dónde la teletransportó? Ivita dijo. La teletransporté al volcán bajo el mar cercano. Esto debería poder destruir su sombra. La bruja de Hearthstone se sintió aliviada. El dueño de la pescadería exclamó de repente. ¿Dónde está mi sombra? Ivita se dio la vuelta y descubrió que la sombra de este tipo había desaparecido. Al menos sobreviviste. Siéntete contento. Este asunto no tiene nada que ver contigo. Puedes irte. Bruja de Hearthstone, por favor ayuda a Wilson y conecta la parte superior de su cuerpo con la parte inferior de su cuerpo. Conde Clovis, ¿puedo pedir ayuda? Tus subordinados llevaron a mi caballero, el gran caballero de Iron Mountain, a Marple Leathcone. Necesita tratamiento. El conde Clovis dijo con sentimiento de culpabilidad. Por supuesto, este es todo el problema que causamos. Solo puedo hacer lo que pueda para salvarlo. Vengan cuatro personas, tienen que ayudar al caballero de la montaña de hierro a entrar a la ciudad. En ese momento, el gobernador Rollov y los tres grandes piratas, que habían estado viendo el espectáculo durante mucho tiempo, guardaron silencio. El gobernador Rollov originalmente quería invitar a tres grandes piratas para animarlo y obligar a Ivita a aceptar la propuesta en la reunión de Marple Leathstone más tarde. Pero no esperaba que cuando llegó a los capitanes de tres grandes grupos piratas a buscar a Ivita, viera una batalla horrible. Si ni siquiera les dan el rostro de la reina bruja, ¿les darán el rostro de unos cuantos piratas y gobernadores de puertos? El capitán Volcano miró al gobernador Rollov, indicando que estaba indefenso, y susurró. Hay un hombre despiadado en Cross Island, a pesar de que es joven. Ha hecho más cosas que muchos piratas famosos desde hace mucho tiempo. Cruel. La reina bruja, la bruja suprema del norte. Incluso el conde pirata puede no atreverse a ofender a la reina bruja. El capitán Kingsan susurró. No importa qué tipo de persona sea, me temo que no lo hará hoy. No te daré ninguna cara en la reunión. Viejo amigo, ¿cómo decides tratar con él? El gobernador Rollov escuchó esto e inmediatamente le recordó. La isla nunca le ha servido varias veces, y el puerto central contacta al gobernador. De lo contrario, ¿por qué cree que le dejaríamos tener una guerra con la familia Valji? Capitán Kingsan, por favor no tenga ninguna idea. El capitán Shuesan se sorprendió. Todavía está en contacto con la isla nunca. En ese momento, Ibita ya se había acercado y saludado al gobernador. Hola, todos se están riendo. Acabo de ocuparme de algunos asuntos privados. ¿Qué pasa con el gobernador llamando a estos tres? Los tres El gobernador Rollov inmediatamente adoptó una expresión tranquila y fingió no haber visto lo que acababa de suceder. Vinimos a usted por asuntos personales. Estos son los tres capitanes piratas más poderosos de nuestro puerto de naufragios. Me gustaría presentárselos y permitirles ser amigos. Ellos son el Capitán Volcán, el Capitán Montaña Nevada y el Capitán Kingsan. Juntos, son el equipo pirata más poderoso de Shippurek Port, los piratas Sansan. Si las personas poderosas de Shippurek Port fueran todas amigas, entonces tendría muchas menos cosas que hacer, jajajaja, dijo Ibita al tres. El Capitán extendió la mano y estrechó a cada uno. Es un honor para mí conocer al Capitán Volcano, al Capitán Snowmont a mí al Capitán Kingsan. Cuando los tres capitanes de montaña vieron que Ibita era tan cortés con ellos, no pudieron evitar sonreír. Las dos partes intercambiaron algunas palabras. Ibita se excusó diciendo que quería ver las heridas de sus subordinados y se fue temprano. El gobernador le dijo a Ibita. No importa dónde estés, debes encargarte de las heridas de tus subordinados. En la reunión de la tarde, me gustaría pedirle a Loriguita que me hable un poco, ¿de acuerdo? El gobernador Royot no tampoco lo hagas. Hay una manera, por eso hablé tan directamente. Esto ya no es una solicitud, sino una solicitud. De esta forma, Ibita podría negarse sin pirado aceptar, pero significaría que le debía un gran favor a Ibita. El gobernador Royot esperó ansiosamente la respuesta de Ibita, preocupado de que Ibita no le salvara la cara frente al capitán pirata Sansan. Ibita lo consideró. Mientras no tenga nada que ver conmigo, definitivamente apoyaré a mis amigos. El gobernador Royot suspiró aliviado y le dijo sinceramente a Ibita. Gracias, gente de la familia Clovis, Enin por la tarde ya había redactado los trámites para el traslado del territorio a Ibita en el hotel del pueblo, también fui a la iglesia del pueblo a buscar un sacerdote para la certificación y personalmente le entregué el anillo de vizconde a Ibita. De esta forma, Ibita equivale a hacerse con el poder de este vizcondado. Sin embargo, a diferencia de lo que pensaba Ibita, no necesitó usar la fuerza para expulsar a los piratas que ocupaban el territorio. El territorio de la familia Clovis en Cross Island había sido redimido mediante compra hace 15 años, y una familia de mayordomos había estado administrando el territorio, por lo que Ibita fue directamente y sacó la documentación. Con el anillo vizconde, puedes recuperar el territorio. En otras palabras, simplemente haz un viaje. Esto le ahorró mucho esfuerzo. Frente a la mesa de madera en la sala de recepción del segundo piso del hotel, Clovis le preguntó a Ibita. Me parece que el gobernador de Palembang quiere pedirle que lo apoye en la recaudación de impuestos de las fuerzas principales en Palembang. Ibita ta asintió. Esto me preocupa, se rió el conde Clovis. Eres una persona noble, así que esto te preocupa. De hecho, lloraste en la reunión y te quejaste de que tu territorio estaba en decadencia y que necesitabas pedir dinero prestado a otros para organizar el territorio. Si pides prestado más dinero, el gobernador probablemente ni siquiera te vería, y mucho menos te pediría que recaudaras impuestos. Atrévete a verte. Me temo que le pedirás que te pida dinero prestado. Si él realmente quiere prestarte dinero, entonces puedes prestarle. Dale dinero unas cuantas veces más hasta que no se atreva a prestarte dinero. Ibita sonrió. Era digna de ser una noble y profesional. Evasión de impuestos. El conde Clovis le dijo a Ibita. Mi señor, vamos a ir con nuestros parientes en el reino de Bolita para pedir asilo político, pero quiero quedarme con Kamisir, a quien conoció antes. Es una muy buena persona. Es un buen asistente y tiene las calificaciones para aprender magia, pero le he estado bloqueando el aprendizaje de magia antes. Una vez una bruja incluso quiso engañarlo, lo secuestró y lo convirtió en su alumno. Puedes hacerlo su alumno. Servir como un subordinado ordinario. Como niño, necesita construir una carrera al lado de un señor excepcional. Creo que usted es su mejor opción. Kamisiri se paró agradecido junto a la mesa de madera y se inclinó ante Ibita, señor Tilde. Ibita inmediatamente miró a Kamisir. ¿Cualificaciones mágicas? Necesito más estudiantes, pero hay algo especial en Kamisiri que en realidad hace que las brujas actúen como traficantes de personas para engañarlo. Capítulo 324 La amenaza de la peste negra. Ibita preguntó directamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué una bruja secuestró al señor Kamisir? El conde Clovis le dijo en voz baja a Ibita. Es extraño decir que entre mis tres hijos, solo Kamisir tiene el origen más extraño. Antes de mí su esposa estaba embarazada, durmió frente a la chimenea en el salón del castillo porque estaba cansada. Cuando despertó, de repente descubrió que alguien le había dado a alguien un sillón frente a la chimenea. Estaba cubierta con una colcha de piel de ciervo que la colcha era tan cálida. Ella nos dijo. Recuperó la vitalidad de ser madre en esta colcha. Al mismo tiempo, en realidad en las llamas de la chimenea, una el corazón de estaño fue encontrado partido en dos. A partir de ese día, su apetito se volvió muy grande, y a los pocos días mi médico descubrió que estaba embarazada. Otra vez. Más tarde, nació Kamisiri. Kamisiri tiene mucho talento como caballero. Puede aprender rápidamente las habilidades de cualquier caballero. A una edad temprana, su físico ha alcanzado el nivel que puede soportar las semillas de la vida. Originalmente pensé que la familia Clovis iba a producir un caballero genio que podría participar en el torneo de caballeros, gana el campeonato y conviértete en el joven caballero más poderoso del reino de Potsdam. Y Vita arqueó las cejas, porque de hecho, el Kamisiri actual no existe ningún nivel de título de caballero. Esperó a que el conde Clovis continuara, y el conde Clovis dijo. Pero entonces, Kamisiri de repente me dijo que ya no quería aprender ninguna habilidad y moral de los caballeros. Dijo que, naturalmente, odiaba estas cosas, y yo estaba agotado física y en ese momento, una bruja repugnante se acercó a mi casa. Primero entró en mi castillo, haciéndose pasar por una vieja viajera profesional que pasaba, y quería llevarse a un niño de viaje. Quería comprarle Kamisiri a pero me negué. Y vi quién era ella. Reconocí que era una bruja con una nariz grande y muchas manchas de la edad en la cara. Pero no esperaba que ella se aprovechara de mi hijo mayor para llevar a Kamisiri a cazar e intentar engañar a Kamisiri. El resultado final fue que monté tres caballos hasta la muerte y alcancé a la bruja que secuestró a Kamisiri. Se batió en duelo con ella en el segundo piso de un hotel al borde de la carretera, la derrotó por poco y luego recuperó a Kamisiri. Después de escuchar esta historia, Ibita miró a Kamisiri con sorpresa. Ya que tienes el talento de ser un caballero, ¿por qué no te conviertes en un caballero? Kamisiri también sacudió la cabeza confundido. Señor, puede ser por mi personalidad. Siento que usar la fuerza para resolver problemas es demasiado agotador. Quiero usar la sabiduría para resolver disputas. Así que prefiero convertirme en mago que en caballero. La bruja de Hearthstone simplemente dijo mientras escuchaba y ojeaba los libros en Hearthstone, de repente dijo, lo encontré. ¿Conoces el concepto de reencarnación? En el reino de Dios de todas las cosas, si hay personas justas muy piadosas, serán cansado de vivir en el cielo. Si naces, tienes derecho a reencarnar en el mundo mortal, regresar al mundo humano y vivir una nueva vida. Pero todo tiene que empezar desde cero, y es posible que no puedas tienes derecho a elegir reencarnar de esta manera. Ellos tienen derecho a elegir a sus propios padres, pero cada elección que hagan dejará huellas. Clovis, tu esposa debería haber sido elegida por el gente justa en el cielo. Él está en la chimenea de tu casa. Dejó un corazón de hojalata que simbolizaba sus costumbres caballerescas durante su vida, y también se lo regaló a tu esposa, su futura madre, quien la cubrió con una colcha con sus propias manos, y finalmente cayó en el útero de tu esposa. Dado que es un corazón de hojalata, significa que el predecesor de Kamikiri fue un caballero que era al menos un caballero superior de cuarto nivel. Muchas personas no entienden estas cosas. No lo saben y piensan que es solo una coincidencia. Incluso si les importa, no saben que es la voluntad de Dios. Bruja de Archtone deliberadamente provocativa. En otras palabras, es posible que su hijo no haya nacido de usted y de su esposa, sino que se lo entregaron a usted, y Beta la detuvo de inmediato. Bruja de Archtone. Inesperadamente, Clovis agarró la mano de Kamikiri con una mirada piadosa y amorosa en su rostro. Resulta que fuiste dado por el Dios de todas las cosas, hija mía. Una vez culpé a tu nacimiento por debilitar a tu madre y finalmente morí de depresión. Fue mi culpa. No pude estar a la altura del regalo de Dios. De todas las cosas. Kamikiri agarró la mano de su padre y gritó, lo siento, padre. Yo, hay dos hermanos mayores. Todo es mi culpa. Es solo mi madre quien, una familia. Los cuatro se abrazaron y los dos hermanos mayores se dijeron. Kamikiri dijo que no era culpa suya en absoluto, todo era cosa del destino. Deberían avergonzarse de haber estado enojados con él por esto. La bruja de Archtone casi se muere de asco ante esta conmovedora escena. Ella miró esta escena con disgusto y dijo, creo que la razón por la que Kamikiri se negó a convertirse en caballero es porque era un caballero que había experimentado muchas batallas en su vida anterior y estaba cansado de luchar como caballero. En cuanto a la bruja que conociste antes, ya que tiene muchas manchas de la edad y agné en la cara, probablemente sea una alumna de la bruja dragón, una bruja negra. Este tipo también tiene la costumbre de robar niños menores de edad. Siete años. Ella es una bruja de alto nivel, o una bruja de alto nivel con una larga historia. Es muy difícil tratar con ella. Al escuchar esto, el conde Clovis se sorprendió y dijo, ¿Siete años? Hay costumbres en muchos lugares, incluido nuestro reino de Potsdam. Creemos que los niños antes de los siete años no pueden sobrevivir definitivamente, por lo que en términos de ley y razón, a los niños de siete años no se les reconocen muchos derechos legales. Eso, Eartstonewitz dijo, los niños son inherentemente más frágiles, y los niños menores de siete años se ven afectados fácilmente por las enfermedades. Es posible que no puedas sustentarte si te vas. Pero es cierto que la formación de este la costumbre fue obstaculizada por la bruja negra. Los niños humanos reencarnados por personas justas nacen con talentos muy poderosos, por lo que la bruja negra quiere secuestrar a su hijo. Es sorprendente. El conde Clovis suspiró tardíamente en este momento, era realmente peligroso en ese momento. Conde Clovis. Ella es en realidad una bruja de alto nivel, y una bruja de alto nivel muy antigua. Si no se hubiera escapado repentinamente después de verme, entonces me habría matado. La bruja de Eartstone negó con la cabeza. Ese tipo tiene un duque brujo como maestro, y solo está en el cuarto nivel. Es realmente vergonzoso. Ella ha vivido mucho tiempo, pero escuché que es una cobarde y nunca se atreve a enfrentarse al maestro del sufrimiento. Ella no peleará contigo de frente, es solo una bruja basura que roba los hijos de otras personas, y Vita entendió y le dijo al conde Clovis. No te preocupes, yo cuidaré de tus hijos. Es solo que quiero ¿estás dispuesto a aceptarlo como estudiante? Por supuesto que estaban dispuestos. Para que un anciano como el conde Clovis dijera algo como esto, ya expresó su actitud. El conde Clovis asintió rápidamente hacia Vita. Por supuesto que estoy dispuesto, y Camisif también está muy dispuesto. Me dijo hace mucho tiempo que solo un mago amable y justo como tú puede hacer que esté dispuesto a ser tu alumno y Vita asintió. Después de charlar durante aproximadamente una hora más, Iveta se levantó y los envió fuera del pueblo. Debido a sus identidades sensibles, el conde Clovis y los demás querían abandonar Mappleleaf Town lo antes posible, abandonar el Mar Negro y la Isla Cross, pasar por la península de Boat y la República Noble Mercante, y dirigirse al reino de Politao. A las dos de la tarde, Earo Clovis y su familia abandonaron la ciudad con todos sus subordinados. A las tres de la tarde Ivita se reunió con el gobernador Rolloeth en la iglesia de la ciudad. En ese momento, el clero de la iglesia se había retirado y las mesas y sillas de la iglesia se habían trasladado al exterior. A los piratas no les gusta sentarse en reuniones y no les gusta que les confisquen sus armas, por lo que si se comete un error, la reunión se convertirá en una guerra. En ese momento ya habían llegado los grandes piratas y las grandes familias de contrabandistas, Ivita llegó un poco tarde porque quería despedirse del conde Clovis y su familia. Todos los piratas y contrabandistas lo miraron, la bruja de Archtone y Camisir Clovis, quien empujó la puerta de la iglesia. Es solo que como este es territorio de Ivita, no se atreven a tener ninguna objeción. El gobernador Rolloeth se paró en la plataforma alta donde solía estar el sacerdote de la iglesia y dijo, Ejem, continuando con nuestro tema, para proteger el puerto de los naufragios y apoyar al puerto negro, me gustaría pedirles a todos que paguen tesoros y barcos para una vez que la flota de la República Mercante de Belisario marche directamente al puerto de los naufragios, todos los piratas aquí serán ahorcados y todos los contrabandistas no podrán escapar de las sanciones de la ley. Los países nos odian, y quienes no quiere deshacerse de nosotros, de estos cánceres, ¿a dónde más podemos ir sino a Cross Island? Las palabras del gobernador despertaron la indignación de los piratas. Así es. ¿A dónde más podemos ir además de Cross Island? Cross Island es nuestro hogar. La República Comercial de Belisarius ha ido demasiado lejos. Los ojos del gobernador Rolloeth se iluminaron. No esperaba que todos fueran así. Amo a Cross Island y mis emociones son tan altas que parece que la gente puede usarla. Y sobre la donación de barcos y tesoros, la discusión de los piratas inmediatamente se hizo más ruidosa, abrumando al gobernador Rolloeth. Maldita República de Belisario, no los conocí, de lo contrario habría sido el primero en luchar contra ellos. Es demasiado intimidar a la gente. Si los encuentro, definitivamente los atraparé a todos y los arrojaré al mar. Uno por uno. Alimenta a los peces. Bueno, hemos estado vagando por el mar todos los días debido a la flota de la República de Belisario, y no hemos logrado robar durante tres meses. Quiero vender todos mis barcos. Soy pobre. Soy demasiado pobre recientemente. Si déjame ver a Belisario y lo aplastaré hasta matarlo con un martillo de malera. El gobernador Rolloeth comprendió de inmediato y miró a los piratas que hablaban con desprecio. Resulta que sólo estabas hablando. Cuando se trata de recaudar impuestos y donar barcos, en realidad finges no oírlo. El gobernador miró a Ivita y sus ojos se iluminaron. El señor de Maple Leaf Town, el señor Ivita, se ha hecho famoso recientemente. La estúpida familia Valji está frente a ti como un pollo y un perro. ¿Qué tal si el señor Ivita es el primero en donar un barco? Ivita originalmente, estaba dispuesto a hablar un poco a favor del gobernador siempre y cuando el gobernador no lo engañara, ¿quién iba a saber que el gobernador de este puerto pirata estaba tan indefenso que no pudo evitar engañarlo frente a todos? Cuando el gobernador dijo esto, todos los piratas se jactaban de Ivita, con la esperanza de hacer sangrar a Ivita y darle fuerza. Uno por uno, los piratas tomaron la iniciativa de acercarse, queriendo conectarse con Ivita y conectarse emocionalmente. Ivita no aceptó sus tácticas y dijo con cara seria. Está bien pedir dinero prestado para enviar barcos, pero gobernador, he sufrido enormes pérdidas debido a la guerra recientemente. Incluso les debo al Banco Nacional de Belisario. Siete mil libras. Así que originalmente quería aprovechar que los peces gordos venían a esta ciudad para pedirte que me prestaras dinero, Ivita acaba de decir la palabra pedir dinero prestado, ¿quién sabía lo que lo rodeaba antes? Los piratas lo evitaron. Por uno como si estuvieran evitando la plaga, temiendo estar un paso por detrás de los demás. Incluso el gobernador Rollov no se atrevió a mirarlo, fingiendo ignorarlo, y continuó hablando con los piratas, tratando de persuadirlos para que consideraran la situación general. Ivita no esperaba que la palabra pedir dinero prestado fuera tan útil. Estos piratas son demasiado realistas. Los piratas de las tres montañas se pusieron del lado del gobernador, quien el capitán del volcán les dijo a los piratas, ¿no quieren pensar en la situación general? De repente, el capitán de un grupo pirata de tamaño mediano respondió de inmediato. ¿Considerar? ¿Cómo sabemos si la flota de la República de Belisario puede atravesar el gran muro marino y si usted devolverá nuestros barcos y propiedades? Si no hay guerra en absoluto, ¿nos está robando disfrazado? Robando su propia gente a... El capitán Ocean de repente se puso furioso. Jódete, ¿cómo te atreves a decir eso otra vez? ¿Sólo quiero robar esos barcos rotos tuyos? El capitán no se quedó atrás. Ya que no te importa mi barco, entonces ¿por qué nos pediste que viniéramos aquí? De verdad, los otros piratas también comenzaron a causar problemas, realmente sospechaban que esta vez fue el gobernador quien tendió una trampa. Para defraudarlos de su arduo trabajo dinero. Un capitán incluso golpeó la mesa y gritó, ese Iwita también debe ser uno de los tuyos, de lo contrario, ¿por qué quieres que vengamos aquí para una reunión? Los malditos piratas de Sanshan son todos lacayos del gobernador. Roba nuestro dinero, al ver que las cosas empezaban a ponerse caóticas y que incluso existía el riesgo de una pelea, el gobernador Rollov se puso extremadamente feo. Iwita dijo de repente, ¿por qué están todos prestando atención a la flota de la República Mercante de Belisario y son indiferentes a la peste negra? Déjenme decirles, la flota de la República Mercante de Belisario no nos amenazará. Esta guerra no durará. La República Mercantil de Belisario es un país compuesto por un grupo de empresarios a los que les gusta hacer negocios monopolísticos, y los empresarios a los que les gusta hacer monopolios no harán negocios que generen demasiadas pérdidas. Son demasiado individualistas. Pero la amenaza de la peste negra para nosotros es real. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los piratas que estaban discutiendo miraron de reojo a Iwita. Por un lado, no quieren pagar, pero por otro, sienten que deben tomar precauciones y que el esfuerzo de todos es realmente necesario. Pero nadie esperaba que Iwita realmente creyera que la peste negra era más importante que la flota enemiga. El gobernador Rollov frunció el ceño y luego le dijo a Iwita. Le he pedido a la gente que prevenga la peste negra, pero después de todo, ¿es solo una plaga? ¿Cómo puede ser mayor que la amenaza de la flota de un país? La república de Belisario no me rendiré esta vez. Iwita extendió sus manos hacia él, expresando su impotencia. En su opinión, esta reunión fue inútil, sería aún más difícil lograr que los piratas consideraran la situación general y renunciaran a sus propios intereses. Si realmente existieran piratas tan obedientes, no se harían a la mar para robar barcos mercantes. Un capítulo hoy, compénsalo mañana. Capítulo 325 La fundación del Soul Palace La reunión del gobernador Rollov, por supuesto, terminó con la ineficacia que esperaba Iwita. Después de que todos en la reunión se dispersaron, el gobernador Rollov estalló con el poder de un caballero superior de cuarto nivel. Una fuerte aura maligna se extendió desde su cuerpo, y el aura maligna transmitió su ira, haciendo que todos los que se quedaron en el lugar sintieran sus emociones en este momento. Soy el gobernador de Shipurekport, y soy el pirata más malvado del mar. Acabo de perder el tiempo en esta reunión. Estos malditos piratas, esta maldita escoria, solo merecen ser asesinados con espadas. Cuélgalo con una cuerda. El gobernador Rollov se sacó la cimitarra de su cintura y la golpeó contra la mesa. El fuerte malestar que fluía de su cuerpo hizo que todos en la habitación se sintieran como un rayo de luz en sus espaldas, como si estuvieran cayendo. Los piratas de las tres montañas, la bruja de Archtone e Ivita lo estaban mirando. En ese momento, Ivita recordó que era un profesional de cuarto nivel. Y cada persona de cuarto nivel en el nivel de Harald debe comprender claramente su posición en este mundo y obtener los elementos relevantes para su conexión con este mundo. El gobernador aparentemente humilde frente a él es en realidad un hombre que ha descubierto su posición en este mundo. Tiene objetivos claros. Él es el gobernador del puerto de Shipurek. El capitán Shanshan también se burló. Exudaban la misma aura maligna, que contrarrestaba el aura maligna transmitida por el gobernador Rollov y compensaba el impacto negativo. El capitán Kingshan dijo insatisfecho. TCH, ¿qué pretendes estar aquí? Todos aquí son tus amigos, estás intimidando a tus amigos para que hablen con facilidad. ¿Qué tal si también imito a esos grandes piratas y no respondo una palabra de lo que dices? Capitán Volcano señaló su nariz. Es decir, ¿qué prestigio muestras frente a nosotros? ¿Es significativo? La bruja de Archstone torció el cuello, miró a Iguita y luego levantó las comisuras de la boca. Como era de esperar, su majestad no teme su poder. Este incidente temporal provocado por el gobernador Rollov fue en realidad muy complicado. En primer lugar, el gobernador Rollov comenzó a matar a los piratas para pedirles que hicieran algo. En segundo lugar, la feroz confrontación del gobernador Rollov con los tres capitanes llevó a que Iguita estuviera realmente bajo el control de los caballeros superiores de todas las direcciones. Espíritu. Este fue otro ataque a Iguita. El gobernador no quería pelear con Iguita y no se atrevió a señalar con el dedo a su amigo justo después de hacer un amigo, por lo que usó este truco para reprimir al enemigo. Los tres capitanes también eran seres humanos y instantáneamente entendieron lo que quería decir el gobernador. También querían reprimir a Iguita, cuya popularidad había ido ganando popularidad recientemente, y querían decirle quién era el capitán en el puerto de los Naufragios. De ahí la situación actual. El espíritu maligno del caballero no causará ningún daño a las personas a menos que se dirija deliberadamente al enemigo. En el mejor de los casos, equivale a presionar un objeto pesado sobre los hombros de las personas, pero mientras la fuerza se controle bien, no lastimará a las personas. Pero el aura maligna del caballero es producto de la manifestación del alma humana y su influencia en el mundo material. Su mala aura lleva las emociones en los corazones de los caballeros. Estas emociones son buenas y malas, malas y buenas. Ahora todos corren hacia Iguita, una, tratándola como un bote de basura para sus emociones. Iguita ahora sintió como si hubiera llegado a un lugar donde la gravedad era diez veces mayor y una forma de daño que nunca antes había sentido apareció en su cuerpo. Ese es el daño psicológico causado a uno mismo a través de la mala energía. Escenas de espadas y espadas aparecieron frente a los ojos de Iguita. Cuatro caballeros con armaduras de hierro, con sólo una luz roja en los ojos, corrieron hacia él como demonios, levantaron sus espadas de caballero y se cortaron. Por un momento, Ibeta sintió que esta alucinación era real. Realmente estas cuatro espadas me dividieron en varios pedazos. Pero en el momento en que la mente de Iguita resultó gravemente dañada, de repente se encontró lleno de poder espiritual, que le dio confianza y le dio la energía para resistir los malvados ataques espirituales de los cuatro caballeros superiores. Un rugido de dragón apareció desde lo más profundo de su corazón. Todo esto es falso. Es la malicia en el aura de la otra parte lo que me hizo alucinar. ¿En la batalla espiritual? Mientras tenga miedo, pierdo, pero mientras no tenga miedo, gano. No necesito tener miedo. Incluso si es una batalla frontal, aún no está claro quién ganará. Es más, las cuatro personas en esta sala tienen más intereses relacionados conmigo, y eso no les servirá de nada para pelear conmigo. Este gobernador es tan caprichoso. ¿De verdad quieres usarme para establecer tu poder? Con la ira de Iguita, esa emoción apareció en su mundo interior espiritual. Las alas que cubrían el cielo se extendieron en las profundidades del corazón de Iguita. Cada fuerza espiritual en lo profundo del corazón de Iguita se refinó rápidamente. Con la fusión, diez hilos de poder espiritual se convirtieron en un hilo. Esto se convirtió en un rastro de poder espiritual y se fusionó nuevamente con la misma calidad de poder espiritual, y las diez hebras de poder espiritual volvieron a convertirse en un rastro. A medida que este ciclo continúa, su espiritualidad originalmente enorme se reduce rápidamente y el pilar de luz espiritual se convierte en una base corta y baja. Pero este fundamento espiritual, aunque se ha acortado, es cientos de veces más fuerte que antes. Aunque se ha hecho más bajo, es más pragmático. Frente a esta base espiritual pura, los cuatro caballeros superiores sintieron su aura maligna frente a Iguita, como si estuvieran golpeando una pared de granito. Es tan espeso. Los cuatro caballeros superiores se miraron sorprendidos, especialmente el iniciador, el gobernador, que estaba aún más asustado. Justo ahora, reprimieron a Iguita con su aura maligna, pero ahora, su aura maligna es en realidad ineficaz. Pero Iguita continuó usando su propio poder espiritual para luchar contra el aura maligna de los cuatro. Las cinco personas habían desarrollado un acoplamiento espiritual y lucharon entre sí. Ninguno de ellos se atrevió a retirar su poder espiritual por temor a ser herido accidentalmente. La bruja de Archton notó los cambios en Iguita. ¿Puro poder mental? Ja ja ja, esos cuatro piratas idiotas querían asustarte con su mala energía, pero no esperaba que bajo esta enorme presión mental, realmente rompieras tus propios límites y solidificaras tu poder mental. Rápido, debes aprovechar esta oportunidad para construir más cimientos, de modo que puedas sentar las bases del Palacio del Alma. La solidificación del poder mental es el requisito previo para crear el Palacio del Alma. Palacio, y el Palacio del Alma es una de las condiciones que satisfacen a los tres magos oficiales para avanzar al Gran Mago. Si la aparición de la Torre Espiral puede permitir que el mundo interior del mago afecte el mundo exterior y usa el poder espiritual para cambiar la forma y la naturaleza de la materia, entonces el surgimiento de Sul Palas puede purificar tu poder espiritual, dificultando que el mundo externo te afecte y expandir aún más la capacidad de tu mundo interior para influir en el mundo externo. Se puede decir que el Palacio del Alma es tu solidificación el mundo espiritual. Ah, tu poder espiritual total está comenzando a ser insuficiente. Se necesita una gran cantidad de poder espiritual para condensar el Palacio del Alma. Aquí tienes, esta es la poción de lágrimas espirituales utilizada por los magos comunes. Mientras puedas completar el Palacio Palacio del Alma, tu esperanza de vida natural puede extenderse a 500 años. Después de escuchar las palabras de la bruja de Hearthstone, Ivita de repente sintió que este Palacio del Alma era muy similar al llamado Elixir Dorado en las novelas sobre el cultivo de inmortales en vidas anteriores. De todos modos, el Elixir Dorado condensa el cultivo dual de la vida y la vida en un solo lugar. De ahora en adelante, mi destino lo determina yo y no Dios. En su mayor parte, aíslese de las influencias externas. El Palacio del Alma es similar a la versión del Mago de la Píldora Dorada. Después de poseer el Palacio del Alma, este Mago debería poder usar su propio poder para luchar contra las leyes externas. Ivita tomó una botella de poción arrojada por la bruja de Hearthstone, la poción dentro de la botella era transparente, pero tan pronto como abrió la tapa, la poción se convirtió en lágrimas y voló en el aire, convirtiéndose automáticamente en lágrimas flotantes que cayeron en las esquinas. De sus ojos uno por uno. El método de tomar este medicamento es realmente extraño. A medida que esta poción ingresa a su cuerpo, el poder del alma en su cuerpo se recupera rápidamente y el poder del alma recuperado continúa llenando la base espiritual. Bajo el rebote de la base espiritual cada vez más poderosa, los cuatro piratas con la fuerza de caballeros superiores cayeron en alucinaciones, cayeron en desventaja en la batalla del alma, por lo que vieron un trance con seis pares de alas de dragón. El gobernador Royot miró horrorizado esta escena. ¿Qué es esto? ¿Por qué no paras? Solo quiero presumir, pero esto sucede, ¿qué debo hacer? Sería demasiado vergonzoso para mí pedir ayuda directamente. Esos tres a un pirata nunca estaría de acuerdo con eso. Pero si quieres cuidar tu propia cara, es posible que tengas que pagar un alto precio. Deberías insistir en ello por el bien de la dignidad, o deberías tomar la iniciativa de pedirle a Ibitana ayuda práctica. ¿Beneficios? Güey, ¿recuperas tu poder mental? Maldita sea, si lo hubiera sabido, no debería haber hecho cosas tan innecesarias. Miró a los tres capitanes piratas, pero vio que aunque los tres capitanes piratas estaban luchando por espera, estaban asustados, el aterrador Quetzalcóatl que vieron aún aguantaba a riesgo de ser contaminado por la espiritualidad de Quetzalcóatl. A los ojos de estos tres capitanes piratas, la dignidad de su capitán es igual a sus vidas, si el capitán de un gran grupo pirata no tiene dignidad, lo que le espera es ser despedido colectivamente por la tripulación. Por otro lado, la bruja de Hearthstone observó los cambios en el mundo del alma de Ibitana y comenzó a pensar. Los magos oficiales ordinarios sólo colapsarán bajo la opresión de los cuatro caballeros superiores. No importa cuán reacios estén, serán como flores cargadas de piedras. No importa cuán brillantes sean las flores, sólo se marchitarán. Pero. Mi angsia tiene un potencial infinito. Como dios demonio, sólo usó un cuerpo mortal y no pudo usar mucho poder. Bajo la presión de fuerzas externas, en realidad rápidamente construyó los cimientos del palacio del alma y comprimió el alma. Además, tomar la poción de lágrimas espirituales será acompañado de enormes riesgos mágicos. Si no tienes cuidado, puedes ser asimilado a un hombre de piedra. El material principal de esta poción son las lágrimas de agua. Dragón, y sólo hay dos a mi alrededor. Es sólo una rama. Pero sé que su majestad estará bien, así que no necesito decir más sobre esto, para no hacer que su majestad piense que soy hablador. Yvita descubrió que esta poción de lágrimas espirituales era realmente efectiva, dándole un flujo constante de energía. El poder aparece en el alma y se convierte en la base del alma. Sin embargo, aún descubrió que la poción Spirit Earth se había agotado. Yvita abrió los ojos y vio al gobernador Roloff y a los piratas Sansan sorprendidos al descubrir que a Yvita se le había acabado la poción, así que era hora de parar. Pero Yvita le dijo a la bruja de Hearthstone, ¿hay alguna poción de lágrimas espirituales? La bruja de Hearthstone quedó atónita por un momento. ¿La usaste? Esa es la cantidad que pueden usar 30 brujas oficiales para ser promovidas a grandes brujas. Es una poción particularmente preciosa. Aunque dijo que era una poción preciosa, la bruja de Hearthstone todavía contuvo su ira. Pine abrió la última botella de poción Spirit Earth que tenía en la mano. Cuando se abrió la tapa de la botella, la poción del interior se convirtió en perlas de cristal y voló hacia Yvita y entró en los ojos de Yvita. Ding dong tilte ding dong cuando las gotas de elixir entraron en sus ojos, Yvita todavía podía sentir el sonido del poder espiritual rompiéndose y entrando en su cuerpo. Al mismo tiempo, Yvita sintió una vez más el avance de la base del alma en su cuerpo. Más de la mitad de la base del alma estaba completa y la mitad restante también se estaba formando rápidamente. Esta costosa base del alma también formó un mundo espiritual sólido y estable. Y alrededor de la cintura de Yvita, la piedra del alma que le dio el hombre del bikini también emitió una tenue luz azul y flotó lentamente, comenzó a liberarse de la cuerda y voló hacia el cuerpo de Yvita. La bruja de Hearthstone dijo sorprendida. Buena suerte, esta piedra se usa como base. La base es la segunda parte más importante del palacio del alma. Si la base no es buena, será difícil construir un buen palacio del alma. En la iglesia, el gobernador Rolloz finalmente, incapaz de aguantar, comenzó a pedir ayuda descaradamente a Yvita. Señor Yvita, ¿puede reciclar un poco su poder mental para que nuestra aura maligna pierda conexión con su poder mental? Hay un dragón entrando a nuestros corazones desde su mundo espiritual, arrasando y destruyendo nuestros cuerpos. Elemento. Si pasa el tiempo vamos, todos recibiremos un duro golpe. Basta, hoy es todo culpa mía. No debes perder los estribos, debes controlar tus emociones. Al momento siguiente, cuatro pequeños dragones emergieron del mundo espiritual de Yvita. Los cuatro caballeros se sobresaltaron cuando salieron disparados, los ojos de los cuatro pequeños dragones mostraban una luz roja, llena de malicia y desprecio hacia ellos, como si fueran ellos quienes siempre habían mantenido su superioridad en innumerables épocas. En sólo un instante, la espiritualidad de los cuatro caballeros quedó contaminada por la locura. Pero como son caballeros superiores, tienen el corazón del Señor sublimado en sus cuerpos. Por lo tanto, el corazón del Señor automáticamente segrega energía para resistir esta contaminación. La energía maligna frente al gobernador se condensó en un escudo negro, mientras que la energía maligna frente a los otros tres capitanes piratas se condensó en Knig Sword y Knig Despair. Condensar energía maligna y convertirla en armas es una habilidad de alto nivel que sólo poseen los caballeros superiores. Las armas de gas maligno formadas a partir de gas maligno de mayor calidad tienen habilidades para romper hechizos que son superiores a las de los grandes caballeros y los caballeros comunes, así como resistencia psíquica. Cada persona sólo puede condensar un arma de gas maligno y debe volver a aprenderla si así lo desea. Para reemplazarlo. Armados con cuatro armas de malestar, se enfrentan directamente al dragón en el mundo interior de Ivita. Esta vez, toda la iglesia fue golpeada por cinco poderosas fluctuaciones espirituales. Con la iglesia como centro, más de veinte humanos comunes cercanos sufrieron una cantidad excesiva de emociones en un instante. Como resultado, la gente común se sintió desmayada una por una, y muchas sólo pudieron arrodillarse en el suelo, respirando con dificultad, esperando que sus cerebros volvieran a la normalidad. Y la batalla espiritual en la iglesia también mostró resultados. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.